Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Chufen se quedó atónito por un momento, y luego casi se rió a carcajadas, sintiéndose profundamente aliviado. Debes saber que este valor de atributo gratuito de 5 puntos vale 1,000 puntos samsara. Si lo cuentas, significa que Chufen obtuvo 12,000 puntos en una reencarnación, que es la ganancia más alta entre las tres mazmorras. Con un ingreso tan grande, no puede esperar para gastar mucho. Y con los brillantes rayos de luz cayendo del cielo, las cuatro figuras desaparecieron en el cielo estrellado. Al momento siguiente, la plaza de la reencarnación sonaría una tras otra, anunciando el fuerte regreso del equipo de Chufen. El reencarnador Sociedad Yuan, en el tercer piso de la Torre Samsara Silent Hill 1 recibió una evaluación de nivel S. La reencarnación Anan recibió una evaluación de nivel SS en Silent Hill 1 en el tercer piso de la Torre Samsara. Jianghia de Samsara recibió una calificación de SS en Silent Hill 1 en el tercer piso de la Torre Samsara. Las tres indicaciones consecutivas han causado sensación en la plaza Samsara, y un sonido rápido seguido, aún más hubo un trueno en el suelo. La reencarnación Rey Dragon completó la tarea perfectamente en Silent Hill 1 en el tercer piso de la Torre de Reencarnación, y recibió una evaluación de Super Dios de nivel SS. AUGE. El bombardeo casi indiscriminado de noticias del sistema tiene la sensación de dominar la pantalla, convirtiendo a Samsara Square en un ruidoso mercado de verduras, que infla la olla por completo. Mirando alrededor, puedes ver reencarnaciones aturdidas y fantasmales en todas partes. Entonces, maldita sea, es el Rey Dragon otra vez, la tercera evaluación 3S. Mi madre. Esto ya no está abierto. El problema es que sospecho que él es el administrador del sistema. Sin mencionar la calificación 3S, y los tres compañeros de equipo que también obtuvieron las calificaciones S y SS, ¿es este un puto humano? Es una figura humana. Maldita sea, esas dos reencarnaciones son tan afortunadas. Se unieron al Rey Dragon para jugar mazmorras. No sé cuántos puntos de reencarnación ganaron. Volvió al cuadro de reencarnación y actualizó la pantalla. Estoy agrio, soy esencia de limón y quiero abrazar mis muslos. Cuero del jefe del Rey Dragon. Anuncio que de ahora en adelante, este lugar se llamará Plaza del Rey Dragon. Toda la plaza de la reencarnación hubo un alboroto, y todos estaban discutiendo una hazaña tan impactante. Un equipo de cuatro personas tiene una clasificación 3S, dos clasificaciones 2S y una clasificación S al mismo tiempo, esta es la primera vez en la historia, y la noticia definitivamente es suficiente para causar una sensación global. Siguiendo al jefe del Rey Dragon para barrer la mazmorra, puedes al menos obtener una calificación de rango S si sobrevives. Este tipo de conjetura es aún más impactante. Tiene todo tipo de envidia y odio por los compañeros de equipo de Chufen. El muslo. Chufen vio una escena tan ruidosa en la plaza, pero solo sonrió y no reaccionó mucho. Pero por primera vez, se cepilló el cabello amarillo con una calificación de rango S, pero estaba muy emocionado. Era la primera vez que estaba en un centro de atención tan grande, y lo hizo extasiado, como si no supiera nada sobre su apellido. Al ver que Chufen estaba enojado y divertido, sacudió la cabeza fingiendo ser anticuado. Al igual que tú, ¿puedes obtener una calificación de 3S en cada turno? La reacción de Wang Mao es realmente humana. Esas reencarnaciones que lo rodeaban se estaban haciendo a un lado, preguntándose por qué el Rey Dragón podía obtener continuamente calificaciones de 3S y qué medios o accesorios especiales tenía. También querían obtener información importante sobre Silent Hill 1 de la boca de Wang Mao. Pero el grupo de Wang Mao parece estar con la boca abierta, pero también son gruesos y delgados. Su saliva volaba y seguía alardeando de lo heroico que había actuado, pero nunca se olvidó de aprovechar la oportunidad para halagarlo, dijo que Chufen era casi omnipotente y que todos estaban alborotados. El Rey Dragón tiene un físico especial como el de Alicia, y ganó telequínesis después de ser infectado con el virus T. Oh, Dios mío, no es de extrañar que sea tan poderoso, este es simplemente un gran dios, invencible entre los reencarnadores del mismo nivel, ¿verdad? Incluso Chufen se sorprendió cuando lo escuchó. ¿Cuándo obtuve el poder de la mente? ¿Por qué no lo sabía? En ese momento, el Rey Dragón giró la cabeza y miró hacia arriba, y la cabeza triangular voló una docena de metros con un golpe, y me quedé atónito. Juan Mao se volvió cada vez más enérgico, y su jactancia fue extraordinariamente escandalosa. Hay algunas reencarnaciones que no saben la verdad, pero aún así la creen y se asombran. Chufen se divirtió y no se molestó en interrumpir su actuación. Simplemente engañó a otros reencarnadores y ocultó sus verdaderas cartas y habilidades. A todos, soy el Rey Dragón. Aquí vendemos una guía completa del campamento de Sharon Silent Hill 1, quien tenga el precio más alto lo obtendrá. Después de quitar el escudo del mundo exterior, Chufen habló de inmediato. No solo él, sino que los tres compañeros de equipo también comenzaron a vender información, con la intención de ganar algo de dinero extra. En un instante, la multitud los abarrotó y hubo ruidosas voces humanas en todas partes. Algunas personas quedaron estupefactas en el acto y querían abofetearse a sí mismas. Joder, acabo de gastar 2000 puntos para comprar una estrategia de nivel S en manos de Ningguanlan, y ahora tengo la estrategia de nivel 3S de Dragon King. Chufen en realidad no tenía muchas expectativas sobre el precio de venta de esta información. Como esperaba, ya hay mucha información sobre Silent Hill 1 en el mercado, y está completa y detallada. Las reencarnaciones que venden inteligencia no son personas comunes, incluido Ning Turning Detail, excepto que no pudieron completar la tarea clave de cortar el césped y erradicar las raíces al principio, su desempeño también es perfecto. Ningguanlan vendió 2000 puntos por información de primera mano, y algunas personas vendieron información de segunda mano por 1500 para bajar el precio, ansiosos por vender. Bajo la maldita competencia del mercado, Chufen y otros finalmente vendieron la inteligencia por 1400 puntos. Aunque no es tan valioso como la estrategia única en Resident Evil 1, sigue siendo mucho dinero extra de todos modos. Después de todo, las recompensas ocultas de pasar con seguridad el canal láser y obtener la solución y los anticuerpos del virus T solo estaban disponibles para Chufen al principio. Y siempre que obtenga la información, puede obtener beneficios, y su valor es naturalmente extraordinario. Y este tipo de tarea de confrontación de facciones, incluso si obtienes la estrategia, ¿qué pasa si la obtienes? ¿Quién se atreve a decir que puede expulsar a todos los reencarnadores del campo enemigo y obtener este beneficio? Chufen ya había ganado mucho dinero en esta mazmorra, después de vender la información, no podía esperar para bloquear la percepción del mundo exterior y comenzó a consumir. Después de abrir el centro comercial Samsara, en la columna Intercambio por tiempo limitado en la parte superior, había dos artículos. Cuchillo carnicero con cabeza triangular, valorado en 1200 puntos. Tarjeta de reducción de enfriamiento, valorada en 2000 puntos. Es solo que el ícono y el texto de cuchillo de carnicero de cabeza triangular son. Todos grises, y debajo hay una línea de texto llamativo rojo, que le recuerda al reencarnador que él o ella tiene un permiso de nivel C de tercer nivel o superior. Antes de que puedan cambiar este artículo. En la página del centro comercial frente a Chufen, se mostró una cantidad asombrosa de puntos en la esquina inferior derecha. 12.968. Como de costumbre, gastó 2000 puntos para canjear por la tarjeta de reducción de enfriamiento y, después de usarla, se convirtió en una pequeña luz de estrella y se disipó. Chufen gastó otros 10.800 puntos a cambio de 54 atributos. Al asignar valores a los atributos, ver cómo aumentan rápidamente los atributos, la sensación de logro y orgullo es simplemente una especie de disfrute. Pronto, Chufen sintió un dolor ardiente en su brazo derecho. La letra en el centro de la pequeña torre fue distorsionada y transformada en una D roja. Reencarnación de rango D. Abre el panel de atributos, dijo Chufen en silencio en su corazón, y aparecieron atributos personales detallados frente a él. Nombre. Chufen. Nombre en clave de reencarnación. Rey Dragón. No. HXRC 95527. Fuerza. 48. Agilidad. 48. Espíritu. 48. Constitución. 48. Puntos de reencarnación. 168. Elementos vinculantes. Estrella negra del 4 de mayo, balas ilimitadas, 1, tarjeta de reinicio de rol de trama, 1, placa de chismes, 1, espada de moneda de cobre, 1, mochila, 1. Evaluación integral. D. Al ver un aumento tan rápido en la fuerza, Chufen dejó escapar un largo suspiro y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Una palabra, genial. ¿Qué es tan especial? No entiendo por qué Shuehie ha estado en la mazmorra durante dos o tres años, ¿o es un reencarnador de rango D tan arrogante? Chufen se tocó la barbilla y pensó maliciosamente, si Shuehie supiera que lo había alcanzado en solo un mes, ¿cómo se sentiría? Después de cerrar el panel de atributos, Wanmao no podía esperar para acercarse y dijo nervioso. Hermano mayor, gracias a ti esta vez. Planeo usar las ganancias de la venta de inteligencia para honrarte con 1400 puntos, ¿qué qué te parece? Digno de ser una sociedad mixta, es decir, ser un ser humano. Jiangu no solo es pelear y matar, sino también ser humano. Jiangxia no pudo evitar reírse. ¿Piedad filial? ¿Cómo haces que se parezca a tus padres? Anan frunció el ceño. Después de todo, ni ella ni Wanmao son compañeros de equipo del Rey Dragón. Ahora que Wanmao lo ha dicho, ¿cómo puede ser indiferente? ¿Aún quieres formar equipo con el Rey Dragón la próxima vez y seguir abrazando tus muslos? Pensando en esto, abrió la boca y dijo, yo también lo creo. Chu Feng se rió por un momento, aunque estaba muy conmovido por los 2800 puntos que surgieron, sacudió la cabeza y se negó. Olvídalo, tú los puntos son limitados. Si no puedes mantener tus atributos, ¿cómo puedes estar en el mundo de la reencarnación? Chu Feng preferiría que los dos mantuvieran sus puntos y fortalecieran sus respectivos atributos. Ser un buen amigo es segundo, la clave es que los dos han sido confiables en la mazmorra anterior, y son compañeros de equipo ideales en su mente. Si su fuerza no puede seguir el ritmo, y solo yo me vuelvo más fuerte, debería ser su niñera. Además, todos son compañeros de equipo que han muerto juntos y se enfrentarán en el futuro al peligroso y traicionero mundo de la reencarnación. Solo por esta fuerte amistad, Chu Feng se mostró reacio a exprimir sus puntos. Wang Mao y Anang se sorprendieron. Con tal actitud de Chu Feng, sin darse cuenta se ganó el gran afecto en los corazones de los dos. Estás con el hermano mayor correcto. El corazón de Wang Mao estaba hirviendo, sintiéndose como si estuviera en los días en que ingresó por primera vez a la sociedad y siguió al hermano Shan. Hermano, ¿te invito a comer? Es un hotel cerca de la plaza, ¿qué te parece? Sugirió Wang Mao. Chu Feng pensó que no había gastado dinero en la plaza Samsara, y que los cuatro podían reunirse, así que estuvo de acuerdo. El hotel Reincarnation es magnífico, y todo tipo de comida y vino se pueden producir de la nada con solo gastar puntos. Era la primera vez que los cuatro venían a este tipo de lugar, y se sintieron bastante nuevos por un tiempo. En el salón privado del hotel, la mesa está llena de manjares variados. Cangrejo real, bogavante, gamba peonía, gamba sambo, arroz con aleta de tiburón. También hay todo tipo de vinos caros y ridículamente caros de bluesé a estar, que la fite de 82 años, la fite romaneé con ti de 92 años, wuliang y emoutai en 2010, pero... Este festín de lujo costó 200 puntos. El ambiente del banquete también fue bueno, y todos empujaron las copas para variar. Especialmente el grupo de Wang Mao es un conversador, y pronto la atmósfera se calentó. Al principio, cuando el sistema me pidió que interpretara a Sharon, me negué de corazón. Al hablar sobre el tema de interpretar el papel al azar, Chu Feng tomó un sorbo del rico y fragante romaneé con ti, y dijo con una sonrisa. ¿Qué pasa después? Jianjia le agregó vino tinto y sonrió. Pero la protección de la arcalesa, es demasiado fragante, bromeó Chu Feng, lo que provocó que la habitación privada se llenara de risas felices. Antes de que se dieran cuenta, los cuatro charlaron sobre asuntos del mundo real. Aunque estaban algo aprensivos, todos revelaron algunas noticias irrelevantes. Wang Mao es un gánster, Jianjia es un estudiante, no es sorprendente. Por el contrario, cuando An-An abrió la boca, la gente quedó impresionada. Soy un asesino. No es de extrañar. Chu Feng se dio cuenta de repente y finalmente entendió por qué tiene habilidades tan excelentes y por qué tiene una actitud tan tranquila. Ante el peligro. Increíble, escóndelo. Vamos, toca uno. Elogió Wang Mao y abrió la boca, queriendo tomar una taza con An-An. Inesperadamente, este último no prestó atención en absoluto, por lo que sólo pudo reírse vergonzosamente y dejar la taza en su lugar. No es nada serio, An-An bajó la cabeza y cortó el bistec en el plato, con la voz un poco baja, hay demasiadas reencarnaciones en estos días y no estoy calificada para conectarme con muchas tareas. Compañeros en la organización, sólo yo puedo ocupar el tercer lugar. El maestro me ha cultivado durante tantos años, y no sé cuándo podré satisfacerlo. Wang Mao suspiró. Parece que no eres muy bueno en esta industria, dijo Chu Feng pensativo. Pregunto. Entonces, ¿sólo reconoces el dinero y no a las personas? Mientras el dinero sea suficiente, ¿alguien será asesinado? No necesariamente. An-An se metió el bistec en la boca. Con un tenedor, masticó y dijo. ¿Qué tomar? La tarea también es mi propia libertad, así que no quiero asumir la tarea de matar a personas inocentes. ¿Sigues prestando atención a la ética profesional? An-An lo miró y dijo con una mueca. Mi padre lo era en esos días. Fue asesinado, y nunca hizo nada malo en su vida. Fue asesinado sólo porque no lo hizo. Quiero unir fuerzas con otros, ¿entiendes? Mi objetivo a largo plazo en este negocio es superar a esa persona, y luego, un brillo severo brilló en sus ojos, y cortó el plato con un clic, mátalo. Cuando. An-An mencionó un tema tan pesado, la atmósfera de repente se volvió un poco fría. No es fácil, Wang Mao también contuvo su balbuceo habitual y suspiró. También creo que algún día podré volverme más fuerte y vengar al hermano Shan. Sé que es imposible, pero no puedo tragarlo. Este tono. Recordó esa noche cuando el cielo estaba lleno de nieve y nieve, cargando a su hermana que fue expulsada del hospital en su espalda, llorando amargamente mientras caminaba y arrodillándose frente a la puerta del hermano Shan. El desesperado Wang Mao solo puede depositar su última esperanza en el hermano mayor que acaba de reconocer. Li Ji-san extendió su mano y lo levantó de la nieve. Incluso lo sacó del atolladero de la desesperación. Nadie podría haber imaginado que Li Ji-san le prestaría 500.000 yuanes al gánster de fondo. Y la respuesta de Li Ji-san fue muy simple. Este niño se atreve a pelear y es lo suficientemente real. Ergou me dijo que si este niño no lo hubiera bloqueado, habría ido a ver a Lord Yama. Trata al hermano que es leal. Después de que el hombre envió a la hermana de Wang Mao al hospital, también le entregó un cigarrillo al halagado Wang Mao y lo consoló con una sonrisa, diciendo que el médico aquí es una mierda, solo relájate y listo. Ya sea que lo hiciera deliberadamente para que otros hermanos lo vieran o sobornar los corazones de las personas, o si fue para apreciar sinceramente a este pequeño bastardo, en una palabra, me conmovió tanto que Wang Mao estuviera en un lío. Li Ji-san también le dio unas palmaditas en el hombro a Wang Mao y dijo algo que fue suficiente para hacer hervir la sangre del joven. En ese momento, Wang Mao estaba realmente apasionado y sintió que valía la pena morir por él. En secreto, decidió que incluso si tomaba esta vida, pagaría la amabilidad de Li Ji-san. Es una pena que el gran hermano muriera antes de que Wang Mao pudiera devolver esta gran bondad. Murió a manos de Tang Mingyu, el jefe de Killing Hall. Mirando a Wang Mao, que estaba distraído y parecía estar pensando en algo, Chu-fen suspiró por dentro. Maldita sea. Wang Mao de repente volvió en sí y dijo un poco avergonzado. Mírame, ¿de qué estás hablando? Vamos, hermano mayor, toma un trago. ¿Lo encontraste? Jianjia pareció haber pensado en algo y dijo. La división del campamento de mazmorras, parece estar relacionada con la reencarnación de la persona. El corazón de Chu-fen se conmovió, y después de que ella le recordó, también se dio cuenta de este problema. Hanmeime y Li-wa, dos personas simplemente viciosas e insidiosas, no son dignos de ser llamados seres humanos. El pequeño Taime y los demás tampoco son buenos, nunca pensaron en resolver pacíficamente el conflicto entre los campamentos, por lo que no pueden esperar para matarlos a todos. Mi amiga ha dicho antes que las mazmorras de confrontación que ha experimentado son intuitivamente buenas y malas. A menos que se forme un equipo de antemano, las personas buenas deben estar del lado de los decentes y las personas malas deben estar del lado del villano. Al principio pensé que era demasiado increíble, incluso si es un sistema, es posible que no pueda dividir el bien y el mal con tanta precisión, ¿verdad? Pero después de estas dos mazmorras de confrontación, creo que esto no es un accidente, pero una ley potencialmente inevitable. Ji-an Ji-ashí masticó la carne de langosta bañada en salsa de ajo y chile y dijo con seriedad. Chu-fen frunció el ceño levemente y luego asintió con aprobación. Si este es el caso, debemos reconsiderar y ser cautelosos al negociar con el campo enemigo en el futuro. Si todos son un grupo de tipos viciosos, entonces no podemos creerlo. An-an-en. Con un sonido, Wang Mao gritó. Entonces la próxima vez, lo haré primero y me desharé de esos bastardos primero. Chu-fen sacudió la cabeza con diversión y luego presentó una solicitud. Para formar un equipo, permitiendo que las dos personas se unieran al equipo para discutir la próxima reencarnación. La primera es que todos deben usar la tarjeta de reducción de tiempo de reutilización para asegurarse de poder ingresar juntos a la mazmorra después de 10 días. An-an estuvo de acuerdo sin dudarlo. Aunque Wang Mao estaba un poco herido, para abrazar al jefe de Chu-fen, todavía estaba de acuerdo con sus dientes. Después de que todos usaron la tarjeta de reducción de Samsara, después de una discusión, todos decidieron jugar juntos el mundo de Lush y Aofen Legend, Before and After the Showdown en 10 días. La idea de Chu-fen es muy simple, si quiero convertirme en Ximen Chuixue, con fuerza interna, poder de la luz y un manejo de la espada sin igual, ¿no puede despegar? No solo eso, nadie ha completado la tarea oculta de esta mazmorra hasta el momento, y podría ser posible ganar todo el primer pase. Los cuatro se llevaron bien, pero después de un poco de vacilación, Jianjia finalmente dijo, Tengo dos amigos, y en ese momento pude despejar la mazmorra en el cuarto piso de la torre de la reencarnación. Si no lo haces mente, o los llamaré juntos, ¿formaremos un equipo temporalmente? An-an y Wang Mao miraron a Chu-fen con expresiones indiferentes. Obviamente, fue su decisión la que jugó un papel clave. Chu-fen dudó por un momento, pero aún así estuvo de acuerdo. Está bien. Pero lo diré primero, solo jugaré mazmorras con ellos una vez. A menos que se desempeñen excepcionalmente bien, no consideraré dejarlos realmente unirse al equipo. La leyenda de Lush y Aofen. Antes y después de la batalla es una mazmorra de confrontación, con un grupo fijo de siete. Luego tiré del primo, solo lleno. Jianjia sonrió, levantó su copa y chocó con Chu-fen. Ding. Después de tres rondas de vino y cinco sabores de comida, Chu-fen se despidió de los tres y regresó al mundo real. Mirando la hora en el teléfono, ya eran las 22, 54 de la noche. Después de experimentar tantas peleas emocionantes, solo quería descansar bien. Pero antes de eso, hay una cosa más que hacer. Chu-fen llamó a su primo y pronto escuchó la voz emocionada de Chu-yo al otro lado del teléfono. Primo, ¿lo has oído? Dragon King una vez más obtuvo una calificación de 3S, y sus compañeros de equipo son ambos de 2S. Un S-rank, internet se está volviendo loco ahora. Chu-fen se sorprendió por sus oídos, e impotente llevó el teléfono un poco más lejos. ¿En cuanto a eso? ¿Por qué no? Chu-yo presionó en voz baja insatisfecho forzado, ¿No no te sientes sorprendida? Estoy tan emocionada, no reaccionas en absoluto, me da vergüenza. ¿Cómo puedo reaccionar? Ya me acostumbré. Chu-fen se rió por un momento y cambió de tema. Por cierto, si no recuerdo mal, podrás jugar en el cuarto piso de la torre de la reencarnación en 10 días, ¿verdad? Los dos hermanos y hermanas mencionaron esto por teléfono, y él todavía lo recordaba claramente. Así es, Chu-yo estaba un poco desconcertada, ¿por qué preguntas esto? Chu-fen no respondió, sino que preguntó, ¿Cuál es tu nombre en clave de reencarnación? Chu-yo estaba aún más desconcertada, pero no lo estaba. Preparado para él. Dijo casualmente. Kyu-yue y U-ton. Chu-fen escribió en secreto su nombre en clave, y luego dijo. Luego, a las 11 en punto de la noche del 10 de septiembre, cuando vayas a la plaza Samsara, hay un gran jefe que quiere mostrarte el libro. Al otro lado del teléfono, Chu-yo se quedó atónita por un momento, y luego preguntó extrañamente. ¿Qué otro tipo grande conoces? ¿Qué soy? ¿Te ves? ¿Abajo en mí así? Vale, pequeña, ¿no te sorprenderá tanto que se te caiga a la mandíbula hasta el suelo? Chu-yo dijo atentamente. Primo, ¿no le vendiste mis noticias a una anciana, verdad? ¿Es como llevarme a una copia y luego querer hacerme algo? ¿No? Dijo Chu-fen enojado. Se rió y reganó. Haz tu sueño de primavera y otoño, ¿crees que eres una especie de mujer hermosa y que hay cosas tan buenas esperándote? De todos modos, deberías entrar en la plaza Samsara cuando llegue el momento, ¿recuerdas? Oh. Chu-yo susurró con fuerza. Si me mientes, lloraré en tu escuela, fingiendo ser una víctima inocente y diciendo que eres irresponsable por agrandar mi estómago. La gente de Chu-fen estaba estupefacta. ¿Eres el diablo? Te ruego que seas un ser humano, ¿puedo escuchar lo que dices como un humano? Dijo Chu-fen impotente. Es decir, esta chica no está a su lado, de lo contrario definitivamente le pellizcará la cara. Al otro lado del teléfono, la risa feliz de Chu-yo era tan nítida como una campana de plata. Chu-fen era demasiado perezoso para conocerla en general y cambió de tema. Por cierto, ¿hay alguna forma de ganar dinero rápido recientemente? Chu-yo dijo casualmente. Sí, pero desafortunadamente no puedes hacerlo. Escuchémoslo, insto Chu-fen. Distrito de Kingba y Hian, hay un boxeo negro en el subsuelo de Evernigd Entertainment City. Escuché que es muy peligroso. Pero al menos un reencarnador de rango puede participar. No es asunto tuyo. Chu-yo en el otro extremo del teléfono estaba tirado en la cama con un cuaderno sobre la colcha. La computadora reprodujo la película Blue Sea Star. El corazón de Chu-fen se conmovió, y después de recibir la noticia que quería, dijo directamente. Está bien, entonces vete a la cama temprano, colgaré primero. Película. Chu-yo sonrió. Dijo. Chu-fen se rió con ella, luego colgó el teléfono y fue a lavarse, y pronto se durmió. A la mañana siguiente. Cuando Chu-fen regresó a la escuela, escuchó discusiones acaloradas sobre él nuevamente. Más precisamente, debería tratarse de su chaleco Rey Dragón. Además, incluso las tres reencarnaciones de Hian Hia, Anan y Sociedad y Uwange también se han convertido en objeto de acaloradas discusiones. Para los tres compañeros de equipo de Chu-fen, la mayoría de la gente siente bastante envidia. Algunas personas están amargadas y dicen que no es gran cosa que estas tres personas obtengan una calificación de alto nivel, es solo la luz del Rey Dragón. Chu-fen en realidad no estuvo de acuerdo con estas palabras, después de todo, eran un equipo. Aunque los aportes realizados varían en tamaño, todos son indispensables y han desempeñado sus respectivos roles. Pero solo escuchó casualmente y no expresó opiniones contrarias a los demás. Eso se llama no tener nada que hacer cuando estás lleno. Cuando Chu-fen llegó al salón de clases, fue similar a la escena después de que rozó la mazmorra dos veces antes, todo el salón estaba ruidoso y estaban discutiendo la asombrosa hazaña del Rey Dragón liderando a sus compañeros de equipo. Como se esperaba. Chu-fen estaba acostumbrado, así que se sentó junto a Long-Jung-Sue. Pequeño Chu. Mientras hablaba Long-Jung-Sue, Chu-fen interrumpió a regañadientes con una velocidad de habla muy rápida. Ya veo, el Rey Dragón tiene una calificación de 3S nuevamente. Sus tres compañeros de equipo también tienen una calificación de 3S. Uno de rango S y dos dobles. Rango S, hum, es muy bueno. Long-Jung-Sue estaba atónito, parpadeó y estaba un poco confundido. ¿Cómo sabes lo que quiero decir? Chu-fen escupió divertido. Entonces, ¿no es todo ambiente de clase aquí? Long-Jung-Sue se rió y dijo lo mismo. Pero pronto dejó de reírse. Porque Shue-hye y Wu Xiaomei, dos tipos molestos, ya habían entrado al salón de clases. Xiaomei. Preguntó una compañera de clase emocionada cuando la vio. Escuché que vas a hacer mazmorras con el Rey Dragón, ¿es eso cierto? Con su voz, Wu Xiaomei se convirtió instantáneamente en los ojos de toda la clase. Muchas personas también están haciendo preguntas. WTF? Chu-fen se quedó atónito en el acto, cuando diablos dije que la llevaría a la mazmorra. Pensando que Tianjia dijo que traería a dos amigos a la mazmorra, su expresión de repente se volvió extraordinariamente maravillosa. Mierda, ¿no es tan casual? ¿Es cierto que no es que los enemigos no se juntan? Wu Xiaomei mostró una sonrisa incómoda y dijo con bastante complacencia. Por supuesto que es verdad. De repente, toda la clase estalló en un alboroto, lanzando miradas de envidia. Dios mío, ella realmente puede hacer mazmorras con el jefe del Rey Dragón. Hermana Meimei, ¿está muy familiarizada con el Rey Dragón? Xiaomei ha publicado esta vez, al menos es una evaluación de rango S, ¿verdad? Chu-fen escuchó las voces a su alrededor, y su expresión se volvió cada vez más extraña. Tranquilo, tranquilo, se frotó las sienes, reprendiéndose a sí mismo en secreto. ¿Cómo saben que ella va a hacer la mazmorra con el Rey Dragón? Preguntó Long Junxue a sus compañeros de clase con el rostro rígido. Lo publicó en el grupo de clase. Bai Lu Wei, Wu Xiaomei y Liu Wei de nuestro departamento, los tres son miembros del Club Samsara, y rozarán Lu Xiaofen Legendre for an after the battle con el dragón. Rey. Copia. El compañero de clase masculino respondió impotente. El corazón de Chu-fen saltó. Liu Wei es obviamente un nombre de hombre, así que, Bai Lu Wei, que ha sido famoso en la academia durante mucho tiempo, es Jianjia. Jianjia Kang Kang, Bai Lu Wei Swan, Jianjia, Bai Lu Wei, pensando en esto, Chu-fen se quedó sin palabras por un momento, pensando para sí mismo, ¿por qué no lo pensé de esta manera antes? Entonces, Jianjia y yo estamos bastante relacionados. Pensó extrañamente en su corazón. El rey dragón es realmente ciego, ¿cómo puedes reunir a este tipo de personas en la mazmorra? Dijo Long Junxue con cierto resentimiento. Chu-fen parecía avergonzado, pensando que no sabía que estaría Wu Xiaomei. ¿Por qué, envidia, celos y odio? Wu Xiaomei se acercó y dijo con desdén. ¿Estás familiarizado con el rey dragón? Preguntó Chu-fen con una sonrisa burlona. Una mirada poco natural cruzó el rostro de Wu Xiaomei, pero luego se burló. Por supuesto. Bai Lu Wei nos presentó para conocernos, y cenamos juntos en el Hotel Samsara anoche. Chu-fen casi se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes? La cara de Wu Xiaomei era fea y se sentía algo culpable, preguntándose si estaba alardeando. Recuerdo cosas felices, bromeó Chu-fen. Wu Xiaomei estaba a punto de burlarse cuando el maestro pisó el timbre y entró. Luego se burló, miró ferozmente a Chu-fen y se puso de pie en medio del levántate del líder del escuadrón. Durante la clase, Chu-fen estaba distraído, pensando si Wu Xiaomei debería ser expulsado del equipo, pero luego rechazó la idea. Después de todo, este tipo de solicitud e irrazonable es demasiado abrupta y lastima la cara de Jianjia. Olvídalo. Cuando llegue al mundo de la reencarnación, ¿no me dejará pellizcarlo y aplanarlo? Chu-fen lo pensó y de repente reveló una sonrisa juguetona. Al ver la insatisfacción de Wu Xiaomei durante mucho tiempo, ahora es el momento de darle una lección, ¿por qué no hacerlo? Después de una clase, camino al laboratorio, muchos estudiantes rodearon a Wu Xiaomei como estrella sosteniendo la luna. Todos sintieron que Wu Xiaomei definitivamente se convertiría en una potencia de reencarnación al seguir al rey dragón para rozar la mazmorra en el futuro. Al ver esta escena, Chu-fen sacudió la cabeza con diversión. Pero después de ver un pabellón, sus pasos se detuvieron. Una hermosa niña con un vestido blanco estaba sentada frente a otra niña heroica, jugando Go. El que lleva el vestido es Bai Luwei y también Jianjia. Y en este momento, Chu-fen también sabía quién era el amigo que ella mencionaba a menudo y que poseía grandes poderes. Presidente de la reencarnación. Un hombre fuerte que rivaliza con Ningguanlan en la corte. Yé Yunxiao. Bai Luwei se puso un maquillaje ligero simple y elegante, con cejas oscuras, labios de cereza rosa y una nariz alta y recta. La piel clara estaba ligeramente sonrojada, luciendo más rosada y saludable, llena de belleza juvenil. El rostro blanco y terso es como un huevo recién pelado, y en la piel fina se puede ver incluso el rojo carmín de los capilares de seda. Debajo del vestido y falda corta, unas medias traslúcidas color carne perfilan la esbelta y perfecta curva de la pantorrilla, pisando un par de pequeños zapatos de cuero estilo colleje británico. Solo mirándolo, Chu-fen suspiró sorprendido, resultó que la inocencia y la sensualidad realmente se pueden combinar perfectamente en una sola persona. Efectivamente es una flor. Long-Hung-Sue caminó hacia adelante y notó que Chu-fen no lo estaba siguiendo. Giró la cabeza y miró confundido, luego dijo con impotencia. No lo mires, no nos importa mirar a este tipo de diosa nuevamente. Chu-fen le sonrió. ¿Importa? Dormíamos juntas en la misma cama, ¿y? Ella tomó la iniciativa de tomarme la mano, ¿qué dices? Aunque lo pensó en su corazón, sonrió sin decirle una palabra y fue al laboratorio con Long-Hung-Sue. Al final de la clase del día, hice una llamada telefónica a casa y mentí que iría a la biblioteca a prepararme para el examen de esta noche, así que no fui a casa. Long-Hung-Lan no pensó en nada más, por lo que le dijo a Chu-fen que no se cansara demasiado, que prestara atención al descanso, que comiera bien en la escuela e incluso que le preocupara si la colcha de su dormitorio sería demasiado delgada. Al escuchar su divagación, Chu-fen no se sintió impaciente en absoluto, en cambio, una sonrisa apareció en la comisura de su boca y su corazón se calentó. Al menos en la vida anterior, este tipo de cuidado de su madre, nunca lo había sentido. Después de la escuela por la tarde, Chu-fen y Long-Hung-Sue comieron juntos en el cuarto piso de la cafetería de la escuela. Long-Hung-Sue dijo que era raro para él tener una cena en la escuela, por lo que insistió en tratar a los invitados e incluso compró un trozo de yogur frito para él y Chu-fen después de la comida. El yogur se fríe en un bloque sólido, y hay alimentos como pasas y nueces en el punto tiene un rico aroma y rico sabor. Las cosas en la cafetería de la escuela siempre han sido tan baratas y buenas. Chu-fen rechazó la propuesta de ir a la biblioteca para prepararse para el examen, diciendo que tenía algo que hacer, por lo que dejó la escuela en paz. Con una gabardina negra y una máscara quirúrgica, fue a la estación de metro y fue al casino Evernigut en el distrito de Qingbaixian. Después de salir del metro, Chu-fen pidió que lo llevarán. Fuera de la ventana, había mucho tráfico, luces de neón y una vertiginosa variedad de edificios de gran altura, lo que lo hizo suspirar por dentro. Esta estrella de mar azul, es demasiado parecida a la Tierra. Long-Hung corresponde a Chengdu en la Tierra, e incluso la planificación a nivel de distrito administrativo tiene el mismo nombre. Incluso los continentes, territorios, océanos y áreas terrestres en el mapa global son exactamente iguales. Chu-fen siente que es poco probable que esto sea una coincidencia, y debería haber alguna razón por la que él no lo sepa. Justo en medio de tales pensamientos volando, este vid ha llegado a su destino. Chu-fen salió del automóvil después de confirmar el pago en su teléfono móvil y vio la bulliciosa ciudad de entretenimiento frente a él. Incluso si no has entrado, puedes escuchar la música del DJ con un ritmo fuerte y los gritos y silbidos emocionados de hombres y mujeres, como una fiesta de carnaval. Esta es la primera vez que viene a este tipo de ocasión, y si bien siente curiosidad por todo, también se siente algo incómodo. Chu-fen entró y miró a su alrededor, y descubrió que el primer piso era un bar. Las luces parpadeaban psicodélicamente y bellezas a la moda con cabello teñido de púrpura tocaban discos en el escenario. Incluso hay chicas más guapas y bien vestidas que bailan alrededor de palos de acero, que son extremadamente calientes. En la pista de baile, todos los hombres y mujeres estaban emocionados bajo la influencia del alcohol. Chico guapo, ¿qué te gustaría beber? Una camarera con tachuelas en los labios limpió la barra y le preguntó a Chu-fen. Estoy aquí para pelear, Chu-fen bajó la voz. El cantinero se quedó atónito por un momento, se levantó las mangas y no vio el nivel de Samsara, por lo que se burló con desdén. Los puños negros subterráneos no son para todos, eres un joven que ni siquiera tiene el nivel de Samsara, no es digno de... Su voz se interrumpió abruptamente. Debido al antebrazo de Chu-fen, hubo una tenue luz de sangre que se condensó en una letra de... Chico guapo, lo has descubierto. Pelear boxeo negro significa ganar dinero quitándote la vida, y mucho menos ser golpeado hasta la muerte. Incluso si te golpean hasta la muerte, nadie será responsable, recordó el cantinero. Lo sé, Chu-fen sonrió levemente. El cantinero lo miró profundamente, luego se volvió hacia un cantinero y le dijo. Xiao Wu, echa un vistazo a la barra, lo llevaré a jugar. Después de que el cantinero respondió, el cantinero llevó a Chu-fen a una habitación en la esquina y bajó los escalones. Después de abrir la puerta en el piso del sótano, Chu-fen escuchó un estallido de rugidos y gritos llenos de hormonas masculinas y quedó profundamente conmocionado por la escena frente a él. En el sótano extremadamente abierto, hay un anillo en el centro rodeado de malla de acero, como una jaula de bestias. Dos hombres musculosos con F en los brazos están luchando duro. No hay reglas, solo la más pura brutalidad, violencia y derramamiento de sangre. El hombre musculoso con pantalones cortos negros golpeó las mejillas de su oponente con tanta fuerza que se estrelló contra el alambre de púas sin decirle una palabra y escupió una bocanada de sangre. Se rompieron dos dientes. Pero al ver una escena tan cruel, la audiencia sentada alrededor estaba aún más emocionada. Buena pelea. Ja ja ja, ha puesto 50,000 por el perro negro, y estoy seguro de obtener una ganancia. El lobo blanco del caballo de hierba y barro, defiéndeme. Mátalo. Los que montan el caballo, no le des una oportunidad al lobo blanco. El cantinero parecía tan acostumbrado a este tipo de escena que ni siquiera se molestó en parpadear. Miró a Chufen, que todavía estaba en estado de shock, y dijo con indiferencia. Ven conmigo y mira cómo el hermano Lon lo arregla contigo. Solo entonces, Chufen se dio la vuelta, sí, y la siguió. Último piso del auditorio. Hermano Lon, hay un recién llegado que quiere golpear, el cantinero se inclinó respetuosamente y le susurró al hombre de una pulgada de cabeza en el medio. El hermano Lon giró la cabeza para mirar el brazo de Chufen, luego giró la cabeza para mirar la arena y dijo con indiferencia. La reencarnación de Rangode ganará la primera bonificación de 20,000. Si hay una rache ganadora después de eso, un adicional se agregarán 20,000 para cada juego. La bonificación se puede superponer hasta 100,000 en una sola partida, ¿entiendes? El corazón de Chufen dio un vuelco, pensando que no era de extrañar que tantas personas estuvieran dispuestas a correr riesgos para luchar, y el dinero llegó lo suficientemente rápido. Entendido, hermano Lon, dijo solemnemente. Sí, el hermano Lon exhaló una bocanada de humo y lo pellizcó con fuerza en el pecho de la camarera, lo que provocó que esta última soltara un grito coqueto, fingiendo ser tímido y molesto. Hermano Lon, estás muerto. Hermano Lon jaja con una sonrisa, al ver que el combate en la arena se había calmado, el boxeador cuyo pseudónimo era Lobo Blanco ya había reconocido la derrota en el último aliento y le dijo a Chufen, si piensas en un nombre en clave, será ser conveniente para que otros apuesten. Chufen también era demasiado perezoso para molestarse. Simplemente eligió un nombre en clave. Loco. Alguien ha usado este nombre, el hermano Lon frunció el ceño, olvídalo, te daré un nombre en clave, llamémoslo rey. Chufen se quedó estupefacto por un momento, pensando que tengo que llevarme bien con este nombre en clave. Que pretende ser una X. Aunque se quejaba tanto en su corazón, todavía decía Umi no se molestaba con esos detalles. Todos. Dijo el hermano Lon en voz alta, silenciando inmediatamente el ruidoso auditorio y mirando a los ojos. Este es nuestro nuevo boxeador, King. Luego, arreglaré que pelee con la cara fantasma que también es un reencarnador de rango de Puedes hacer tus apuestas ahora, la voz del hermano Lon cayó y la audiencia inmediatamente estalló en llamas. Discutiendo cómo hacer una apuesta. Definitivamente elige la cara de fantasma. La cara de fantasma ha ganado dos juegos, y el poder duro está ahí. Es decir, ¿cómo puede este chico nuevo vencer a la cara de fantasma? Nadie puede averiguar el número de sus formas, ¿quién sabe si es un caballo oscuro? Pronto, algunos de los subordinados del hermano Lon estaban a cargo de la aldea, y contaron a todos los apostadores y la cantidad, y llegaron a las probabilidades finales. Si Ghostface gana, apuesta 1 pierde 2. Si Chufen gana, apuesta 1 pierde 3. Obviamente, la mayoría de los que apoyan la cara fantasma, lo que conduce a unas probabilidades de premio desequilibradas. Recuerde, no hay demasiadas reglas aquí, el hermano Lon miró al recién llegado Chufen y le recordó. Excepto que no puede usar armas y usar armaduras, puede usar todos los medios a su disposición. Cuanto más brillante la pelea, mejor. Chufen su corazón se movió, y luego respondió. Cara de fantasma, corre hacia Lao Tzu y mata a esa pluma obstinada. Su majestad, le ha puesto 100,000 yuanes, no defraude a Lao Tzu. En medio de los gritos salvajes, Chufen caminó hasta el borde del ring y se quitó el cortavientos de su cuerpo, revelando una ropa de luz negra pura. En el lado opuesto de él hay un joven que lleva una máscara de fantasma. Estaba desnudo y solo vestía pantalones cortos debajo, era bien proporcionado y esbelto, pero tenía líneas musculares claramente visibles. La sangrienta letra D en su brazo también demuestra que no debe ser subestimado. Bangdan, un hombre fuerte abrió la puerta hecha de alambre de púas, miró a Chufen e inclinó la cabeza hacia la arena del oponente, indicándole que se apresurara a entrar. Para ser honesto, Chufen se sintió un poco nervioso en su corazón, como si hubiera encerrado a una bestia en una jaula. Quizás, la lucha entre bestias llenas de ferocidad y salvajismo primitivo es el sentimiento que los organizadores quieren crear. Chufen contuvo todos sus pensamientos, respiró hondo y subió al ring. Justo después de que él y la cara fantasma entrarán en la arena cerrada, había una chica que vestía solo un corsé con tirantes y un forro interior de pie frente a la arena, sosteniendo un cartel para mostrarlo en todas las direcciones. Luego sopló el silbato en su boca, anunciando el comienzo de P.K. La cara del fantasma repentinamente estalló en llamas, colocando el centro de gravedad extremadamente bajo y cayendo en picado como un guepardo. Y el disparo es extremadamente insidioso, y es un medio de inferioridad. Mono robando melocotones. ¿Dónde está esta escena que se puede ver en un combate normal? Los ojos de Chufen se entrecerraron, su respuesta fue extremadamente rápida y de repente agarró su muñeca. ¡Ban van van! Las figuras de los dos se entrelazaron rápidamente, usando sus puños y pies juntos, haciendo una serie de sonidos apagados. La cara fantasma no tiene reservas, y los trucos son feroces y mortales. ¿Qué tipo de pelea es esta? Claramente quería matar gente. Sin embargo, sus métodos viciosos y viciosos han ganado el aplauso de toda la sala y muchas personas aplauden. Chufen estaba conmocionado y enojado, pero afortunadamente, era ágil y tenía habilidades de lucha extraordinarias. Doble el brazo y gira el codo para bloquear, o flanquee la muñeca de la cara fantasma, o pelee con los puños, para resolver los ataques de tormenta del oponente uno tras otro. La velocidad de los dos era demasiado rápida, como si el aire se rompiera, y un viento agudo y hormigueante silbaba. Los que hicieron apuestas estaban nerviosos, pero el público que no apostó sintió que era muy emocionante y agradable de ver. Bajo tal colisión, los brazos de Chufen y Ghostface estaban entumecidos, y chocaron entre sí varias veces. Hubo un dolor desgarrado en los pulmones entre las respiraciones, lo que hizo que la respiración sonara extremadamente ronca, como un ventilador desgastado. Ghost Mian tiene algunas habilidades y parece ser un poco mejor que Chufen en términos de atributos. Pero desafortunadamente, Chufen tiene las habilidades heredadas de Matthew Addison. Bang, aprovechó la oportunidad y golpeó la rodilla con una poderosa patada de Muay Thai, golpeando la parte superior del abdomen de la cara fantasma. Chufen es estudiante de medicina y tiene una muy buena comprensión de la estructura del cuerpo humano. Las terminaciones nerviosas peritoneales en la capa parietal abdominal superior del cuerpo humano son ricas y sensibles, y el dolor será insoportable cuando se golpee con fuerza. El hígado, el bazo, el riñón y otros órganos del abdomen se rompen y sangran, lo que puede provocar la muerte del oponente en poco tiempo. A pesar de que Chufen había restringido su fuerza, la cara fantasma todavía estaba golpeada, gritaba y se tambaleaba hacia atrás. Otuch. Su estómago sintió un dolor agudo como un espasmo, y escupió una bocanada de jugos digestivos mezclados con residuos de comida en el dolor de su rostro. Chufen aprovechó la oportunidad para intimidarlo, y con un bang lo pateó y salió volando, golpeando golpeando la red de alambre de púas, haciendo que toda la superficie de la red vibre. Crack. Los ojos de Chufen eran severos, y pisó el pecho de Ghostface, causando sensación al instante en la audiencia. El rostro del fantasma puso los ojos en blanco y pareció desmayarse por el dolor. Chufen sintió vagamente que algo andaba mal, y frunció el ceño, y la chica que sostenía el cartel ya se había puesto de pie. Anunciaré que el ganador es. Pero en este momento, la cara fantasma que Chufen pisó de repente abrió sus ojos, y dobló sus dedos en garras de manera extremadamente siniestra, agarrando entre las piernas de Chufen. En lo que respecta a la fuerza de agarre de un reencarnador de rango D, si el ataque furtivo tiene éxito, ¿es necesario aplastar ambos huevos? Hubo un alboroto instantáneo en la audiencia, y algunas personas incluso se pusieron de pie en estado de shock. La cara fantasma no se desmayó, pero jugó una mala pasada. Las pupilas de Chufen se encogieron y comenzó a sudar frío, al mismo tiempo que estaba completamente enojado por su comportamiento vicioso e insidioso. ¡Bang! Pisó la mano de la cara fantasma en el suelo de la arena con un pie, y había un toque de ferocidad en sus ojos, y torció los pies con fuerza. La sensación de retroalimentación proveniente de sus pies hizo que Chufen se sintiera feliz y dejó escapar un mal aliento. En algunas explosiones, la falange de la cara fantasma fue aplastada y los gritos gritaron como un cerdo. Pero Chufen no sintió pena por él en absoluto. Si no hubiera tenido piedad, un golpe en la rodilla hubiera puesto su vida en peligro. Pero él no sabía qué hacer, e incluso quería exprimir sus propios huevos. Los de su abuela, era insoportable e insoportable. Ningún hombre puede tomar este aliento. Aprovechando la pérdida de resistencia de la cara fantasma debido al dolor, Chufen apretó su cabeza y se estrelló contra la malla de alambre. ¡Bang! 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 En el sonido del impacto, la cara del fantasma gritaba continuamente, y la cara estaba cubierta con heridas cortadas por cables de acero, goteando sangre. El silencio mortal en la audiencia se sorprendió por las acciones violentas y feroces de Chufen. Después de un breve periodo de silencio sepulcral, hubo un rugido de ruido de la audiencia, que estaba muy animado. Maldita sea, ¿este niño es tan feroz? ¿Le ha dado la vuelta a la cara del fantasma? Ja ja ja, ¿de qué estoy hablando? No conoces los detalles del recién llegado, tal vez sea un caballo oscuro. Nima, pérdida de sangre. Ah, ha puesto a la cara de fantasma 100,000. ¡Qué demonios! Y en medio de una voz tan fuerte, la cara de fantasma finalmente se derrumbó. Admito la derrota. Admito la derrota. Chufen soltó su mano y lo mató como un hombre muerto lanzándolo al suelo como un perro, respirando y sintió una inquietud inexplicable en todo su cuerpo, como si su sangre estuviera hirviendo. El rey gana. Aunque el proceso fue bastante accidentado, la chica del cartel gritó esta frase. Los subordinados del hermano Long se pusieron de pie de inmediato y, de acuerdo con los datos estadísticos, distribuyeron capital y bonificaciones a quienes apostaron por la victoria de Chufen. Por supuesto, también se extrae el 10% de los ingresos. De todos modos, no importa cómo apuesten, los organizadores siempre estarán felices de verlo triunfar y obtener una ganancia constante. La persona que apostó por la victoria de Chufen ganó dinero y, naturalmente, estaba muy feliz. Y aquellos que apostaron por la cara fantasma para ganar estaban maldiciendo, sintiendo que la cara fantasma era un desperdicio insatisfactorio, e incluso le guardaban rencor a Chufen, y lo miraron con una expresión bastante desagradable. Rey, ¿no son 20.000 demasiado poco para un maestro como tú? ¿Por qué no piensas en Lianzán y tratas de obtener un bono de 40.000 por este? El hermano Long cruzó las piernas con una sonrisa juguetona y miró con condescendencia. La arena tipo coliseo. Chufen no era de ninguna manera un tonto y un temerario, y su atractivo no lo deslumbró. Dejó escapar un largo suspiro y preguntó, si continúo, ¿con quién pelearé la próxima vez? El hermano Long mostró una sonrisa burlona y apagó las colillas en el cenicero que le entregó el hermano menor. Así como así. Peleando contra uno no es interesante, la audiencia se cansará de verlo, ¿por qué no tienes algo interesante? ¿Qué tal tú solo contra 10 reencarnadores de rango F completamente amados? Su voz cayó, y la atmósfera de la audiencia se encendió nuevamente, llenando el suelo con aire emocionado. Chufen no respondió directamente, pero preguntó, ¿qué tal un método de armas completas? El hermano Long habló con elocuencia y habló sobre las reglas. Traerán armas frías para el combate cuerpo a cuerpo, cascos profesionales para motociclistas y ropa más gruesa rellena. Con placas de acero, como este. Chasqueó los dedos, y 10 hombres vestidos de negro y con cascos que se preparaban para la batalla se destacaron en la esquina, llevando el brillante Kaisambe y en sus manos. ¿Qué pasa, jugar tan duro? El corazón de Chufen dio un vuelco y probablemente entendió por qué la audiencia podía quedarse aquí por tanto tiempo. Este hermano dragón es tan capaz de inventar cosas, no solo tiene el atractivo de los juegos de azar, sino que también mantiene la frescura en la organización de los eventos. De acuerdo con las reglas, no puedes tomar sus armas y armaduras para tu propio uso, solo puedes luchar contra ellos con tus propias manos. El hermano Long parece estar interesado y le gustaría ver una pelea tan maravillosa. Tienes que vencer a cada uno de ellos hasta que admitan la derrota o no puedan levantarse en 30 segundos, luego puedes ganar el premio de 40,000, ¿qué te parece? ¿Cómo puedes saber quién gana y quién pierde? Es precisamente por esta incertidumbre que la gente de ambos lados puede apostar, y el abaco del hermano Long es muy astuto. Chufen entrecerró los ojos ligeramente. A juzgar por los métodos anteriores de cara de fantasma, este grupo de reencarnaciones de rango F definitivamente no son buenos, definitivamente son el tipo de muerte con un cuchillo. 10 personas lo rodearon, cada una con 2 o 3 veces la fuerza de una persona común, todavía era bastante peligroso. Si la familia de Chufen no tuviera una deuda tan grande, podría darse una palmada en el trasero y marcharse. Puedo gastar fácilmente los 20,000 yuanes completos y gastar mucho dinero en un lugar de bajo costo como la escuela, ¿no es así? ¿No es delicioso? Lamentablemente no sí. Vamos. Una mirada decisiva brilló en los ojos de Chufen, y apretó los puños, haciendo un crujido. El público inmediatamente vitoreó y vitoreó, sintiendo que hoy no fue en vano, este chico nuevo realmente no decepcionó. Pronto, 10 hombres con cascos y cuchillos entraron por la puerta de alambre de acero frente a Chufen, alineados en un semicírculo. Acompañados por un silbato, rugieron y levantaron las manos para abrir la montaña y atacaron a Chufen. Esta postura, creía que quería matar a Chufen a machetazos. En lugar de retirarse, Chufen avanzó, corriendo directamente hacia el hombre con casco en el medio como un azul aturdido. Solo al ver esta escena, algunos de los apostadores lo regañaron. ¿Eres un estúpido? Al ver la escena frente a él, sus ojos se abrieron de repente y su voz se detuvo abruptamente. Porque en el momento en que el oponente balanceó el cuchillo, el cuerpo de Chufen se hundió rápidamente, sus manos estaban casi en el suelo y se zambulló con inercia. Sin mencionar que la cuchilla atacó la parte superior del cuerpo, pero confiando en la poderosa fuerza de impacto, derribó directamente al hombre con el casco frente a él. Y Chufen gritó enojado, agarró al hombre con ambas manos y lo giró como un arma con un poder aterrador. ¡Bang bang bang! Uno tras otro, algunas personas fueron aplastadas y tambaleándose hacia atrás, y algunas personas no recogieron sus cuchillos a tiempo y cortaron a este compañero de equipo. Afortunadamente, tenía una placa de acero atada adentro, y solo hizo un sonido de dang pero no causaría ninguna muerte. Tirar de la montaña con fuerza no tiene paralelo en el mundo. Al ver la sólida actuación de Chufen, alguien inmediatamente pensó en estas palabras y se sorprendió. La audiencia aplaudió y vitoreó. El jugador que quería regañar a Chufen como Xavi mostró instantáneamente sus habilidades únicas, se levantó sorprendido y gritó, hermano vaca. A primera vista, era un viejo perro de apuestas. Mientras estaba en el campo, Chufen arrojó al hombre en su mano al suelo con un bang y cortó ferozmente con su mano como si fuera un cuchillo. Lado del cuello. El peso de la cabeza y la columna cervical tienen mayor flexibilidad, golpeando el la unión caneo cervical causará un fuerte impacto en el cerebro. Dependiendo de la fuerza, puede hacer que las personas entren en coma de inmediato o mueran instantáneamente debido al daño en el tronco encefálico y el vulvo raquídeo, lo que resulta en un paro respiratorio y cardíaco. A pesar de que el ataque de Chufen tenía un fuerte control y reserva, todavía hizo que el hombre del casco no pudiera dejar escapar un solo grito y se desmayó. No solo eso, este método es diferente al estrangulamiento desnudo, que puede provocar un coma de forma segura, que puede dejar secuelas y tener que ir al hospital por un tiempo después de despertar. Pero, ¿cómo podría importarle a Chufen una pelea tan brutal en este momento? Los nueve hombres con casco restantes ya estaban rugiendo y acuchillando hacia él. Por un tiempo, la deslumbrante luz de las espadas cruzó el campo, y el silbido de la hoja rompiendo el aire fue incesante, lo que hizo temblar a la gente. La figura de Anan brilló en la mente de Chufen y, en un instante, se dio la vuelta en el aire y saltó fuera del cerco. Hubo un alboroto en la audiencia, y la camarera también miró sus hermosos ojos, completamente atónita. Si todos los jugadores anteriores estaban peleando salvajemente, entonces ahora, Chufen ha demostrado cuál es el arte de pelear. Las nupes que fluyen y el agua se balancean libremente. Limpio y ordenado, un golpe mata al enemigo. La experiencia de combate de Matteo Addison, su propia comprensión de la estructura del cuerpo humano, la poderosa habilidad física de un reencarnador de rango de Chufen combinó todo, y tuvo una actuación tan impactante que incluso el hermano Lon también asombró. Los siete hombres con casco estaban furiosos y tres compañeros de equipo cayeron antes de que comenzara la batalla. Esto también hizo que sus ataques fueran aún más despiadados y despiadados. Con una fuerza despiadada, atacaron a Kaesanbei sin ninguna regla, y estaban extremadamente locos. Como dice el refrán, un golpe al azar mata al maestro y al padre. Como dice el refrán, no importa cuán alto sea tu Kung Fu, le tienes miedo a un cuchillo de cocina. Por el momento, Chufen se encontró con dos situaciones al mismo tiempo, incluso si se vio obligado a retroceder por un tiempo. La luz helada de la hoja plateada incluso lo hizo despiadado y bloqueó la hoja con su brazo. PFFT. Con un atributo físico de 48 puntos, el cuchillo solo hizo un corte en su brazo, que estaba bloqueado por huesos duros. Pero aún así, el brazo de Chufen todavía se sentía como un dolor ardiente, y la sangre escarlata se derramó de inmediato. Una mirada severa brilló en los ojos de Chufen, y agarró la muñeca del hombre que empuñaba el cuchillo y la torció de repente. Caza. La muñeca del hombre se dislocó en el lugar, y gritó como un cerdo, y el caesambe y en su mano cayó al suelo con un Danclan. Chufen aprovechó la situación y lo arrojó, aplastando al enemigo en el frente y dándole la vuelta, y siguió al enemigo por la izquierda. Crack. Giró su mano izquierda hacia la palma, y... Un golpe lateral preciso golpeó la muñeca de un hombre con casco, haciendo que la cuchilla que cortó se desviara de la pista. No solo eso, Chufen incluso aprovechó la oportunidad para golpear con un golpe fuerte, rompiendo la visera de vidrio de su casco con una explosión. Este golpe destrozó el frágil puente de la nariz del oponente, y su rostro se cubrió de sangre en un instante, gritando y tambaleándose hacia atrás. La cara de Chufen era afilada, y con el silbido del viento rompiendo, un látigo fue golpeado con fuerza en el costado de su cuello. El hombre salió volando hacia atrás sin decirle una palabra, pero giró 180 grados en el aire, cayó al suelo con un pop y se desmayó por completo. Con la fuerte disminución en el número de oponentes, no hay suspenso en este juego. Chufen descendió de la montaña como un tigre imparable, golpeó la montaña y volcó a todos los hombres con cascos con la fuerza de la destrucción. Al ver al último hombre con el casco luchando por ponerse de pie, Chufen frunció el ceño y levantó las piernas, casi en línea recta con su cuerpo. Si cae un golpe tan poderoso, me temo que el oponente romperá los huesos. Admite la pérdida. El hombre con el casco bajo sus pies se horrorizó al instante, su voz cambió, como el grito de un eunuco. La audiencia estaba zumbando. Está bien. Incluso el hermano Long se rió a carcajadas. No pudo evitar levantarse y aplaudir sin prisas. Ven, deja que el mundo subterráneo se llene de un denso aplauso. Chufen siguió respirando profundamente, su pecho también subía y bajaba, bajó su tensa pierna derecha y le sonrió cortésmente al jefe. Ganaste 80,000 en el tercer juego, ¿quieres probarlo, hermanito? El hermano Long sonrió, mirándolo deliberadamente con admiración y hechizado. Para tratar con gente tan joven, a veces es una forma muy simple y efectiva de matarlos. Los jóvenes están llenos de energía. Darle la sensación de que todos lo esperan con ansias, y sin importar la tendencia de interés, no debería sobrecalentarse y continuar contribuyendo a un juego que amenaza la vida. Pero Chufen es una reencarnación que ha causado sensación en el mundo, ¿cómo puede perder la cabeza por una escena tan pequeña? ¿Qué tal la próxima pelea? Presionó con fuerza la herida sangrante en su brazo izquierdo, solo para darse cuenta de que su voz era un poco ronca. Lucha con las bestias, la voz del hermano Long cayó, y la audiencia estaba hirviendo, y algunas personas incluso silbaron. Esto es genial, me encanta verlo. Jaja, parece que el bono de 80,000 juegos no es fácil de conseguir. Rey, no seas tímido, te apoyo. El hermano Long se rió, obviamente muy satisfecho después de la reacción de la audiencia, levantaron la voz. Todos, cállense, déjenme decirle las reglas. Con la explicación del hermano Long, Chufen se dio cuenta de que los oponentes a los que estaba a punto de enfrentarse eran un grupo de pitbulls entrenados desde la infancia. Fuerza de mordida super fuerte, grupos musculares bien desarrollados, liberación continua de hormonas, sin dolor, sin miedo a la muerte y una brutalidad incomparable, estas características básicas son todas secundarias. El punto es que están mejorados genéticamente. Hasta este momento, Chufen no sabía que este era el sitio de Killing Hall. El príncipe Tang Mingyu obtuvo el suero del super hombre lobo en Underworld 4 y, mediante la cooperación con un laboratorio extranjero, desarrolló un agente de mejora genética para el producto defectuoso. Solo es efectivo para caninos como lobos y perros, y puede aumentar en gran medida su velocidad y fuerza. El corazón de Chufen se congeló y sintió profundamente el peligro de la próxima pelea. Las bestias no serán misericordiosas, y una vez que sean despiadadas, nadie podrá hacer que se detengan obedientemente. Pero, 80.000. Incluso después de ganar este juego, el cuarto juego tendrá un bono de 100,000. Chufen respiró hondo y apretó los dientes. Lucharé. Pero antes de eso, primero quiero lidiar con la lesión y, por cierto, tomaré la bonificación anterior. Al escuchar su acuerdo, el hermano Lon estaba de buen humor. Se rió y dijo, por supuesto, pero por favor apúrate y espéralo durante 10 minutos como máximo. Chufen abandonó la arena primero y siguió a la camarera hasta el metro. Para descansar la habitación fue seguida por dos hombres grandes vestidos de negro. Usando los suministros médicos en el salón, rápidamente vendó la herida cortada por los dos cuchillos. El cantinero también sacó paquetes de efectivo de la caja fuerte, 10,000 en un paquete, un total de seis paquetes. Al mirar los billetes de color rojo brillante, Chufen tuvo sentimientos encontrados por un tiempo. Esta es la primera vez que gana tanto dinero por su cuenta. Incluso una persona con un salario mensual de más de 10,000 tiene que ganar tanto dinero durante seis meses, y lo ganó en menos de media hora. Es innegable que Chufen sintió una sensación de logro y orgullo en su corazón al contar el dinero y verificar la autenticidad. Sin embargo, la camarera lo miró, pero suspiró y sacudió la cabeza. Eres demasiado impulsivo. ¿Sabías que solo hubo una reencarnación de nivel de hace unos días, y uno de ellos fue mordido hasta la muerte por aquellos genéticamente perros mejorados? ¿En serio? ¿También mató a un reencarnador de rango D? Los párpados de Chufen saltaron y los billetes de 100 yuanes en su mano ya no parecían tan fragantes. En este momento, el hermano Lon entró con un cigarro en la boca. Hermano Lon. Saludaron rápidamente el cantinero y los dos hombres de negro. Bueno, respondió el hermano Lon a la ligera, sal primero, tengo algo que decirle al rey. Chufen entrecerró los ojos ligeramente y de repente tuvo una premonición siniestra. El cantinero y los dos matones respondieron, luego caminaron hacia el salón y cerraron la puerta. El hermano Lon se sentó en la silla, dejó escapar una bocanada de humo y dijo. Tu actuación fue demasiado deslumbrante antes, mucha gente apostó a que ganarías tres victorias consecutivas, ¿sabes lo que esto significa? Los párpados de Chufen saltaron. Shen dijo. Significa que las probabilidades de apostar por mí serán muy altas. El hermano Lon de repente mostró una sonrisa juguetona, se inclinó hacia adelante agresivamente y lo miró directamente a los ojos. Así que apuesto un millón, apuesto a que lo harás. No necesitas que te lo diga, ¿sabes qué hacer, verdad? Su implicación era, naturalmente, dejar que Chufen jugara juegos falsos, para que pudiera ganar mucho dinero. Operación clásica de caja oscura. Chufen maldijo al viejo zorro en secreto en su corazón, pero preguntó con una sonrisa en su rostro. Hermano Lon, ¿hay algún beneficio para mí? ¿El beneficio? El hermano Lon se rió burlonamente como si hubiera escuchado una broma. Desden, ¿qué clase de cosa eres, también eres digno de decirme las condiciones? ¿Ni siquiera mires de quién es este territorio? El rostro de Chufen era un poco feo, pero no era obvio cuando llevaba una máscara. Al hermano Lon no le importaron sus pensamientos en absoluto, apagó la colilla en el cenicero. No seas demasiado obvio, o dejaré que alguien te rompa la pierna. Después de hablar. Se puso de pie y palmeó a Chufen. Se encogió de hombros y caminó hacia la puerta. Chufen frunció el ceño mientras miraba cómo se iba, su corazón se hundió lentamente hasta el fondo del valle. Si no fuera por la situación, habría golpeado tanto a tu madre que ni siquiera me conoces. Su majestad, por favor los dos matones se miraron fijamente, con voces severas, como si tuvieran miedo de que Chufen se escapara, lo emparedaron en el medio y caminaron hacia el rink. Cuando Chufen regresó al salón nuevamente, vio que ya había bastantes personas en el lado opuesto sosteniendo perros feroces que mostraban los dientes y sonreían. Los cinco pitbulls eran robustos y de buen pelo, aproximadamente la mitad de la altura de un ser humano. Los músculos bien desarrollados, los colmillos afilados y la saliva que gotea de las comisuras de la boca demuestran su aterradora letalidad. Incluso sin la mejora genética, este perro vicioso es lo suficientemente aterrador. 120 minutos de resistencia. 80 kilogramos de fuerza de mordida por centímetro cuadrado. Cuando estés enojado, seguirás segregando hormonas, no sabrás el dolor y te volverás más brutal. ¿Qué tan feroz sería después de someterse a una mejora genética? Un pitbull de 25 kilogramos es suficiente para derrotar a todas las razas de perros, entonces, ¿qué pasa con esta raza mutante tan grande como un ternero? Tienes que pelear partidos falsos para pelear con esta cosa. Estás tratando de matarme. La cara de Chufen era extremadamente fea y estaba regañando a su madre en su corazón. Inconscientemente miró hacia la parte superior del auditorio, pero vio que el hermano Lon lo miraba con profundo significado, con una sonrisa amenazadora en la comisura de la boca. La multitud estaba hirviendo, y muchas personas agitaban los puños y gritaban en voz alta, queriendo impacientemente ver la ferocidad entre el hombre y la bestia. Chufen respiró hondo, dejó todos sus pensamientos atrás, dejó caer la mochila en su mano y entró al ring. Frente a él, los cinco pitbulls también fueron liberados por los hombres del hermano Lon y enviados al ring. ¿Bangdan? Las puertas de ambos lados se cerraron al mismo tiempo, causando que el alambre de púas alrededor de la arena se balanceara por un momento. No hay señales. Antes de que la chica que sostenía el cartel hiciera soñar el silbato, los cinco pitbulls soltaron un rugido vicioso y sordo, y mataron a Chufen como flechas de la cuerda. El corazón de Chufen saltó ferozmente, y en un instante esquivó hacia la derecha, y doblando su brazo fue un poderoso golpe de codo. ¿Bang? Hubo un sonido ahogado, como una derrota. Un pitbull fue golpeado en el lado izquierdo del abdomen y salió volando de inmediato, golpeando el alambre de púas con una explosión. Pero el corazón de Chufen latía salvajemente. El físico del pitbull mutante es demasiado fuerte, e incluso puede sentir los grupos de músculos gruesos y apretados cuando es golpeado, y su capacidad de lucha es inimaginable. Este grupo de bestias que corría a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora era extremadamente rápido, e inmediatamente después de aterrizar en el aire, rugieron y atacaron a Chufen nuevamente. La audiencia hirvió instantáneamente, como si las hormonas masculinas se encendieran. Muérdelo hasta la muerte. Rey, mata a este grupo de bestias, dependo de ti para hacerme rico. No te escondas cuando pises el caballo, solo enfrentalas. Intento malayo. Cuando Chufen escuchó estas palabras, pensó en su madre en el acto. Este grupo de pitbulls era rápido y tenía una gran fuerza de mordida, lo que obligó a Chufen a retirarse a una esquina para evitar ser atacado por el enemigo por la espalda y ser perseguido como una manada de hienas. Pero aún así, un pedazo de carne y sangre fue arrancado de su pierna con los pantalones amarrados abruptamente, y hubo un estallido de dolor ardiente. La sangre que goteaba despertó aún más la ferocidad de este pitbull. Después de tragar la carne y la sangre en su boca, voló hacia la cara de Chufen, lo que provocó que la audiencia exclamara. En esta coyuntura de vida o muerte, Chufen solo se sintió aterrorizado, y de repente saltó e insertó sus dedos en los agujeros del alambre de púas, colgándose en el aire. ¿Bangdan? Varios pitbulls revolotearon y se estrellaron contra el alambre de púas. Al ver la oportunidad, Chufen saltó hacia abajo con un grito enojado, estiró sus fuertes manos como tenazas de hierro, agarró el cuello de un pitbull y luego lo levantó vigorosamente. El pitbull, del tamaño de un ternero y que pesaba más de 100 libras, fue golpeado violentamente en todas direcciones por él como un arma, que era ridículamente resistente. ¡Bang bang bang! En una serie de ruidos amortiguados, los otros cuatro pitbulls fueron aplastados y salieron volando junto a él. Chufen incluso golpeó al pitbull que tenía en la mano contra el suelo, lo que provocó que el anillo emitiera un sonido ahogado de dong y tembló levemente por un momento. El pitbull todavía luchaba frenéticamente, con sangre y saliva goteando de su boca, tratando de morder su brazo. El corazón de Chufen fue despiadado, e inmediatamente estiró su y lo insertó en la cuenca del ojo. El toque redondo y duro de los globos oculares entre los dedos y la pegajosidad de la sangre hicieron que Chufen sintiera una fuerte incomodidad. Pero aún así no dudó, y con un corazón despiadado, excavó sus dos globos oculares. Una escena tan sangrienta y brutal conmocionó por completo a la audiencia y los emocionó aún más. Alguien se puso de pie con entusiasmo, y la audiencia rugió y gritó, y se escuchó la exclamación de joder. El pitbull herido estaba aún más loco, y la sangre que brotaba de los ojos huecos también hacía que su rostro negro grisáceo se viera aún más horrible. Pero Chufen no le dio la oportunidad de contraatacar en absoluto, al igual que jugar una pelota de fútbol. Lo pateó con una patada, sólo chocó con otro pitbull que venía y ambos cayeron al suelo. Pero frente a él, todavía hay tres bestias sacrificadas. Crack. Chufen pateó al pitbull en el lado derecho con un látigo afilado y crujiente, y golpeó el alambre de púas con un estallido. Luego cayó hacia atrás de repente y cayó al suelo con un bang. Los dos pitbulls pasaron junto a la cara de Chufen y revolotearon. La situación en el campo era excepcionalmente caótica, sangrienta y brutal, llena del salvajismo más primitivo de los animales. El pitbull ciego ya se había vuelto loco, completamente irracional, e incluso mordió con el compañero con el que se había topado antes. Los gemidos y rugidos sordos y amenazantes se entrelazaron en pedazos, y el pelaje y la carne se arrancaron, dejando el pelaje del perro manchado de sangre por todo el suelo. Y Chufen era una carpa, y rápidamente se levantó al mismo tiempo. Incluso agarró las patas traseras de un pitbull y lo arrastró hacia él. ¡Guau! El pitbull rugió enojado, giró la cabeza y mordió el brazo de Chufen, golpeó su cuello y le arrancó un trozo de carne. Es sólo una descarga de adrenalina. En el auditorio, también había una niña que fue traída por su pareja masculina por primera vez, gritando de miedo. Hubo un dolor feroz en el brazo de Chufen, lo que provocó que las venas azules estallaran en su brazo. Pero no le importó mucho, jaló las patas traseras del pitbull con su mano derecha y presionó su cuerpo firmemente con la izquierda. Chufen usó todas sus fuerzas, sus músculos estaban tensos y sus venas estallaron. Con un rugido, hizo un movimiento sensacional. PFFT. Chufen le arrancó las patas traseras al pitbull y, en un instante, la sangre salpicó como un manantial, cubriendo su rostro por completo. Es todo sangre. Debido a las gotas de sangre en sus ojos, su visión ya era escarlata, y sus ojos estaban adoloridos y adoloridos. Maldita sea, desgarra al pitbull. Este, Nina. Es demasiado feroz, no es así. Es como una cabeza triangular en silencio. Pop. Chufen pisó sus pies con fuerza, y las plantas de sus pies se sintieron entumecidas, y salió disparado como una cobra. Su mano derecha sostenía la pierna de un perro ensangrentado, y su mano izquierda ya estaba doblada en una garra, insertándola en el agujero en la malla de alambre. Estaba colgando en el aire y parecía estar lo suficientemente seguro, pero había un pitbull loco que se levantaba y se precipitaba hacia arriba. Chufen reaccionó rápidamente, y cuando vio esta escena, se sintió horrorizado y rápidamente se subió al alambre de púas como Spider-Man. Aún así, la suela de su zapato fue mordida por un pitbull y arrancada. Aquellos que montan a caballo, si realmente no tienen cuidado, estas bestias podrían matarlos. El cuerpo de Chufen tembló levemente y continuó respirando profundamente para calmar su nerviosismo. Sus palmas estaban empapadas de sangre y sudor, y el emocionante juego entre la vida y la muerte le hacía sudar la espalda. Chufen dividió sus dos piernas en una postura casi dividida, apoyando su cuerpo en la esquina del alambre de púas. Con las manos libres, rápidamente arrancó la carne de la pata del perro que tenía en la mano, de modo que sus manos quedaron cubiertas de sangre y sumergidas en mucho pelo de perro. Muchos espectadores quedaron estupefactos e hicieron preguntas incomprensibles, sin entender lo que estaba haciendo. Pronto, solo quedó un hueso de la pata trasera ensangrentado en la mano de Chufen. Dan, 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 tomó este hueso y lo estrelló contra el alambre de púas con todas sus fuerzas, y finalmente rompió una pequeña sección, y la fractura estaba llena de espolones de hueso afilados e irregulares. Hubo una sensación en la audiencia, y finalmente entendió sus intenciones. Armas. Se hizo un arma para sí mismo. Maldita sea, esto es demasiado inteligente, usar el hueso del pitbull como arma. Protesto, ¿no es esto una maldita falta? Alguien apostó por un pitbull win, cuando incluso se puso de pie y gritó. Falta. La regla es que no puede traer armas a la arena, y no dijo que él mismo no puede hacer armas. La persona que comprió la victoria de Chufen lo regañó de inmediato con rudeza. Si no fuera por el hermano Lon para evitar que se sentaran, me temo que podrían pelear dentro. Y fuera del campo al mismo tiempo, mientras Chufen en el campo miraba hacia abajo, los tres pitbull seguían empecinados. Esperando esta presa, como si Chufen ya estuviera en sus úteros. Estas cosas de perros. La gente es temperamental, los perros saltan el muro cuando están ansiosos y los ratones muerden a las personas cuando están ansiosos. ¿Puedo hacer que un pequeño grupo de bestias te intimide? El rostro de Chufen era despiadado y apretó la lanza de hueso en su mano. ¿Crees que soy la presa? Soy un cazador. Un estallido de sangre caliente se precipitó en su mente, Chufen cayó repentinamente del cielo, sostenía la lanza de hueso con ambas manos y apuñaló el extremo cubierto con afiladas espuelas de hueso. PFFT. El manantial de sangre salpicó, y todavía estaba caliente en la cara de Chufen. Con la bendición de su atributo de fuerza de 48 puntos, la lanza de hueso atravesó la cabeza de un pitbull, lo que provocó que aullara de dolor, forcejeara dos veces como un tic y luego tragara. Chufen pisó su driver, sacó la lanza de hueso con todas sus fuerzas y balanceó una cadena de cuentas de sangre. El comportamiento manchado de sangre fue profundamente impactante. Chufen luchó caóticamente con los tres pitbulls restantes como si estuviera sosteniendo un palo para golpear perros. Golpe instantáneo, empuje instantáneo, barrido instantáneo. El fuerte silbido del viento continuó uno tras otro, y el campo estaba lleno de dolorosos y enojados ladridos de perros, lo que hizo que la audiencia se divirtiera. Pero un juego tan maravilloso nació en su propio territorio, pero la cara del hermano Long se volvió cada vez más fea. Chufen no volvió la cabeza, pero con un valor mental de 48 puntos, todavía se sentía como un hombre de espaldas y sintió una mirada asesina mirándolo a sus espaldas. Césped. Regañó ferozmente en su corazón, saltó directamente en el aire y volvió a saltar a la red de alambre. En este momento, todavía goteaba sangre de los brazos y las piernas de Chufen. Jadeaba fuertemente, fingiendo deliberadamente que sus brazos y piernas temblaban por la falta de fuerza, y siseó con voz temblorosa. No, he jugado tres juegos seguidos, me estoy quedando sin fuerzas. Admitiré la derrota. Hubo un sonido chirriante. Algunos sospechan que está jugando al amaño de partidos. Algunas personas también piensan que es un cobarde, que fue cobarde en un momento crítico y no se atrevió a luchar con su vida. La persona que apostó por él regañó a su madre con enojo, mientras que la persona que apostó por el pitbull se rió a carcajadas y se sintió feliz. Dado que admite la derrota, llamemos a los perros, dijo el hermano Lon, y los matones gritaron para bajar a los perros. Pero en este momento, de repente ocurrió una mutación. Crack. Un pitbull saltó, pateó ferozmente el alambre de púas en el lado oblicuo y corrió directamente hacia Chufen. La expresión de Chufen cambió e inmediatamente saltó del alambre de púas. En este momento, otro pitbull con poder de pelea ya lo ha matado en el cuello. A Chufen no podría importarle menos. Lao Tse casi muere a manos de un perro rabioso, e incluso jugó el partido falso de Nima. Bang. Agitó la lanza de hueso en su mano, y con un sonido ahogado, apuñaló los globos oculares que venían de frente, e incluso penetró profundamente en su cráneo. Al final, el pitbull aprovechó la oportunidad, y aún más de repente, Chufen, que acababa de darse la vuelta, cayó al suelo. Chufen bloqueó con el palo de hueso en su mano, pero esta bestia lo mordió con un clic. Incluso podía ver claramente la pelusa y la sangre en la cara del pitbull, sus ojos llenos de ferocidad y siniestro, como si quisiera hacerlo pedazos. Pitbull dejó escapar un rugido parecido a un gemido y abrió su boca ensangrentada, tratando de morder el cuello de Chufen. En cuanto a Chufen, las venas azules en sus brazos estallaron y lo estranguló con fuerza por el cuello, evitando que mordiera. La cara del hermano Long cambió y gritó mucho. Pitbull continuó atacando después de que Chufen reconoció la derrota, lo que se consideró una violación de las reglas. Si esto sigue siendo todo el ejército aniquilado, entonces el hijo de puta no puede contar como la victoria de Chufen. Y en este momento. PFFT. Chufen usó la lanza de hueso roto para apuñalar la boca abierta del pitbull, y un rastrojo sangriento emergió de su cuello. El último pitbull también lo mataron en sus manos y lo tiraron. La audiencia fue sensacional, y después de que alguien tomó la delantera para ponerse de pie y aplaudir, hubo un aplauso estruendoso. Felicitaciones al rey, convirtiéndose en el primer boxeador en derrotar a los cinco pitbulls. La chica que sostenía el cartel ni siquiera sabía que el hermano Long había hecho una gran apuesta, y todavía estaba sonrojada y gritando emocionada, tratando de calentarse. El ambiente. Después de todo, como organizador, las apuestas del hermano Long inevitablemente generarán sospechas sobre sus operaciones de caja oscura. Para no causar la ira pública y afectar su negocio, sólo podía pedir en secreto a otros que ayudaran a apostar. El rey ya ha admitido la derrota, dijo el hermano Long con voz profunda, queriendo usar el tema para jugar. ¿No es una falta que el pitbull siguiera atacando después de reconocer la derrota? La falta ha sido eliminada, ¿no es una pérdida? Se burló un tipo grande que también estaba sentado en la fila superior. Este tipo grande es impresionante a primera vista, porque en realidad se tatuó un tigre en la cara, lo que hace que la cara se vea más feroz. Fulongxing lo miró con mala mirada, pero este último sacudió el hollín con desaprobación. ¿Tanto quieres que el pitbull gane, apuestas tú mismo? Fulongxing, si operas detrás de escena, deja que la gente juegue juegos falsos. ¿Alguien se atreverá a jugar contigo en el futuro? Si este asunto se extiende, ¿cómo estarás en el camino? Hay tantas personas, incluyéndome a mí, que están apostando a que el rey gane, bueno, tu hermano Long es realmente la persona número uno, y te atreves decir tonterías con los ojos abiertos. ¿Ofendernos? Al escuchar su serie de preguntas, el rostro de Fulongxing se volvió sombrío e inmediatamente se burló. ¿Quién dijo que Lao Tzu dejaba que la gente jugara juegos falsos? Inmediatamente ordenó y arregló que alguien lo hiciera. Traiga las sobras a Chufen, se colocaron 60,000 y se liquidó la apuesta anterior. Chufen caminó por el rinc en silencio, afectando la lesión en su pierna y haciendo que frunciera el ceño de dolor. Levantó la vista y vio el rostro sombrío de Fulongxing. Eso es, intención asesina. Una luz fría brilló en los ojos de Chufen, y en secreto apretó los puños. Simplemente no podía contener la respiración. Lao Tzu ya está jugando partidas falsas para ti, y esa bestia quiere matarme, ¿no puede Lao Tzu contraatacar? ¿Merece ser asesinado por ellos? Solo porque no estoy dispuesto a quedarme quieto, ¿piensas que te hice perder mucho dinero y te limpie la cara y quieres matarme? ¿Por qué? Fulongxing dijo que quería ir al baño, pero estaba cerca del salón y les dijo a sus hermanos, envíen a más personas para que sigan a este rey, elimine sus manos y pies y recupere todo el dinero que tomó. ¿Entiendes? Su rostro se congeló, e inmediatamente dijo ferozmente. Entendido. Solo entonces Fulongxing reveló una sonrisa cruel y tiránica, y se dio la vuelta. El otro lado. Chufen sintió que no era apropiado quedarse aquí por mucho tiempo e incluso tuvo la idea de huir sin los 60,000 yuanes. ¿No te sientes mal si renuncias a los 60.000 yuanes que ganaste con tu vida? Olvídalo, de todos modos, él no se atreve a romper su propio letrero aquí y atacarme abiertamente, pensó Chufen en su corazón, de todos modos, si se fuera de aquí, podría ser perseguido y asesinado, por lo que sería es mejor tomar el dinero primero y luego huir. Pronto, se entregaron seis fajos de billetes. El corazón de Chufen se hundió, y simplemente contó los billetes y verificó la autenticidad frente a los ojos de todos. Si el número es incorrecto, incluso se atreve a decir que la otra parte cometió un error y pedirles que lo compensen. De todos modos, ofendió a ese Fulongxing de mente estrecha y le tenía miedo a un martillo. Después de verificar que fuera correcto, Chufen metió los seis fajos de billetes en su mochila, subió la cremallera y la llevó detrás de él, luego se dio la vuelta y se fue. Inmediatamente, varias personas se miraron, asintieron y lo siguieron. Al ver esta escena, Hong Kong inmediatamente mostró una sonrisa juguetona y los tatuajes de tigre en su rostro estaban todos arrugados. Se volvió para mirar a Fulongxing. ¿Es necesario? Fulongxing parecía sombrío y se burló. Hong Kong, este es mi territorio, ¿puedes manejarlo? Hong Kong suspiró y sacudió la cabeza. Es una pena. Si estaba en su propio territorio, realmente quería quedarse con este rey. Es un material edificable. Chufen regresó al primer piso y salió lentamente, pero su rostro se volvió cada vez más solemne. No tienes que mirar hacia atrás, solo por el sonido de los pasos, puedes saber que más y más personas te siguen. Su juicio fue certero. Estos matones eran delincuentes habituales, guiñaron un ojo e inclinaron la cabeza hacia Chufen, y dejaron que las personas en el primer piso que estaban observando la escena se unieran al equipo. Chufen ahora está cubierto de heridas, si realmente quiere pelear, definitivamente sufrirá una pérdida y habrá un gran peligro. Tiró con calma, arrancó un trozo de la ropa ya hecha jirones, luego mojó los dedos en la sangre de sus brazos y rápidamente escribió un hechizo en la tela. El ritmo de Chufen se aceleró gradualmente. Cambió de caminar lento a caminar rápido y correr, y cuando salió de la puerta del casino Evernig, incluso galopó. Alcánzalo. Vete a la mierda, detente por Lao Tzu. Detrás de él, estallaron gritos y todos los matones dejaron de contenerse. Algunos de ellos se volvieron locos, algunos incluso sacaron las llaves de sus autos y se montaron en autos, motocicletas y autos a batería. Incluso hubo Kiwa que vio la bicicleta estacionada junto a él, sacó su teléfono móvil para escanear el código y montó un pequeño automóvil amarillo para perseguir a Chufen. Chufen corrió rápidamente por la carretera, causando muchos problemas. Regaños enojados y ruidos de coches flauta. Nima, tienes prisa por reencarnarte. Yo también me pasé los semáforos, te quieres morir, ¿verdad? Pero él no fue el único que cruzó la calle. Después de Chufen, había un grupo de matones que rugían y regañaban, cada uno de los cuales representaba dragones y fénix, y eran agresivos. Motos, coches batería, bicicletas, furgonetas, de todo tipo, todos cruzaron la carretera como si se estuvieran muriendo, y los policías de tráfico del cruce estaban tan enfadados que maldecían. Los pensamientos de Chufen eran extremadamente claros, en lugar de caminar por esas calles anchas, siguió excavando en los callejones. El auto más rápido no puede entrar y solo puede mirar. Los vehículos de dos ruedas, como las motocicletas, son de tamaño pequeño, por lo que no estarán restringidos por callejones y calles estrechas, pero... Chufen se burló y aprovechó al máximo el terreno, precipitándose hacia un callejón sin salida. Luego una voltereta frontal, y salió de la valla alta limpiamente. Pero aún así, había una cicatriz detrás de él con una mueca y saltó por encima de la pared. En el brazo de la cara con cicatrices, hay letras llenas de sangre. Reencarnación de rango de... Maldita sea, ¿por qué no te lo pones para hacer ejercicios ligeros? Un grupo de matones vio a los dos saltarla cerca uno tras otro, y estaban ansiosos en el lugar. Las personas presentes son todos reencarnadores, y es fácil saltar este muro, pero, si no puedes traer tu propio medio de transporte, ¿de qué sirve dar la vuelta? Con los atributos de agilidad de los reencarnadores de nivel D de Chufen, simplemente no se pondrán al día. Es cierto que Chufen ahora está al final de su fuerza, y su carne ha sido arrancada en varios pedazos con sangre. Si este grupo de matones con chicos pululaba, en realidad no era un oponente. ¿Pero tienen la oportunidad de rodear a Chufen? No te preocupes, dale la vuelta. Si, el hermano Dao definitivamente podrá sostenerlo, podemos dar la vuelta y vencerlo. Este grupo de matones también fue decisivo y abandonó motocicletas y otros medios de transporte. Al igual que un grupo de monos, trepó rápidamente por encima de la pared. En este momento, Chufen miró hacia atrás mientras corría y frunció el ceño. La velocidad del rostro con cicatrices es muy rápida y, a juzgar por los fuertes pasos, el atributo de fuerza debe ser más alto que él. Es decir, tal vez sus atributos no estén equilibrados, principalmente en términos de fuerza y... agilidad. Aunque la distancia entre los dos se estaba acortando gradualmente, Chufen todavía pensaba con calma en su mente. Es demasiado tarde, no podemos mantener la distancia, entonces, una pizca de determinación brilló en los ojos de Chufen, y corrió hacia la esquina. En este momento, el lugar al que se enfrentaba era una calle peatonal estrecha, y estaba frente a la calle ancha donde los autos iban y venían. Chufen no siguió corriendo, estaba atrapado en el campo de visión de la cara con cicatrices, su energía estaba muy concentrada, sus músculos estaban tensos y estaba listo para partir. Cara cortada pensó que todavía estaba corriendo después de doblar la esquina, por lo que cuando apareció frente a Chufen, no estaba preparado para nada. Chufen agarró su cabello y pateó ferozmente la parte superior de su abdomen. Aquí hay un detalle que sorprendió a Chufen. La agilidad del cuerpo de Scarface es extremadamente alta, pero su velocidad de reacción nerviosa es limitada, así que definitivamente es un reencarnador con poco poder mental. Scarface gritó de dolor, se tambaleó hacia atrás unos pasos, su rostro estaba pálido por el dolor y sudaba fríamente. Aún así, es suficiente para probar que sus atributos físicos son igualmente poderosos. Chufen golpeó la parte superior de su abdomen con un solo golpe con toda su fuerza. Si tuviera que reemplazarlo con un reencarnador con 45 atributos físicos, podría causar que sus órganos se rompieran y sangraran en el acto, y no moriría ni estaría grave mente herido. Herido. Los tres atributos de Scarface son poderosos, pero tiene un atributo mental débil. Suficiente para matar. Chufen se sacó un mechón de cabello de la cabeza, metió uno de ellos en la tela con runas escritas con sangre, se lo tragó de un trago y exprimió una fórmula mágica con ambas manos. Ocho dedos estaban enredados y retorcidos, y solo dos dedos sobresalían del centro. Es la misma maldición de manos y pies. Chufen estiró sus músculos y huesos, y la cara de la cicatriz en el lado opuesto estaba fuera de control e hizo un movimiento completamente consistente. Después de un momento de pánico, el rostro de Scar mostró una mirada feroz y cruel. Incluso si puedes controlar mis movimientos, ¿qué puedes hacerme? Este joven atónito no se dio cuenta de la gravedad del asunto, solo lo pensó. Estaba temporalmente bajo control, no hay ningún peligro. Chufen sonrió. Puede hacerte morir. Y se dio la vuelta. Scarface también se dio la vuelta. Los dos se miraron de espaldas, frente a Chufen estaba la estrecha calle peatonal, pero frente a la cara llena de cicatrices estaba la carretera con autos que iban y venían. Scarface entendió algo al instante y dijo con horror. Espera. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Chufen dio un paso adelante y corrió rápidamente hacia la calle peatonal. Con su cara con cicatrices dándole la espalda, corrió hacia la carretera como si estuviera buscando activamente la muerte. Había una sonrisa fría en la comisura de la boca de Chufen, y giró la cabeza para mirar. El rostro de Scar también giró la cabeza, pero su rostro estaba lleno de horror. No. Con un grito agudo, cara cortada se precipitó rápidamente hacia la carretera. Van. Fue golpeado con fuerza por un vehículo todoterreno que no tuvo tiempo de reaccionar, e inmediatamente salió volando y cayó en un charco de sangre, con varios huesos rotos, el conductor se asustó y salió corriendo. Del auto a toda prisa. Llegó y gritó a las personas a su lado con horror. No es asunto mío. Todos vieron que de repente salió corriendo como un fantasma. Mientras mantenga su coeficiente intelectual en línea, ¿quién dice que el taoísmo a medias de Wenkai es inútil? Chufen se volvió para ver esta escena y una sonrisa fría apareció en la comisura de su boca. Luego se dio la vuelta, corrió hacia la calle peatonal sin mirar atrás y desapareció en la noche. Una docena de minutos después, la ciudad del entretenimiento que nunca duerme. Sonó el teléfono celular de Fulong Xin. Al ver el identificador de llamadas, inmediatamente mostró una sonrisa burlona y fue al salón a tomar el teléfono. ¿Ya está hecho? Pero al otro lado del teléfono, una voz de sus subordinados con pánico provino. Hermano Long, hermano Tao fue atropellado por un automóvil y ahora lo llevan al hospital. El médico dijo que podría tener que viajar por más de un mes. La sonrisa en el rostro de Fulong Xin se congeló instantáneamente y dijo enojado. ¿Qué demonios hizo? ¿Dices? El matón tragó saliva y no se atrevió a hablar. Fulong Xin respiró hondo y reprimió a la fuerza la ira en su corazón. Xiao Tao también es una reencarnación de rango de ¿Cómo puedes perseguir a una persona gravemente herida y ser tan estúpido que lo atropella un automóvil? El matón dijo rápidamente. El hermano Tao dijo que es la misma maldición de la misma mano y el mismo pie. La misma maldición de la misma mano y el mismo pie. Maldita sea, ¿no sería alguien realmente capaz de aprender este tipo de taoísmo en tan solo unos días en el mundo de la reencarnación? ¿Qué clase de genio es este Nima? ¿Podría ser que el rey sea discípulo de cierta secta taoísta en Rongchen? Cuanto más lo pensaba Fulong Xin, más irritable se volvía y gritaba. Basura. Todos son un montón de basura. Hay tantas personas que ni siquiera pueden derrotar a un reencarnador de rango de gravemente herido. Levanté un montón de bolsas de vino y bolsas de arroz. Colgó el teléfono y lo arrojó sobre la mesa. Fulong Xin respiró hondo, su rostro sombrío y feo. Estaba a punto de encender un cigarro, pero después de pensarlo, el movimiento de sus manos se detuvo. Ser capaz de convertir la derrota en victoria con un pequeño hechizo como el mismo hechizo de mano y pie, y escapar ileso, pero el cuchillo fue golpeado por un automóvil y resultó gravemente herido y enviado al hospital. Este joven. No es fácil. Rey, no dejes que Lao Tzu sepa quién eres, Fulong Xin se volvió despiadado en secreto y aplastó el cenicero en su mano con un clic. En este momento, Chu Feng ya había sido vacunado contra la rabia en la clínica y le pedía al médico que tratara sus heridas. El olor a alcohol en la herida le hizo respirar hondo. Sus heridas fueron impactantes para los médicos. Después de envolver las vendas en círculos, Chu Feng abrió la cremallera de la mochila y reveló fajos de billetes de 10 mil dólares, lo que hizo que el médico pareciera estúpido. Joven, ¿usted va a robar? El doctor se veía extraño. Chu Feng negó con la cabeza y no dijo nada. Después de pagar la cuenta, cerró la cremallera y caminó por la calle brillantemente iluminada con su mochila a la espalda. La luz de la farola alargaba su sombra. Caminaba solo por las calles desiertas y silenciosas. Como un lobo solitario. Chu Feng regresó al dormitorio de la escuela con su bolso en la espalda y todas las heridas en todo el cuerpo. Afortunadamente, había un cortavientos bien envuelto afuera. Además, el olor a humo de segunda mano en el dormitorio cubrió el sangriento olor en su cuerpo. Nadie encontró ninguna pista. Los dos compañeros de cuarto eran demasiado vagos para prestarle atención, solo Long Junxue le compró platos fríos y cerveza para un refrigerio nocturno, para que pudieran quedarse despiertos hasta tarde y jugar juntos esta noche. Está bien, espera a que me duche primero, respondió Chu Feng con una sonrisa, y luego sacó la tarjeta y fue al baño. Hay una membrana impermeable en el exterior de su vendaje, pero no hay necesidad de preocuparse de que la herida se empape. Chu Feng se quitó la ropa y la puso en la silla junto a la puerta, y luego cerró la puerta con un golpe. Estaba desnudo en este momento, mostrando un cuerpo bien proporcionado y esbelto, con líneas musculares claramente visibles, y muchas heridas fuertemente envueltas por vendajes. Crack. Chu Feng colocó la tarjeta en el área de deslizamiento de la tarjeta y se mostró el saldo de 87, 58. Crash. A medida que se deducía lentamente la cantidad de la tarjeta, el agua caliente salía de la ducha. Había muchas manchas de sangre casi secas en el cuerpo de Chu Feng, tiñendo el agua de rojo claro y convergiendo y goteando en el agujero del inodoro achaparrado. Mientras se duchaba, pensó en todo lo que había sucedido antes. A diferencia de la naturaleza complaciente frente a Long Junxue antes, Chu Feng entrecerró los ojos ligeramente, sus ojos eran tan fríos y afilados como cuchillos. Es el Salón Kirin de nuevo. Hermano Long, Fu Longxing, tendré que vengar esta venganza tarde o temprano, se burló y tomó una decisión. Es una pena que sucedan este tipo de cosas, parece que esta forma de ganar dinero rápido no funcionará. Olvídalo, Chu Feng negó con la cabeza y dejó atrás sus pensamientos. Aunque el proceso fue bastante accidentado y emocionante, pase lo que pase, el camino que señaló Chu Feng le permitió ganar 120.000 yuanes en un periodo de tiempo muy corto. Incluso un oficinista con un salario mensual de 10.000 tiene que ganar un año. Pensando en las pilas de billetes rojos, Chu Feng se sintió mucho mejor. Después de tomar un baño caliente y humeante, solo sintió que los nervios tensos y los músculos de todo su cuerpo se relajaron, y dejó escapar un largo suspiro de mal aliento en el inodoro lleno de vapor. Guardó la tarjeta, se secó el cuerpo y se vistió, y regresó al dormitorio renovado. Con solo mirar la apariencia natural de Chu Feng, es difícil imaginar que en este momento, muchas de sus heridas todavía duelen. Acostúmbrate, nada. Esa noche, él y Long Junio llegaron un poco tarde a la escuela y dijo que tenía un poco de sueño, así que apagó la computadora y se fue a la cama. Los siguientes días pasaron sin problemas, Chu Feng no encontró otra forma de ganar dinero rápido, por lo que vivió y asistió a clases normalmente. Es solo que Duan Fei lo llamó para advertirle que no se olvidara de devolver el dinero y le dijo que si aún no pagaba, podría usar los puntos Samsara. Cuando Chu Feng escuchó esto, se burló en su corazón. De hecho, adivinó los giros y vueltas de la otra parte. Duan Fei en realidad esperaba que Chu Feng usar a los puntos de reencarnación para pagar la deuda. Este tipo de método de préstamo le ha ganado muchos puntos a Kilintan, y también ha creado el nacimiento de muchas personas fuertes. Tal vez incluso si la familia Chu Feng quisiera vender la casa para pagar sus deudas, todavía haría un escándalo y evitaría que se vendiera la casa. Pero Chu Feng definitivamente no pudo pagar la cuenta con puntos Samsara y solo pudo hacer todo lo posible para ganar dinero. No es gran cosa perder un punto, si Kilintan sabe que él es el rey dragón debido a esta transacción, entonces el problema será grande. Bajo tal presión invisible, pasaron unos días tranquilos y, antes de que me diera cuenta, llegó el 10 de septiembre. Chu Feng, Jianjia y otros acordaron un momento para limpiar la mazmorra. Cuando terminó la escuela por la tarde, Ghosh y Aomei no pudo contener su emoción y anticipación. ¡Qué honor y fortuna poder formar equipo con el rey dragón en la mazmorra! A los ojos de la envidia de todos, Ghosh y Aomei fue aún más pretencioso y les dijo a las tres compañeras de cuarto. Hermanas, no se preocupen, esta vez seguiré al rey dragón para obtener al menos una evaluación de nivel S, y luego yo compartiré la estrategia contigo. Sus tres compañeros de cuarto estaban gratamente sorprendidos. Después de mirarlo y agradecerle repetidamente, cambió su nombre a hermana Mei. Muchas personas también han halagado a Ghosh y Aomei, con la esperanza de que pueda compartir sus estrategias con ellos. Sintiéndose rodeada por tales estrellas y sosteniendo la luna, Ghosh y Aomei estaba aún más orgullosa y levantó las cejas hacia Chufen, con el rostro lleno de burla y provocación. Es como decir que la anciana ahora es una vaca, y tal vez ella seguirá siendo la compañera de equipo habitual del rey dragón en el futuro. No eres digno de la anciana en absoluto. ¿Es justo dejarte? Chufen estaba tan enojado y divertido que inmediatamente vertió un recipiente con agua fría sobre él. Veo a un tipo como tú, incluso si sigues al rey dragón, solo puedes ser carne de cañón. No puedes comer uvas, ¿dices que las uvas son agrias? Ghosh y Aomei se burló con arrogancia. Sí, eres del rey dragón. El jefe no es digno de llevar zapatos, así que solo puedo unirme a él en mis sueños. Sus palabras inmediatamente provocaron un estallido de risas y ecos. El villano tiene éxito, Long Junxue solo sintió que la sensación de sustitución era muy fuerte, y estaba furioso cuando vio esta escena, ignórala, vámonos. El corazón de Chufen no estaba fluctuando, e incluso quería ríe un poco. Está bien, juguemos lentamente después de ingresar a la torre de la reencarnación, pensó maliciosamente en su corazón, e incluso esperaba ingresar pronto a la mazmorra. Muere 38, te he soportado durante mucho tiempo. Chufen se despidió de Long Junxue y regresó a casa. Después de poner el despertador a las 11, simplemente se echó una siesta para recargar las pilas. A las 10 y media, Chuyue llegó a la plaza Samsara antes de lo previsto. Aunque Chufen juró que habría un gran jefe para llevarla, no pudo evitar murmurar en su corazón. Primo, ¿es confiable? La niña se sentó en el suelo sin imagen, apoyando las manos en sus mejillas, pensando salvajemente. Solo ha rozado la copia del área segura una vez, no debería pensar que el rango de la reencarnación también es un tipo grande, ¿verdad? No digas que es un gran jefe, pero tiene que arrastrarme hacia abajo y dejarme volar. Chuyue realmente no confiaba en su prima, cuanto más lo pensaba, más sentía que existía tal posibilidad, y se frotó con enojo frotar las cejas. Y como llegó la hora de las 11, incluso sospechó que la habían dejado ir. Primo muerto, déjame esperar media hora en vano. Se quejó Chuyue con disgusto, e inmediatamente mostró una mirada pensativa, pensando en cómo darle una lección a Chufen. En este momento, el asistente de Samsara de repente le recordó con voz fría. ¿Tienes nuevas noticias? Presta atención para comprobarlo. Finalmente aquí. No sé qué tipo de cosa es, presionó Chuyue en voz baja, dibujó una interfaz de pantalla en el vacío e hizo clic en el mensaje de solicitud de amistad. En el momento en que vio las noticias, instantáneamente miró un par de hermosos ojos grandes e incluso exclamó en su boca. Joder. Una hermosa niña pronunció palabras vulgares en tal error, lo que inmediatamente atrajo al asombro del Samsara a su alrededor. Mira. Pero Chuyue no se dio cuenta de esto en absoluto. Solo sintió como si un trueno hubiera estallado en su mente, y estaba aturdida por la repentina sorpresa. El Rey Dragón de la Reencarnación, número HXRC 95527, solicitó agregarte como amigo, ¿estás de acuerdo? ¿Rey Dragón? ¿Es ese el hombre que robó calificaciones de nivel 3S tres veces seguidas y sacó a todos sus compañeros de equipo con calificaciones de nivel 6S? Chuyue estaba tan aturdida como una escultura de arcilla de madera, solo sentía que su mente estaba en un lío y no pudo reaccionar en absoluto por un tiempo. El grandullón que dijo mi prima, ¿es el Rey Dragón? Pero, ¿cómo podía conocer al Rey Dragón? Espera, no estoy soñando, ¿verdad? El pequeño corazón de Chuyue latía sin parar, e incluso se pellizcó el brazo. Hola, ella jadeó de dolor, pero su rostro estaba lleno de sorpresa, y luego no pudo evitar reírse a carcajadas. La persona de la reencarnación a su lado estaba estupefacta, y una vez sospechó que había sufrido algún tipo de golpe, causándole una enfermedad mental. Pero a Chuyue no se molestó en preocuparse por lo que pensaran, y aceptó la solicitud con entusiasmo. En este momento, Chufen, al otro lado de la plaza, todavía estaba un poco desconcertado, pensando que esta chica muerta no sabía lo que estaba haciendo, ¿por qué tardó tanto en aceptar la solicitud? Inmediatamente después, invitó a Chuyue a unirse al equipo a través del asistente de Sansara. Esta vez, Chuyue respondió muy rápido y aceptó la invitación casi al instante. Siguiendo las indicaciones del sistema una tras otra, Pequeña Belleza de Sabor a Fresa, Aue y de Hierro e Indus y Kyuye se unieron al equipo uno tras otro. Al ver el nombre en clave de la reencarnación Pequeña Belleza de Sabor a Fresa, el fuego interno de Chufen estaba furioso. Es 2020, y hay personas que toman nombres tan no convencionales. ¿Poner el mundo de la reencarnación para jugar al renacimiento? Y solo mirando este nombre engañoso, me temo que las personas que no lo conocen pensarán que Gurush Yaomei es una chica dulce y suave. Pensó que su nombre en clave Rey Dragón era suficiente para ser vergonzoso, pero no lo hizo. No esperaba que hubiera más que él mismo. Después de que las siete personas se reunieran, Chufen hizo clic en la página de la mazmorra en el cuarto piso de la torre de la reencarnación y seleccionó la leyenda de Lush Yaofen, antes y después de la batalla. Cuando los rayos de luz blanca brillaron, Chufen y otros aparecieron en la sala de preparación. Había 14 personas en una habitación, que parecía bastante animada. La fuerza de los dos bandos está extremadamente equilibrada, cada uno con dos reencarnaciones de rango D y cinco reencarnadores de rango E. Después de ver los nombres de Dragón Kin y Jiangía, hubo un alboroto en el lado opuesto. Antes de entrar en la mazmorra, se extendió una sensación de pánico. Este es el elemento disuasorio invisible. Sin esperar a que las dos partes negociaran, el sistema emitió una tarea para dejar que las palabras sangrientas se condensaran en las paredes de ambos lados. Chufen inmediatamente se dio la vuelta y miró las palabras en la pared. Campamento Shimen Chuixue. Búsqueda principal. En la noche de la batalla decisiva, ingresa a la ciudad imperial antes de que Shimen Chuixue y Yeguchen peleen. Completar la tarea recompensará con 4.000 puntos, de lo contrario será borrado. Misión secundaria 1. Ayuda a Shimen Chuixue a ganar y recompensa con 2.000 puntos. Misión secundaria 2. Cada vez que mates a un personaje de la trama de una facción enemiga o a un reencarnador, serás recompensado con 10.500 puntos. Misión oculta 1. Desconocido. Misión oculta 2. Desconocido. En la pared opuesta, la información de la misión sobre el campamento de Yeguchen es casi la misma, excepto que la misión secundaria 1 se cambió para ayudar a Yeguchen de ganar. Chufen recordó pensativamente la trama de Lush y Aofen, antes y después del enfrentamiento. La película gira en torno al duelo entre Shimen Chuixue y Yeguchen, dos espadachines sin igual. Eligieron la ubicación de la batalla decisiva en la parte superior de la ciudad prohibida, lo que llevó a innumerables personas en las artes marciales que querían ver este duelo épico. El comandante de la guardia imperial no quería ofender a la gente en las artes marciales y excluirlos a todos, pero también le preocupaba que una gran cantidad de maestros de artes marciales ingresaran a la ciudad imperial para causar caos. Entonces le dio a Lush y Aofen cinco cintas como un pase para ingresar a la ciudad imperial y dejó que él fuera responsable de emitirlas. Pero la elección de Yeguchen del lugar de la batalla decisiva en la ciudad prohibida fue una conspiración, en convivencia secreta con el rey Pingnan. El rey Pingnan es muy ambicioso y tiene la misma apariencia que el emperador. Quiere usar Yeguchen para deshacerse del emperador y reemplazarlo con la ayuda de Yeguchen. Por supuesto, la tormenta causada por este duelo es no pequeño, Lush y Aofen están en el proceso de rastrear las pistas como capullos despojados, sucedieron muchas cosas y se encontraron muchas conspiraciones y cálculos, que eran peligrosos. Pero esto no afecta el contexto del tema. ¿Rey Dragón, estás interesado en cooperar? Preguntó tentativamente un hombre de una pulgada de cabeza con una chaqueta de cuero negro. No me interesa, se negó Chufen, haciendo que sus rostros se pusieran feos al instante, llenos de hostilidad y vigilancia. Pero a Chufen no le importó, solo se burló en su corazón. No hay garantía de este tipo de acuerdo de cooperación verbal, sin mencionar el hecho de que el lado opuesto está asignado al campamento Yeguchen, es poco probable que sea un buen trato. Cooperar con ellos equivale a buscar piel con un tigre y hacer todo lo posible para protegerse contra la posibilidad de que le devuelvan el mordisco. El mundo de la reencarnación es tan cruel que si ni siquiera tienes este conocimiento, tarde o temprano zozobrarás en la alcantarilla. Sin esperar a que la persona del otro lado dijera nada, Guo Xiaomei no podía esperar para comunicarse con Chufen, y dijo nerviosa y emocionada. Rey dragón, soy tu fan. Puedes llamarme Xiaomei. Sin embargo, Chufen solo la miró, no le estrechó la mano en absoluto. En cambio, sacó el plato de chismes, se arrancó un trozo de tela de la manga y se lo entregó a Chuyue. En la copia, podemos estar separados por varias razones. Puede guiar mi dirección. La sonrisa en el rostro de Guo Xiaomei se solidificó instantáneamente. El rey dragón la ignoró por completo, pero cuidó especialmente a otra mujer que acababa de unirse al equipo. La mano de Guo Xiaomei flotando en el aire de repente parecía extremadamente avergonzada. Jianjia y los demás miraron a Chuyue con asombro, preguntándose en secreto cuál era su relación con el rey dragón. Chuyue se sintió aún más halagada, al ver a la figura legendaria que estaba cerca sonriéndole, sintió un pequeño ciervo dando tumbos. Gracias. Ella se inclinó levemente y tomó el plato de chismes con ambas manos. Esto hizo que Chufen se echara a reír. Esta chica muerta solía estar loca frente a mí, pero ahora es más dócil que un conejito. Él no, realmente me miraría, ¿verdad? Pensó Chuyue salvajemente, pero rechazó esta conjetura en un instante. ¿Cuál es la existencia inalcanzable del rey dragón? Mientras él esté dispuesto, me temo que hay muchas mujeres hermosas que están dispuestas a publicarlo, ¿cómo puede admirarlo? Al ver su apariencia, Chufen se quedó estupefacto por un tiempo, y básicamente había adivinado lo que estaba pensando. Sin esperar a que dijera algo, el abrupto pitido del sistema atrajo la atención de todos. Ding. Empieza la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 0. La teletransportación comenzó. Con una luz espléndida, la sala de preparación se vació instantáneamente y todos desaparecieron. ¿Se están generando personajes de trama aleatorios? Durante un tiempo de medio sueño, una voz familiar sonó en la mente de Chufen, haciéndolo esperar en secreto. Maldita sea, ¿puedes dejarme ser el emperador de Europa una vez? Soplar la nieve para todo Ximen de Lao Tzu. Chufen ya no cree en el mal. Esta es la cuarta vez, y todavía no puede desempeñar un papel en la trama que espera. Pero la idea es hermosa, lo cruel es la realidad. El rey dragón de la reencarnación interpretará a Du Tongxuan en la leyenda de Lushiaofen, antes y después de la batalla. La voz del sistema era fría y despiadada, destrozando por completo los pensamientos de Chufen. ¿Nan Cheng Lao Du, Du Tongxuan? Chufen casi se derrumba en el acto. En la trama de la película, Du Tongxuan y Li Yanbei son las figuras número uno en la capital y están igualmente divididos en poder y territorio de las artes marciales. Suena como un personaje poderoso, pero en realidad es carne de cañón. La memoria de Chufen era tan clara que incluso podía recordar claramente que Du Tongxuan apareció 15 minutos después de la película. Bueno, el debut es un cadáver, protagonizado por un caballo. ¿Eliges tus propios atributos y habilidades? La voz del sistema interrumpió sus pensamientos. ¿Sí? Chufen tomó una decisión sin dudarlo. Después de todo, Du Tongxuan está demasiado deprimido en la película, no importa cómo lo pienses, es mejor usar su propia habilidad para ser confiable. Aunque Chufen lamentó no poder interpretar a Ximen Chu y Xue, rápidamente aceptó la realidad. Olvídalo, también Du Tongxuan. Después de todo, es la serpiente local número uno, y Lenovo aún puede transmitir las habilidades de fuerza interna, kingong y artes marciales a sí mismo. No solo eso, la carne de cañón en la trama original sobrevive hasta el final, y también puedes obtener una tarjeta de reinicio del personaje de la trama. No solo le da al reencarnador una vida extra como un títere muerto, sino que también tiene el efecto adicional de volver a aleatorizar los personajes de la trama. Es un elemento especial que solo Chufen puede obtener. Chufen estaba pensando en su corazón, la luz blanca frente a él se estaba disipando gradualmente, y la escena que vio todavía era nebulosa, ya podía oler la fragancia del guache rojo y escuchó vagamente la voz de Ying Ying Yan Yuan. Maestro, ven y juega. Oye, maestro Song, ha pasado mucho tiempo, pero la familia de esclavos quiere matarte. Maestro Liu, ¿qué tipo de viento te sopla aquí hoy? Kyu Ye, el maestro Liu está aquí, ¿por qué no sales a recibirlos? El corazón de Chufen de repente se confundió. Esto es, entrar en un lugar de viento y luna como el burdel Goulan. Abrió los ojos y vio un mosquitero de brocado rojo bordado con patos mandarines. En este momento, Chufen estaba acostado en la cama cálida y suave, vistiendo solo un par de pantalones cortos de seda blanca, había dos mujeres encantadoras, jadeantes y con la cara roja acostadas a su lado. Lo más importante es que las dos bellezas clásicas no tienen ni una pulgada en sus cuerpos, dejando al descubierto un cuerpo grande y suave como el jade. La ropa esparcida por el suelo, el delantal rosa de la mujer y los pantalones cortos de seda muy ajustados son suficientes para probar lo que sucedió aquí antes. Du Tong Suan, interpretado por Chufen, también abrazó sus fragantes cuerpos similares a nefritas de izquierda a derecha, e incluso cubrió ambas manos en las imponentes montañas cubiertas de nieve, dando una retroalimentación suave y elástica. Es abrupto, pero es realmente, muy bueno. Chufen, que pudo mantener la calma y la compostura absolutas incluso en la batalla de la vida o la muerte, estaba tan asustado en este momento que sacó la mano como una descarga eléctrica. Mierda, es tan emocionante. Es esta una escena de nivel restringido al principio. La cara de Chufen estaba roja y sus orejas estaban rojas. Sentía que su corazón latía salvajemente y no podía contenerlo más. Debes saber que en su vida anterior, era un otaku al que le gustaba ver dramas. Cine y anime. Cine educativo en el campo. Sin mencionar este tipo de batalla, nunca ha visto a una chica sin una pulgada de hilo. Tío, ¿qué pasa? ¿Es porque la familia del esclavo no estaba bien entretenida? La mujer de la izquierda miró la mano de Chufen a la ligera y estaba a punto de volver a colocarla donde estaba. ¿Qué pasa, señor, todavía no te diviertes? La mujer de la derecha lo abrazó y le susurró suavemente al oído. Entonces, ¿quieres hacerlo de nuevo? Nuestras hermanas definitivamente usarán todo tipo de trucos, incluido estás satisfecho. Como un joven con gran vigor, ¿cómo podría Chufen soportar esto? Tos, tos. Chufen retrajo su mano, se dio la vuelta y se levantó de la cama de una manera un poco nerviosa, ya casi está, vamos aquí hoy. Su reacción hizo que las dos mujeres se echaran a reír y pensaron que era verdad. Estaba vacío y temía que sus piernas temblaran cuando caminaba. Chufen rápidamente se puso la ropa y los zapatos, se puso la mochila, arregló su ropa y salió por la puerta. ¿Van? Cerró la puerta con el revés, sintiendo que su corazón aún latía rápido, y los cuerpos de las dos mujeres en su mente todavía estaban tan claros que no podían deshacerse de ellos. Chufen respiró hondo varias veces para calmarse y luego dejó escapar un largo suspiro, recuperando su compostura habitual. Actualmente se encuentra en el pasaje circular del segundo piso, y lo que ve frente a él es la pintoresca tierra de Feng Yue. Vion bosbordados, mesas y sillas de madera, porcelanas de todo tipo, y hombres con todo tipo de trajes antiguos, mujeres con gasas, sosteniendo un abanico y sonriendo, los hombres están llenos de diversión, sonriendo, casi mano de obra sosteniendo a una mujer polvorienta en sus brazos para divertirse. Más geísas puntearon las cuerdas de la pipa, que era nítida y agradable al oído, e hicieron una voz de canto contacto, que coincidía con el sonido del piano, que era particularmente agradable. Esta situación es muy real, ¿cómo se puede ver que es un mundo virtual de reencarnación? Chufeng solo lo miró y no tuvo tiempo de prestar atención, frunció el ceño y bajó los escalones de madera hasta el salón del primer piso. A juzgar por la situación actual, debe haberse separado de Jianjia y otros. Pero en comparación con reunirse con sus compañeros de equipo, Chufeng ahora enfrenta un problema mayor. En ese momento, Du Tongxuan ya había hecho una apuesta con Li Yanbei. Li Yanbei apostó a que Ximen Chuixue ganaría y Du Tongxuan apostó a que Yeguchen ganaría. Según el contrato de apuestas, el perdedor debe dar 800.000 taels de oro, renunciar a todo su territorio y luego salir de la capital. Sin embargo, Yeguchen resultó herido por el arma oculta de Tangmen y, a los ojos de los demás, las probabilidades de ganar no son muy buenas. En este momento, Li Yanbei fue asesinado por un grupo de hombres vestidos de negro y, naturalmente, Du Tongxuan se convirtió en el primer objetivo sospechoso. El rey Pingnan estaba preocupado de que su subordinado Du Tongxuan filtrara la noticia, por lo que vino a matarlo para cortar las pistas de la investigación de Lush Yao Feng. Entonces, ¿Palacio Pingnan? Chu Feng se frotó las sienes, sintiendo que primero tenía que superar esta dificultad. Jefe. Tesorero Wu. Cuando muchas personas vieron a Chu Feng caminar hacia el primer piso, todos se pusieron de pie y saludaron con los puños. Zhang Hingsan, ven aquí, confiando en la memoria de Du Tongxuan, Chu Feng gritó el nombre de un subordinado capaz e hizo una seña. Después de que se acercó, se llevó la mano a la boca y le susurró. Ve y reúne a todos los hermanos del sur de la ciudad que tienen artes marciales decentes, trae sus armas y reúnete en la mansión Du. Zhang Hingsan parecía sorprendido. Adivinando lo que el jefe iba a hacer, sostuvo su espada y saludó. ¿Sí? Chu Feng miró hacia atrás y se fue, mostrando una leve sonrisa. De repente sintió que esta identidad era bastante útil. Chu Feng arrojó casualmente una pieza de plata y la estrelló contra la mesa con un sonido ahogado de don. La vieja agutarda se sonrojó de inmediato, guardó el dinero y dijo emocionada. Las acciones del tesorero Du son generosas. Sostuvo el abanico y sonrió tímidamente como la pata de un perro, y caminó junto a Chu Feng para abanicarlo. Du tendero, yo te despediré. Olvídalo, deberías ir a solicitar negocios. Chu Feng ya había asumido su papel, levantó la mano para detenerlo y caminó hacia la puerta. Oye, mira lo que dijiste, eres nuestro mayor invitado de honor. La vieja agutarda siguió sonriendo y siguió paso a paso con una falda en una mano, ya que el gerente Du se va, ¿por qué no dejó que esta chica Dong Su vino por la noche? Para acompañarte. Chu Feng no volvió la cabeza, solo dijo no. Cuando salió por la puerta, sus subordinados trajeron el caballo y le entregaron las riendas. Jefe, el caballo ya fue alimentado. Montar a caballo en las calles de la capital no es algo que cualquiera pueda hacer. Chu Feng hizo un sonido de en, luego giró hacia el caballo mientras sostenía las riendas y apartó la cabeza del caballo con las riendas. El corcel bien entrenado comprendió de inmediato y se dio la vuelta para mirar hacia el final de la calle. Por cierto, Chu Feng de repente pensó en algo y ordenó, activa a mis hermanos y ayúdame a encontrar algunas personas. No sabía qué identidades y nombres le asignaría el sistema a Jianjia y a otros, por lo que describió aproximadamente su apariencia. Mientras veas personas sospechosas, dices que el rey dragón las está buscando. ¿Entiendes? Preguntó Chu Feng al matón que conducía el caballo. Entendido. El hombre con un gran cuchillo en la espalda respondió de inmediato en voz alta. Si alguien se atreve a hacerles algo, un escalofrío brilló en los ojos de Chu Feng y dijo con una sonrisa burlona. Mata a Wuse. Dijo. ¿Sí? Después de que terminó de hablar, dijo realizando un trabajo ligero, saltó al techo en dos o tres pasos y corrió rápidamente. Chu Feng miró su espalda con una expresión ligeramente extraña en su rostro. Incluso un jefe como yo no puede hacerlo a la ligera. Tú, un sirviente doméstico que conduce un caballo, puedes jugar también. Sacudió la cabeza con diversión, dejó sus pensamientos atrás y puso sus piernas sobre el vientre del caballo. Conduce él. Caballo alto inmediatamente aceleró y corrió bastante rápido por la calle. Calabaza confitada. Calabaza confitada grande y dulce. Galletas Shaobin, dos centavos cada una, galletas rellenas de cebolla verde y carne. Oye, niña, eres muy exigente, este fluchay es lo bueno más caro en nuestra tienda, mira, esta delicadeza, esta mano de obra. Chu Feng galopaba con su caballo de una manera elegante, mirando la escena de las calles y sintiendo la atmósfera animada, estaba bastante interesado. Es una pena que según el grabado de la cercana torre del tambor ya son las tres cuartos del mediodía, que son las doce, cuarenta y cinco del mediodía. Chu Feng también heredó la memoria de Dutonxuan, y solo entonces supo que los antiguos dividían una hora en dos partes, el comienzo de la hora y el comienzo de la hora, que no se reflejaba en muchas películas de disfraces antiguos y dramas de televisión. El comienzo de la hora se refiere a los primeros cuatro cuartos de hora, como el primer cuarto del mediodía, que es once, quince. Por supuesto, no era importante que Chu Feng aprendiera un conocimiento frío. Lo importante es que Li Yanbei fue atacado aproximadamente en este momento. En otras palabras, de acuerdo con la trama original, el momento en que Dutonxuan fue asesinado y silenciado no estaba muy lejos. Por lo tanto, Chu Feng no tenía la conciencia del tráfico de la seguridad en absoluto, y no tenía ningún interés en detenerse. Y mirando a su alrededor. Solo quería regresar rápidamente. Al Dufu fuertemente custodiado. Realmente encaja con el estilo de Dutonxuan, el jefe negro del sur de la ciudad, galopando arrogantemente por la calle. ¿Estás ciego? Casi chocas con Lao Tzu, ¿no lo viste? Había un joven vestido de brocado que viajaba con Mei, pero se vio obligado a evitar apresuradamente al caballo e inmediatamente gritó. Pero Chu Feng simplemente volvió la cabeza casualmente y lo miró, su expresión cambió y rápidamente se inclinó con una sonrisa. Lo siento, no lo vi, gerente Du. Había varias personas en esta área al sur. ¿De la ciudad te atreves a desafiar a Dutonxuan? De esta manera, Chu Feng recorrió todo el camino sin obstáculos, solo los demás le dieron paso y regresaron a la residencia Du. Du mansión cubre una vasta área. Incluso hay un pequeño lago en el patio delantero y en el patio trasero. Los patios están dispersos en diferentes direcciones. Hay pabellones y caminos de grava en todas partes. Significado. Chu Feng también aprovechó esta oportunidad para experimentar la felicidad de un hombre rico. Maestro. Caminó hacia la puerta, y un sirviente se acercó y guió al caballo. Maestro. Entró por la puerta, y varias doncellas bonitas de quince o dieciséis años se acercaron, una ráfaga de ying ying y anuan. Xi and don. Entró en el pasillo, y tres esposas y cinco concubinas lo rodearon. Chu Feng se sentó en la silla y estaba lleno de emoción. ¿Es esta la vida de un hombre rico? A lo largo de los siglos, estos capitalistas ricos son realmente depravados y podridos, y son geniales. Maestro, usted nos dijo que no lo esperemos. Vamos, a cenar primero. Usted como un refrigerio. Mi hermana pequeña realmente no es considerada. Mi esposo está lleno de alcohol, ¿cómo puede volver a beber? Sucedió que Xiao Zhang nos dio un regalo para cuidar su negocio, y está Westley Longjing en él. ¿El arte del té de la familia Pinu? El suave y pegajoso Xi and don gritó tanto que los huesos de Chu Feng estaban casi crujientes. ¿Tu Tongshuan vive la vida de un jefe negro? ¿No es esta la vida de un maldito inmortal? Se quejó Chu Feng salvajemente en su corazón. Después de hacer señas a las personas para que fortalecieran su guardia, aprovechó la oportunidad para disfrutarlo. Después de que se entregaron los pasteles dulces y deliciosos y el té fragante, hizo un gesto a las delgadas esposas y concubinas de Wang Fei Yang y les dijo que se quedarán en la habitación honestamente y que no fueran a ningún lado. Al verlo tan solemne, varias esposas y concubinas no se atrevieron a desatenderlo, pero había bastantes quejas en sus bocas. ¿Quién es el que no abre los ojos y se atreve a provocar a nuestro marido? Oh, tantos asesinos han muerto, ¿no tienen mucha memoria? Es decir, hay tantos guardias en nuestra familia, y todavía hay personas que se atreven a estar aquí. ¿Estás aquí para asesinar durante el día? ¿Has comido las tripas de un leopardo con corazón de oso? Chu Feng hizo oídos sordos a estas palabras y solo miró al mochila sobre la mesa, se tocó la barbilla y se sintió desconcertado por un momento. Pienso en una mochila tan moderna, ¿no les resulta extraño? Sacudió la cabeza y solo pudo atribuir el asunto a la influencia del sistema. Con el paso del tiempo, llegaron lotes de matones bajo el mando de Du Tong Suan, lo que hizo que la familia Du se sintiera incómoda, y hablaron sobre los maestros que había ofendido el jefe, y él pudo hacer ese movimiento. Chu Feng no pudo responder esta pregunta. Hagales saber que el rey Ping Nan quiere matarlo, entonces, ¿por qué no asustarlos? Chu Feng sabía quién era el asesino que mató a Du Tong Suan. En la trama original, la identidad del asesino es el guardaespaldas de Du Tong Suan en la superficie, pero en realidad es el hombre muerto del palacio Ping Nan. No solo es excelente en el manejo de la espada, sino que también domina el disfraz, por lo que no es un problema mezclar lo falso con lo real. En la trama original, este era un personaje misterioso que ni siquiera dio su vida. Aunque Chu Feng tenía la memoria de Du Tong Suan en este momento, solo podía saber que Du Tong Suan lo llamaba sombra. Dado que la sombra no está en la mansión de Du ahora, las personas que fueron a la mansión de Ping Nan están conectadas, me temo que pronto recibirán la orden de volver a matar y matar. En el escritorio de Chu Feng había un Tan Engrao, un fuerte ataque y un carcaj. En ese momento, cruzó las piernas de Erlan, comió el pastel de osmantus dulce, suave, ceroso y dulce, y bebió el excelente Westley Long King. Con solo mirar esta postura relajada y relajada, ¿cómo puede haber signos de ser asesinado? En este momento, había un grupo de personas en el patio, todos ellos portando fuertes arcos y espadas, emanando una atmósfera fría y escalofriante. Incluso Chu Feng la sintió en secreto cuando vio tal batalla. Como jefe de Nan Chen, Du Tong Xuan tiene muchos matones bajo su mando, y las más de 50 élites que ha encontrado son verdaderamente extraordinarias. Al ver que el jefe había reunido a la gente, pero no había más instrucciones para el siguiente paso, Zhang Yingxan finalmente no pudo evitar preguntar. Tesorero, ¿cuál es el punto de reunir a los hermanos? Chu Feng se quitó un trozo de té. Con la tapa del cuenco. Tiene prisa. No hay prisa, nos pondremos en marcha cuando llegue la sombra. No es suficiente reunir a todos los buenos jugadores bajo su mando, sino también esperar a la sombra insondable. La pandilla de matones se sorprendió aún más e incluso adivinó si iba a pelear a muerte con Li Yanbei, que estaba en nombre de Man Jinghua. Después de todo, hay rumores de que Yeguchen resultó herido por un arma oculta en la secta Tan, por lo que me temo que las probabilidades de ganar en la batalla decisiva no son altas. Sin embargo, Du Tong Xuan apostó por Yeguchen con toda su fortuna para ganar, si no puede darse el lujo de perder esta vez, no es extraño querer deshacerse de Li Yanbei. Chu Feng hizo oídos sordos a sus discusiones, y sucedió que se quedaron con la duda. Ya sabes, los maestros de Gulong son extremadamente sensibles a la intención de matar. Si este grupo de subordinados mostrara sus intenciones asesinas y esperara con toda su fuerza, existe la posibilidad de que la hierba los sorprenda. No mucho después, un hombre enmascarado con ropa de dormir voló silenciosa y rápidamente hacia el cielo como un fantasma. Con una espada larga colgando de su cintura, aterrizó en el techo de Ting Xiang Yuan donde vivía una concubina, frunciendo el ceño ante esta escena, sus ojos eran fríos y agudos, no ejecutó la misión de asesinato de inmediato y no se movió. La sombra está a una distancia absolutamente segura, e incluso si hay algún accidente, puede escapar instantáneamente con su trabajo ligero. Al ver su llegada, los matones que habían estado esperando impacientes le gritaron uno tras otro. Shadow, finalmente estás aquí. El comerciante tiene un gran movimiento, así que te esperaré solo. Creo que probablemente dependa de ti resolver a Li Yanbei esta vez. Todos dicen que tu habilidad con la espada es inescrutable. ¿No tienes confianza? El rastro de duda en los ojos de Shadow se desvaneció al instante. Como un maestro con un agudo sentido del espíritu, no sintió la menor intención asesina de este grupo de personas. Parece que Du Tongxuan no ha dudado de sí mismo. Cuando la sombra pensó en esto, ya había realizado el trabajo de luz superior, y estaba asombrado, y voló al patio con los brazos extendidos. Pero en este momento, sintió un escalofrío en su corazón y sintió una escalofriante intención asesina. Mátalo. Gritó ferozmente Chufen, y ya había colocado la flecha en la cuerda del arco y había retirado el fuerte arco. La proa era como una luna llena, e incluso el robusto cuerpo de la proa de Tejo emitía un sonido de crujido porque estaba abrumado. Zhang Hingsan y los demás se alborotaron en un instante, y antes de que pudieran entender lo que estaba pasando, ya escucharon el sonido de las cuerdas de los arcos chirriando como un trueno. Rompe. Con la bendición de la fuerza de 48 puntos de Chufen, una flecha atravesó el cielo como un caballo negro, directamente al corazón de la sombra. Esta es la razón por la que Chufen eligió usar arcos y flechas en lugar de las estrellas negras de la forma 54. Las flechas pueden ser bendecidas por su propio poder, por lo que son más rápidas y poderosas. Esta flecha con un aura aterradora de muerte era extremadamente feroz, e incluso Zhang Hingsan hizo un chirrido en su corazón cuando la vio. Las pupilas de Shadow se contrajeron bruscamente y sacó la espada larga junto con la vaina entre la luz eléctrica y el pedernal. Cuando, la afilada y fría flecha de acero triangular golpeó la vaina, causando que se abollara ligeramente hacia adentro, y las grietas se extendieran a lo largo del nítido click. ¡Qué gran habilidad! Y resistiendo un impacto tan poderoso, la sombra simplemente se deslizó hacia atrás debajo del pie, causando que la suela y el suelo rozarán violentamente por un momento para estabilizar la figura. Chufen se sobresaltó, pero lo regañó severamente. ¿Qué estás haciendo? Mátalo por mí. Zhang Hingsan esperó a que los matones reaccionaran. Aunque los subordinados de Tongxuan son mucho menos hábiles en las artes marciales de las sombras, de ninguna manera son generales. Por un momento, el sonido de gritos y matanzas en el campo fue interminable, espadas, luces, espadas y sombras se entrecruzaron, y había aún más figuras subiendo y bajando, deslumbrantes y vertiginosas. Chufen entrecerró los ojos ligeramente y una vez más colocó una flecha en la cuerda del arco. Sus brazos estaban llenos de venas azules y sus músculos estaban tensos, mostrando una sensación de fuerza sin igual. En el sonido de crujido, este arco de cuerno ha sido dibujado en forma de luna llena. Si la cuerda del arco no está hecha de curtido de tendón de res, me temo que se romperá en el acto bajo una fuerza tan majestuosa. Para tirar de un arco tan fuerte en toda su extensión, se requiere una fuerza extremadamente asombrosa. Incluso si es un artista marcial, no todos pueden hacerlo. Con la flecha en la cuerda, Chufen estaba esperando la oportunidad perfecta. Sus ojos eran tan fríos y firmes como su rostro, sin las más mínimas fluctuaciones emocionales, y estaba extremadamente concentrado, como el cazador más paciente. Solo este tipo de intimidación hizo que Shadow sintiera un escalofrío en todo el cuerpo, como un ardor en la espalda y un nudo en la garganta. Simplemente no pudo concentrarse en lidiar con los poderosos enemigos asediados desde todas las direcciones, y no se atrevió a relajar su vigilancia contra Chufen por un momento. Pero aún así, la actuación de la sombra sigue siendo impactante. ¿Oye? Estimuló la profunda y majestuosa fuerza interna, y el frente verde de tres pies en su mano tenía una flor brillante visible a simple vista, como una serpiente venenosa escupiendo letras en la punta de la espada. Espada Ki. El corazón de Chufen se congeló, era la primera vez que veía un método tan asombroso. Chichichi. La figura de Shadow parpadeó y parpadeó como un fantasma, agitando constantemente la espada larga en su mano, cortando un feroz Ki de espada en forma de media luna, como un dios asesino vivo. La sombra de la espada plateada se balanceó vertical y horizontalmente, como una tormenta de silbidos y incisitudes de la muerte, y era imparable. Una bocanada de sangre salpicó, los gritos se detuvieron abruptamente y una espada larga fue cortada como cobre y hierro rotos. En este momento, Chufen torció la cuerda del arco con tres dedos, dejando que las flechas siguieran girando. Romper, la cuerda del arco hecha de tendón de reescultido también se rompió en el momento en que salió el agujero de la flecha. Es difícil imaginar cuán agudo es el poder de la flecha de Chufen. En el momento en que se rompió la cuerda del arco, sonó un pop en su brazo, dejando una marca roja brillante y un dolor ardiente. Esta flecha es como un rayo, con un impulso majestuoso que destruye a los muertos y los podridos, y no tiene paralelo, como si pudiera atravesar un agujero incluso si hay una pared de cobre y una pared de hierro frente a ella. No solo eso, sino que el cuerpo de la flecha también está envuelto con una poderosa fuerza helicoidal, lo que hace que la flecha de forma triangular parezca un taladro eléctrico, y su poder de penetración se duplica. A una distancia tan cercana, su poder es casi el mismo que el de las balas perforantes del equipo de francotirador. Como un experto casi de primera clase, Shadow es extremadamente sensible al peligro. En el momento en que Chufen soltó la cuerda del arco, se sintió horrorizado, se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo y se le puso el pelo de punta. En ningún caso, solo puede reclutar. Renunció a la oportunidad de matar al enemigo frente a él y resistió esta flecha mortal con todas sus fuerzas. PFFT, la flecha atravesó el pecho de un matón como un rayo, salpicando una sarta de gotas de sangre. Después de romperle el pecho, la larga flecha manchada de sangre seguía avanzando, golpeando la sombra. Cheng Nan Lao Du es de hecho despiadado. Para matar al enemigo, incluso perdonó a sus propios subordinados sin dudarlo. PFFT, el disparo de la sombra fue preciso y nítido, y mientras se daba la vuelta, balanceó el frente verde de tres pies y golpeó el lado de la flecha larga con el cuerpo de la espada. Las reacciones y los juicios de tales maestros no deben subestimarse en absoluto. Si fueran a cortar la flecha larga con el filo de la espada, solo rompería la flecha larga, y la primera mitad de la flecha cortada aún podría quitarle la vida. Entonces, si quieres desactivar esta flecha mortal y despiadada, solo puedes usar el costado de la espada para desviarla de la pista. La escandalosa velocidad de reacción de Shadow es suficiente para sorprender a otros durante todo un año. Pero aún así, todavía era medio latido. La flecha era demasiado afilada, e incluso si se salió de la pista, simplemente evitó el punto clave. ¿Soplo? La flecha se inclinó hacia el hueso del laud en el hombro izquierdo, lo que provocó que la flecha mestiza saliera de su espalda. No solo goteaba sangre de la flecha larga, sino que las púas de la flecha eran aún más aterradoras. Shadow era digno de ser el hombre muerto del palacio Pingnan, pero apretó los dientes y ni siquiera dejó escapar la mitad. Grito. La penetrante intención asesina en esos ojos hizo que el corazón de Chu Feng se estremeciera aún más. Es un hombre cruel. Pero esta flecha fue lo suficientemente mortal para Shadow. Se tambaleó hacia atrás dos pasos e inmediatamente marcó el comienzo del brutal corte de los espadachines Bafan. En este momento, el hueso de pipa de Shadow fue perforado, y una flecha larga estaba clavada, y su brazo izquierdo había sido abolido, y ya no podía balancear su vaina para bloquear. Con una expresión despiadada en su rostro, agitó descaradamente la espada larga en su mano. Caza, el. Kide la espada barrió como un arco iris, cortando un arma frente a él en un instante, y dejó una herida de espada aterradora que se podía ver en lo profundo de los huesos de los matones frente a él. Las arterias carótidas de los dos matones fueron cortadas y una gran cantidad de sangre brotó de sus cuellos inmediatamente, matándolos. En contraste, la espalda de Shadow también fue atravesada por una espada. La espada manchada de sangre sobresalía de su pecho y abdomen, clavándolo casi instantáneamente en un erizó. P.F.F.T. Shadow mostró dolor, escupió una bocanada de sangre e incluso Kikiao estaba sangrando. Vete. Estaba completamente enojado, y con un fuerte grito, estalló con una energía interna que barrió todas las direcciones. No hubo daño físico sustancial, pero instantáneamente envió a todos a su alrededor volando, cayendo al suelo uno tras otro como bolas de masa hervida. La muñeca derecha del moribundo fue cortada y todavía sangraba, lo que hacía que su rostro se pusiera extremadamente pálido. Pero aún así, la sombra aún no fue derribada por el dolor, e incluso con una patada de bocetada debajo de sus pies, la espada larga que cayó al suelo se convirtió en un arcoiris plateado y atacó a Chufeng. La espada larga atravesó el aire y abrió el camino, y la sombra de repente corrió detrás, con una apariencia feroz de matar al objetivo incluso si moría. El comerciante. Protege al jefe. Zang Hingsan y los demás cambiaron repentinamente sus rostros y corrieron hacia el pasillo en un enjambre con gritos de enojo. Pero Chufeng se burló, sin el menor miedo en sus ojos. Sosteniendo la empuñadura en una mano y la vaina en la otra, de repente bloqueó a Tan Engdao en diagonal frente a él. Cuando, la espada larga que venía corriendo hacia él se estrelló contra la vaina, y Chufeng sintió un ataque de fuerza abrumadora. Ambos brazos estaban entumecidos por la conmoción, pero aprovechó este impacto para retroceder rápidamente unos pasos hacia atrás, acercándose ligeramente a la sombra. Kian, en el sonido de un cuchillo claro chirriando. Chufeng instantáneamente sacó a Tan Engdao y dio un paso adelante con una estocada. Apareció un toque de luz fría de espada plateada, y la sangre se derramó en las paredes y las pinturas. En un instante. Chufeng y la sombra ya pasaron, de espaldas uno al otro. Todavía había sangre de la hoja en su mano que se acumulaba hasta la punta y goteaba en el suelo. La sombra detrás de él estuvo rígida y estancada por un momento, y luego cayó al suelo con un pop, con el rostro lleno de horror. Al final de una fuerte ballesta, ¿cuál es el punto? Dijo Chufeng a la ligera bajo las miradas sorprendidas de Zan Hingsan y los demás. Kian, agarró una espléndida flor de cuchillo y devolvió a Tan Engdao a la vaina. La arteria carótida de Shadow había sido cortada, Yuan miró fijamente y cayó en un charco de sangre. No estaba dispuesto a morir. Dutonxuan, ¿cuándo tuvo tal habilidad? Matar a la sombra, un personaje importante de la trama de la facción enemiga, que recompensará con 500 puntos, que se resolverán después del regreso. Mientras Shadow tragaba su último aliento, la voz tranquila y fría del sistema sonó en la mente de Chufeng. Una leve sonrisa apareció en la esquina de la boca de Chufeng. Efectivamente, como un papel en la ciudad imperial que pretende ser Yeguchen para desviar la atención de los demás, este grupo es bastante valioso. Debes saber que la cabeza triangular solo vale 400 puntos, ya que fue el último golpe que él y Anand dieron juntos en ese momento, ambos solo obtuvieron 200 puntos. Matar a la sombra sin recibir ningún daño y obtener 500 puntos exclusivamente, ¿no es fragante? Maldita sea, que habilidad con la espada tan poderosa, casi pensé que iba a morir. Hablando de eso, jefe, ¿por qué mataste a la sombra? Sí, jefe, ¿no vino deliberadamente a la capital para ser tu guardia? Frente a las preguntas de Zhang, Hingshan, y los demás, Chufeng solo los miró y dijo con indiferencia, no preguntes más sobre cosas que no deberían preguntarse. Eso. Wang Chen, lleva mi paloma mensajera al estudio, ordenó Chufeng, y Wang Chen se fue. La mejor manera de sabotear la conspiración del Palacio Pingnan es exponer su conspiración directamente. Pero Chufeng no puede hacer esto. Debido a esto, el palacio debe estar más alerta e incluso intentará por todos los medios deshacerse del rey Pingnan y Yeguchen, haciendo que el duelo sea imposible. En ese momento, incluso el duelo ha sido cancelado, ¿cómo pueden Chufeng y los demás hacer la tarea principal? ¿Esperando ser borrado? Por lo tanto, Chufeng decidió pasarle el libro a C.I.G., el informante del Palacio Pingnan, y les advirtió que se contuvieran, de lo contrario, se expondría la conspiración del rey Pingnan. Después de un tiempo, el estudio de Du Tongshuan. Pulengling. Una paloma mensajera revoloteó desde la ventana, con una carta enrollada atada a sus pies, con un gran carácter dorado en ella. Du. Esta sola palabra es suficiente para hacerlo volar sin escrúpulos en el sur de la ciudad, y nadie se atreve a interceptarlo a la vista. Y el contenido de la carta es extremadamente sutil, y no se menciona la conspiración del rey Pingnan. Chufeng solo dijo que si se atrevía a enviar a alguien para asesinarlo, no debería culparse por decir lo que sabía. Chufeng salió del estudio y vio a un hombre grande con una barba larga que se apresuró, apretó los puños y dijo, jefe, hay una pista sobre la persona que está buscando. ¿Sólo una pista? Chufeng frunció el ceño y preguntó con voz profunda, ¿entonces qué pasa con la gente? Esto, el hombre alto con barba larga mostró una mirada avergonzada, los hermanos solo descubrieron que son amigos de Lush y Aofen. Y qué tipo de festival que la gente de la ciudad de Baiyun tenía con ellos, todavía los perseguían en el norte de la ciudad hace aproximadamente media hora. Matarlos es una situación completamente interminable. Ieguchen es el señor de la ciudad de Baiyun. La gente de la ciudad de Baiyun pertenece naturalmente al campamento de Ieguchen. La expresión de Chufeng cambió ligeramente y su corazón gimió. Lo que más le preocupaba había sucedido. Chufeng no estaba con los otros miembros del equipo, lo que resultó en la pérdida de un samsara de rango D en el equipo. Y los reencarnadores del campo opuesto aprovecharon esta oportunidad y, naturalmente, querían matarlos a todos, obteniendo beneficios envidiables e incluso enloquecedores. —¿Hay alguna otra noticia? Preguntó Chufeng con voz fría. Deberían haberse escondido, y no hay más noticias por el momento. Al ver que la cara del jefe era un poco fea, el hombre barbudo se apresuró a agregar. Pero los hermanos todavía están preguntando. Dijo Chufeng. Y categóricamente dijo. Es la misma sentencia. No importa quién sea desfavorable para ellos, todos serán asesinados sin piedad. La expresión del gran hombre barbudo cambió y dijo con valentía. Pero el jefe, es alguien de la ciudad de Baiyun. Chufeng caminó al frente y dijo con frialdad sin girar la cabeza. ¿Qué pasa con Baiyun Chen? El gran hombre barbudo de repente dijo. Mi corazón se congeló, y no me atrevía a hablar de nuevo. Cuando Chufeng llegó al patio, vio que el cadáver había sido arrastrado al suelo y que la criada estaba manejando la escena con el rostro pálido. Mi señor, el mayordomo se inclinó apresuradamente cuando lo vio venir, ya he ordenado a la gente que haga cosas. Presumiblemente, dentro de hoy, las familias de estos hermanos muertos podrán recibir el dinero de la pensión. Dijo Chufeng. Y decidió. Dijo. Zang Hingsan, prepare el caballo. Todos me siguen, vayamos al norte de la ciudad para ver. Zang Hingsan inmediatamente cambió su rostro y lo instó. Jefe, piénselo dos veces. El norte de la ciudad es el territorio de Liyanbei, y él siempre ha estado contigo. Hay un festival, y ahora hay otro incidente de ser asesinado, me temo que será perjudicial para ti. Chufeng no se movió y salió. De la puerta. Me he decidido, no hay necesidad de decir más. ¿Quién no quiere ir? No soy reacio, salga de mi lugar mañana y encuentre otro trabajo. Muchas personas se sorprendieron por esto, y comenzaron a hablar de ello incómodamente. Pero al ver que Chufeng había salido por la puerta, todos lo siguieron con un corazón despiadado. También sabía que el norte de la ciudad era muy peligroso, pero desafortunadamente, la situación lo obligó a sentarse e ignorarlo. Todavía queda algo de tiempo antes de la batalla decisiva del 15 de septiembre. Si todos sus compañeros de equipo fueran expulsados, y asesinados, entonces Chufeng no podría mantenerse a sí mismo, y definitivamente moriría después de ingresar a la ciudad imperial. De esta manera, Chufeng una vez más corrió salvajemente por la calle. En los techos de ambos lados, un grupo de matones siguió con trabajo ligero. Tal batalla inmediatamente causó sensación entre los transeúntes a su alrededor, y hubo mucha discusión, adivinando que iba a hacer Bosdú con tal movilización. Dondequiera que pasara Chufeng, era como pollos volando y perros saltando, y todos los transeúntes los evitaban con miedo. En el camino, sus subordinados todavía estaban enojados en Sudantian, y gritó con toda su energía. ¿Quién puede proporcionar pistas a Wang Mao, Son Jianjia, Zao Anan y sus compañeros? Bosdú lo recompensará con mil taels de oro. Si pueden rescatar a Son Jianjia y otros de las espadas de la ciudad de Baiyun, mi jefe lo recompensará con 10,000 taels de oro por cada uno rescatado. Son Jianjia y otros son amigos de Lush y Aofen, siempre que haya pintores que han visto sus apariciones para pintar y ayudar a publicar avisos. Jefe Du lo recompensó con 100 taels de oro. ¡Bum! Con la difusión de tales noticias, la multitud quedó completamente conmocionada. Muchas personas en Jiangu se volvieron locas y se fueron al norte de la ciudad. Algunos pintores gritaron emocionados, diciendo que conocían a Son Jianjia y a otros, y que estaba seguro de ganar los 100 taels de oro. El dinero puede darle la vuelta al diablo. A pesar de que la capital es enorme, mientras se instigue el entusiasmo de toda la gente para encontrar pistas, tarde o temprano se encontrará gente. Ninguna cantidad de dinero puede describir la atmósfera de Chu Feng en este momento. Con la fuerza de esa familia ya ha alborotado la situación en toda la capital. Incluso bajo el ataque del dinero, muchas personas de artes marciales actuaron como sus guardaespaldas y se unieron a la gran fuerza que se dirigía al norte de la ciudad. Muchas personas quedaron atónitas, especialmente envidiosas y celosas, y miraron a Chu Feng, que estaba furioso en Xiandji, y hubo un alboroto. Mamá, salvar a una persona vale 10,000 taels de oro. Incluso si corro dardos de un lado a otro 100,000 veces, no podré ganar tanto dinero. Tengo miedo de que rompa con Li Yanbei. Una rivalidad de vida o muerte. Con un tiro tan generoso, merece ser Boss Du. Mira. ¿No es ese el erudito que amenaza la vida by Jufan? Él arrojó la plata y partió tan pronto como se sirvieron el vino y las verduras, y parecía que él también quería este oro. Pero... ¡Ah! Oh, Dios mío, la señora Snake de Tansek también está detrás de Boss Du. Impresionados por el dinero, todas las figuras prominentes se unieron al equipo de Chu Feng una tras otra, lo cual fue impactante. Tener dinero es genial, y este principio nunca ha cambiado. Cuando Chu Feng llegó al norte de la ciudad, hubo una gran perturbación en el camino y pronto un hombre que estaba bebiendo fue molestado. Este gran hombre tiene ojos agudos, cejas pobladas y nariz de águila, es corpulento, fuerte y lleno de energía. Es Li Yanbei, que está en nombre de Manjingua. Du Tongxuan está loco. La cara de Li Yanbei cambió mucho cuando escuchó la noticia, golpeó la mesa con un estallido y la profunda fuerza interna la hizo pedazos. Hermano, me temo que Du Tongxuan tiene miedo de que tomes represalias contra él y quiere atacar primero, el que viene no es bueno. Un subordinado frente a él saludó con una espada y dijo con ansiedad. Sí, me temo que salvar a la gente es una tapalera. Cuando trató con los amigos de Lush y Aofen, otro subordinado también estaba lleno de justa indignación. Está bien, Nanchenlao. Li Yanbei apretó los dientes, pero también se rindió por completo, pasa mi orden y convoca a los hermanos para luchar contra él hasta la muerte. Además, ¿qué precio ofrece Du Tongxuan para hacer que la gente trabajar para él, iremos también? Una mano está arriba y no abajo, veamos quién puede reírse el último. Salió volando por la puerta con un ligero esfuerzo. De esta manera, toda la historia de la película ha sido completamente interrumpida por Chufen y Li Yanbei. Chufen fue hacia el norte todo el camino, a toda prisa. Al acercarse a Xuan Wulong Street, el caballo debajo de su entrepierna dejó escapar un largo e incómodo relinchó, disminuyó la velocidad y no estaba dispuesto a avanzar, como si hubiera algo frente a él que lo hiciera extremadamente temeroso. Quian, un grupo de personas de artes marciales contratadas por él con mucho dinero, también percibieron agudamente la intención asesina y sacaron a sus respectivos espadachines. La luz fría parpadea y la intención asesina es penetrante. El arquero está listo Chufen entrecerró los ojos ligeramente, y la comisura de su boca levantó un arco frío, mirando hacia adelante. Un grupo de buenas manos detrás de él sacó todos sus arcos y flechas juntos, levantando sus espíritus 120,000. Muy silencioso. Como la calle más próspera del norte de la ciudad, está extremadamente desierta en este momento, y ni siquiera se puede ver la sombra de la mitad del vendedor ambulante. No solo hay puestos en el camino que son demasiado tarde para recoger, sino también verduras, frutas, carne, colorete, goache y otros productos que han caído al suelo. ¿Papá? Hubo un sonido repentino de pasos opresivos en la larga y desolada calle ancha. Era tan apretado y rápido como una lluvia, y como el casco de un caballo cayendo en el campo de batalla. De un vistazo, Chufen vio que la larga calle opuesta y los techos a ambos lados estaban llenos de figuras vestidas de blanco. Este es el acuerdo tácito entre Li Yanbei y Du Tong Suan. Su gente viste de gris y la gente de Du Tong Suan viste de negro. Incluso si te involucras en un combate cuerpo a cuerpo, no tienes que preocuparte por lastimar accidentalmente a tu propia gente. Esta gente tiene ojos tan agudos como los halcones, y en sus manos sacan fuertes arcos, y las flechas ya están en las cuerdas. Du Tong Suan, regresa al sur de la ciudad, pretenderé que esto nunca sucedió hoy. Li Yanbei llevaba una espada larga y las manos detrás de la espalda, parado en el centro de la calle lleno de aura, sin ningún tipo de expresión. Miedo. No tengo intención de matarte, apartate, dijo Chufen con voz fría, su mano derecha ya agarraba la empuñadura del cuchillo. ¡Qué gran tono! Li Yanbei se rió enojado y dio un paso adelante con atrevido coraje, si no me dejo, ¿qué puedo hacer? La intención asesina de Chufen fue impresionante y respondió con acciones. ¿Quién? De repente sacó a Tan Engdao y señaló a Chang Kong. ¿Wosh, wosh? En un instante, los densos aullidos de romper el aire se escucharon uno tras otro, y la lluvia de flechas se disparó como un trueno, dejando una gran cantidad de imágenes secundarias en el aire. La expresión de Li Yanbei cambió en un instante. No esperaba que fuera tan decisivo. Cuando se elevó hacia el cielo, sacó la espada larga detrás de él y casi la hizo bailar en una espléndida rueda de luz plateada para resistir el ataque entrante. Flechas. No solo eso, los matones detrás de él también respondieron rápidamente e inmediatamente dispararon flechas para contraatacar. En un instante, toda la larga calle se llenó de flechas que atravesaban vertical y horizontalmente, convergiendo en una tormenta de muerte, lo cual fue horrible. Pero en tales circunstancias, Chufen de repente saltó de su caballo y cargó con un grupo de extraordinarios guardaespaldas. Su mirada era tan fría y afilada como una espada, y bajo su concentración, incluso las flechas que entraban y salían como relámpagos se ralentizaron. No es que las flechas con penetración y letalidad extremadamente fuertes sean lentas. Pero la visión dinámica y la velocidad de respuesta neuronal de Chufen son demasiado rápidas. Este es el atributo espiritual de hasta 48 puntos. Dan y Dan y Dan. Dan se lanzó hacia adelante como un guepardo, agitando el sable tan en su mano y partiendo todas las flechas que lo golpearon. En esa serie de sonidos de oro y hierro, hubo incluso espléndidas chispas parpadeando. Las personas fueron disparadas con flechas una tras otra, gritando una tras otra, las personas cayeron en un charco de sangre e incluso cubiertas con flechas, fueron disparadas vivas contra los erizos. Pero Chufen salió ileso. Su figura era tan rápida como un fantasma, parpadeando y moviéndose libremente. Han pasado miles de flechas, pero las plumas de las flechas no tocan el cuerpo. Dan Hingsan, quien era su guardaespaldas, estaba atónito y su corazón latía salvajemente, solo sentía que el jefe de hoy era excepcionalmente anormal. Cuando terminó la primera ronda de lluvia de flechas, las calles y los techos de ambos lados ya estaban llenos de sangre y cadáveres. Mata. Gritó Chufen bruscamente, liderando a un grupo de matones para cargar. Por un momento, espadas, luces, espadas y sombras barrieron el campo, y los gritos de muerte llegaron uno tras otro, e incluso hubo una salpicadura de sangre. Li Yanbei confió en la hazaña del poder de la luz, dio dos pasos en el aire y luego saltó al techo, tratando de deshacerse de los arqueros de Chufen. Para no quedarse atrás, los maestros del lado de Chufen volaron hacia el techo uno tras otro, con pasos extremadamente ágiles, rompiendo pedazos de tejas azules y corriendo hacia la formación enemiga. Chufen incluso tomó la delantera, corriendo como un tigre fuera de su jaula. Él es como una hoja afilada e invencible, matando un camino sangriento. Donde va la espada, la batalla es invencible. La espada y la cara de Chufen ya estaban llenas de sangre, pero su expresión no fluctuó en lo más mínimo, como si el dios Asura Asura estuviera vivo, haciendo que la gente se estremeciera. El campo enemigo estaba aún más asustado por eso, y hubo un alboroto, y hubo una pizca de caos en el ejército. El ladrón está cultivando salvajemente, el abuelo está aquí para quitarle la cabeza a tu perro. Hubo un fuerte grito en la distancia, un hombre con armadura con un gran cuchillo en la espalda, rompió un techo con los pies y voló por el cielo. Sacó la gran espada detrás de él y cruzó el cielo con el impulso de recoger las estrellas y la luna. Fue realmente increíble. Es Liu Sandao, el titán del ejército. Eso es genial, el hermano mayor Liu también está aquí. Ja ja ja, Du Tongxuan, estás muerto. Li Yanbei es, conocido como el nombre está lleno de Jinghua, y él ha hecho amigos cercanos Guan, no es sorprendente que haya buenos jugadores en el ejército que estén dispuestos a poner cuchillos en ambos lados. El campamento de Chengbei, que originalmente era inestable, se animó en el momento en que apareció Liu Sandao, reavivó el furioso espíritu de lucha y estalló con una asombrosa efectividad de combate. Pero Chufen se burló en su corazón, no enojado sino feliz por su llegada. Dado que todos tienen grandes expectativas y confianza en Liu Sandao, entonces, si lo matan, no haría que el ejército del oponente se convirtiera en un caos y luchara contra los dos ejércitos y matara a los generales enemigos por la misma razón. P. F. F. T. La espada de plata helada en la mano de Chufen apareció de repente, limpió directamente el cuello de un enemigo y la sangre brotó en un instante. Al mismo tiempo, Liu Sandao ya cayó del cielo con el impulso del monte Tai presionando la cima. Dejó escapar un rugido ensordecedor, apretó el gran sable con ambas manos y cortó hacia Chufen con la fuerza de cortar el monte Hua. Sin embargo, tan pronto como Liu Sandao hizo su movimiento, Zhang Hingshan y otros se horrorizaron y la presión era casi sofocante. Se acabó. Solo había un pensamiento en su mente. Pero a los ojos de Chufen, que estaba en la cima de su energía y espíritu, esta escena casi no era diferente de la acción de 0,5 veces el juego lento. Incluso el grupo de personas del campamento de Cheng Hubei gradualmente mostró sonrisas emocionadas y crueles en las comisuras de sus labios, como una animación cuadro por cuadro. Todos pensaron que Chufen estaba destinado a morir bajo este cuchillo y se dividió en dos. Dos piezas. Pero movió su posición a la fuerza y... sacó una extraña creación de metal que nunca antes habían visto. 4 de mayo Estrella Negra. La comisura de la boca de Chufen evocó un arco burlón y apretó el gatillo. Van. Con un disparo sordo, las llamas aparecieron de repente y una bala golpeó instantáneamente las cejas de Liu Sandao. PFFT, Liu Sandao de repente cayó al suelo débilmente, la sangre goteaba de su rostro como una serpiente, su rostro lleno de horror y falta de voluntad. Señor, los tiempos han cambiado, Chufen pisó su cadáver y miró a su alrededor con una sonrisa juguetona. Lleno de caras llenas de horror y asombro. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Liu Sandao fue agresivo y tuvo un impulso increíble, pero Chufen lo derribó, en un instante, todo el campamento en el norte de la ciudad estaba alborotado y el ejército estaba en caos. ¿Qué tipo de arma oculta es esa? ¿Por qué nunca la había visto antes? Corre, Liu Sandao fue asesinado por Du Dongxuan con un solo movimiento, ¿no corres y esperas a morir? No es normal, es como matar una estrella. Por otro lado, el campamento de Chengnan dirigido por Chufen se animó instantáneamente como la sangre de un pollo. Acompañados por Zhang Hingshan y otros que gritaban Jefe Du mató a Liu Sandao con un solo movimiento, eran aún más imponentes y cuanto más luchaban, más valientes se volvían. ¡Ban van van! En este momento, Chufen era realmente como un dios de la matanza, volvió a poner el cuchillo tan manchado de sangre en la vaina, sus ojos eran tan afilados como un halcón y su mano izquierda seguía apretando el gatillo. La boca del arma estalló con llamas ardientes, y las balas atravesaron el aire con fuerza, disparos en la cabeza uno por uno en el lugar, y cayeron en un charco de sangre con los gritos. Todos se sorprendieron cuando lo vieron. La velocidad de la bala de 420 metros por segundo ya ha atravesado la barrera del sonido. Aunque hay muchos expertos en la escena, muy pocas personas pueden ver la trayectoria de su ataque, y mucho menos esquivar la bala con un ligero esfuerzo, señora Sna que también estaba estupefacta y sintió que su corazón se aceleraba, capa tras capa de olas tormentosas. Un arma oculta tan poderosa y extremadamente rápida todavía parece no tener fin y no necesita cargarse como una ballesta. El arma oculta sin igual de la secta tan en el mundo es como una broma en comparación con la estrella negra estilo 4 de mayo en las manos de Chufen. Bien, viejo Du, te encontraré. Li Yanbei se sorprendió cuando vio que la situación era no es bueno furioso, voló repentinamente y cortó una gran energía de espada en forma de media luna en el aire. ¿Ah? La cara de Chufen se congeló, y pisó el suelo violentamente, rompiendo un trozo de piedra azul, y su figura ya había saltado al techo. Y en el lugar donde se había quedado antes, la espada Ki había cortado la losa de piedra y un cadáver en dos pedazos, haciendo un fuerte ruido. ¿Bang? Chufen movió su mano como un rayo, y fue un disparo, pero Li Yanbei era como una sombra. Tenía una temprana sensación de peligro y bloqueó este golpe fatal con su espada larga. ¿Dang? Con un sonido nítido de oro y hierro, la punta de la bala chocó con el cuerpo de la espada, se retorció y deformó, y fue expulsada por un choque de energía invisible, Puff atravesó la cabeza de un fantasma desafortunado, dejándolo. Mataron en el acto. La velocidad de disparo del Type 54 Black Star es de 30 disparos por minuto, lo que significa que se puede disparar una bala cada dos segundos en promedio. Dos segundos. Para expertos como Chufen y Li Yanbei, fue un gran defecto. Li Yanbei ya había cruzado el cielo y atacado confiando en sus actos meritorios. Por otro lado, Chufen dejó caer la estrella negra de la forma 5 y cuarta y dio un paso adelante con su pie izquierdo, inclinándose hacia adelante, con los músculos tensos. La mano izquierda está en la vaina y la mano derecha sostiene la empuñadura. Toda su persona es como un arco tenso, como si fuera a estallar en un movimiento asesino sin precedentes en el siguiente instante. De hecho lo es. Kian, de repente sonó un sonido de espada corta y afilada, como si perforara el tímpano. Chufen corrió hacia adelante y sacó su cuchillo, y la luz del cuchillo en su mano apareció como un trueno plateado. 48 puntos de fuerza, sin reservas. Zang Hingshan levantó la cabeza y lo miró, su rostro repentinamente lleno de asombro. Debido a que solo sintió una intención asesina helada corriendo hacia su rostro, una luz plateada brilló frente a él, y no pudo ver la acción de desenvainar la espada de Feng en absoluto. Li Yanbei se horrorizó aún más en un instante, nunca sintió que la muerte estaba tan cerca de él. En la carrera, tuvo que balancear su espada con todas sus fuerzas para resistir. Pero incluso Li Yanbei no podía imaginar cuán astuto y cruel fue el movimiento de Chufen. No solo la fuerza explosiva más rápida y fuerte en un instante. Corta con más precisión en las grietas de su hoja. Cacha. La espada larga en la mano de Li Yanbei se rompió de inmediato, y bajo la premonición de un peligro aterrador, instintivamente voló hacia atrás en el aire. Pero aún así, la hoja fría que perforaba los huesos también cortó su carne y su sangre, dejando profundas cicatrices que se podían ver en el hueso. Si no hubiera retrocedido a tiempo, el cuchillo debería haberse cortado en el cuello. Y la herida solo se hará más profunda. La boca y los brazos de Chufen estaban entumecidos por el impacto, y el Tang Dao en su mano ya había cortado muescas y grietas, y la superficie fría y suave de la hoja reflejaba su perfil severo. ¿Qué pasa con el héroe número uno en la capital? Atrévete a ser mi enemigo, te mataré. Ni un techo de combate a nivel de monstruo como Shimen Chuixue, ni un cultivador con una campana dorada y una camisa de tela de hierro. No importa cuán alta sea la habilidad con la espada, si el arma se rompe, solo puede ser apuñalada con carne y sangre. Crack. Chufen pateó, causando que la estrella negra estilo 4 de mayo que cayó sobre la fulejo volar hacia arriba, sosteniéndola en su mano. Li Yanbei estaba extremadamente horrorizado, al ver que Chufen estaba a punto de disparar de nuevo, su rostro estaba aún más pálido y de repente se agachó en la calle a su lado. ¡Guau! Al ver esta escena, las personas de ambos lados explotaron por completo y quedaron extremadamente conmocionados. Leí bien. Li Yanbei casi fue asesinado a marchetazos. Maldita sea, ¿quién dijo que las artes marciales de Dutonxuan no son buenas? Haz un movimiento. Chufen estaba parado bajo el techo, su ropa y cabello largo ondeando en el viento, mirando los rostros llenos de conmoción y miedo debajo. El héroe número uno en la capital, eso es todo. Se burló, haciendo que la audiencia se estremeciera. Es precisamente con el poder de derrotar a Li Yanbei para disuadir a la gente del campamento de Chengbei, sin importar cuán alto sea el perfil. ¿Quién? Chufen volvió a poner el cuchillo Tan en la vaina y dijo solemnemente. Los desarmados y rendidos no serán asesinados. O puedes huir y tratar de ver si hay algún tipo de parte de la luz como Li Yanbei. La gente se miró consternada, y finalmente la primera persona mordió la bala y soltó la espada de hierro negro que estaba apretada con fuerza en su mano. ¿Dan? El gran cuchillo cayó al suelo, emitiendo un sonido nítido, como si golpeara los corazones de las personas en el norte de la ciudad. Jeferu, derrotó a Li Yanbei y hoy. Tarde o temprano, todo el territorio de la capital será suyo y lo seguiré en el futuro. Este hombre también pudo doblarse y estirarse, e inmediatamente cayó ante Chufen. Como hierba en la pared. Después de que alguien tomó la iniciativa, la gente continuó desarmándose y rindiéndose, diciendo que volverían su lealtad a Chufen. Pero nadie puede decir cuántas personas son sinceras y cuántas son falsas. Chufen presionó el cuchillo con su mano izquierda, se paró en el viento y miró esta escena con una expresión en blanco. No, todavía dije eso, ayúdame a encontrar personas como Jianjia o Wangmao. Quien pueda salvarlos, los recompensaré. ¿Sí? Frente a sus ojos, se arrodilló sobre una rodilla y cayó sobre un maestro, juntó cuidadosamente los puños en saludo y dijo con una voz impactante, atónitos las montañas y los ríos. Al momento siguiente, un grupo de maestros de artes marciales voló en todas direcciones, como si el cielo fuera aterrador. Chufen también trajo a algunos de sus guardias más confiables, arrojó una pieza de oro y se llevó un caballo, buscando a Jianjia y otros. Según las pistas, incluso salió corriendo de la capital y galopó hasta llegar a un pueblo cercano. Al borde de un pequeño río, Chufen de repente contrajo bruscamente sus pupilas y apretó las riendas. Intención asesina. Mordiendo frío, como la intención asesina que congela el mundo. Kian, Zhang Hingshan y los demás sacaron sus espadas, sus rostros solemnes y solemnes, y protegieron a Chufen en el centro. Un retumbar rápido y estruendoso de cascos de caballos se acercaba de lejos y de cerca de todas las direcciones. Chufen se sentó firmemente en el lomo del caballo y entrecerró los ojos ligeramente. Vi sobre la caballería de Bailai, vistiendo una armadura de metal frío y pesado, sosteniendo una lanza de borla roja con una luz fría y galopando a caballo. No solo eso, sino que frente a este batallón de caballería, había cuatro espadachines vestidos de blanco. Los dos hombres y las dos mujeres tenían un buen porte, con el decreto de Jade de la ciudad de Baiyun colgando de sus cinturas. Aunque Zhang Hingshan había seguido a Dutonksuan hasta la muerte durante muchos años, estaba tan nervioso que le sudaban las palmas de las manos y su rostro estaba pálido cuando vio tal batalla. Después de todo, a lo que se enfrentan en este momento es a la gran caballería de hierro Ming que sacude el mundo. En el apogeo de la dinastía Ming, había uno, dieciséis millones de soldados, y los cascos de los caballos aplastaron todo lo que se negaron a aceptar. Sin mencionar un grupo de ríos y lagos salvajes, incluso 100,000 Xiongnu pueden morir. Incluso la caballería Dami Niron fue enviada. ¿Está el jefe ofendiendo al gran hombre que tiene el poder militar? Zhang Hingshan y los demás miraron inconscientemente a Chufen, pero se sorprendieron al descubrir que estaba tranquilo y con autocontrol, e incluso había una leve sonrisa en la comisura de su boca. Es como si todo se esperara, incluso, es la situación que quiere ver. Cuando surgió tal idea, Zhang Hingshan hizo una grieta en su corazón y se sintió increíble. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría alguien tomar la iniciativa de enviarse a sí mismo a una situación tan peligrosa? Este grupo de majestuosa caballería de hierro, pero no mostró el estilo robusto habitual para apresurarse a matar. A una distancia de 100 metros de Chufen, el capitán de caballería levantó su larga lanza y gritó con fuerza. Desmonta y forma una formación. Siguiendo su voz, vio a la caballería completamente armada apretando las riendas con cuidado, y el largo relinchó de los caballos de guerra los sonidos sonaron desde todas las direcciones. Incluso Chufen se maravilló en secreto cuando vio esta escena, como se esperaba de la gran caballería de hierro Min, fue realmente extraordinario. La caballería baila y tiene un espíritu audaz y escalofriante, mostrando al máximo el poder del campo de batalla, incluso haciendo temblar ligeramente al enemigo. El caballo debajo de él se movía con dificultad, si él no hubiera apretado las riendas, se habría asustado y habría salido corriendo. Bebe. Con un grito limpio, la moral de la caballería había alcanzado su punto máximo, y rodaron y desmontaron de manera uniforme. Un grupo de soldados se paró frente a ellos, sosteniendo escudos de metal gigantes del tamaño de una persona, formando una pared de cobre indestructible. Du Tong Suan, eres tan valiente. Se burló el capitán de caballería con grandes brazos y cintura redonda, sus ojos de tigre llenos de intenciones asesinas, es solo un perro criado por el príncipe, ¿cómo te atreves a dar la vuelta y amenazar al príncipe? Chu Feng escuchó que el título, Wang Ye es desagradable, y siempre puedo pensar en Tang Mingyu, el jefe de Killing Hall apodado Wang Ye. Al escuchar estas palabras, sus trece guardias estaban alborotados y todos estaban conmocionados. La persona que ofendió al jefe resultó ser el rey Ping Nan con un ejército pesado. ¿Miedo? Chu Feng no se sorprendió en absoluto por su reacción, e incluso pudo reír. Es por eso que solo traes a esta persona. Solo estos hombres muertos son los más confiables, dispuestos a arriesgar sus vidas por él. Para aquellos que confían en los intereses para ganarse la hierba, cuando escuchó que el rey Ping Nan quería suicidarse, ¿tuvo que traicionar en el acto? No tengas miedo. Zhang Jinxan apretó los dientes con una expresión despiadada en su rostro, ¿qué pasa con el rey Ping Nan? Si quieres matar al jefe, primero tienes que pasar por encima de mi cuerpo. Jefe, cuando salvaste por la vida de mi madre, dije que incluso si quisieras que muriera, no frunciría el ceño. Madre heterosexual ladrona, ¿el rey Ping Nan es grandioso? Incluso si mueres aquí hoy, decimoctavo después del año, Lao Tzu volverá a ser un héroe. Estos hombres muertos realmente no decepcionaron a Chu Fen, no solo eran leales, sino que también estaban excitados por su ferocidad en una situación desesperada, y todos parecían feroces. Chu Fen suspiró para sus adentros. Con un grupo de buenos jugadores dispuestos a sacrificar sus vidas por él, no es de extrañar que Du Tong Suan haya podido asegurar la posición del jefe negro en el sur de la ciudad. Du Tong Suan, no entiendo, un apuesto espadachín vestido con ropa blanca y zapatos blancos, con una corona de pelo en la cabeza, frunció el ceño, no es como una tortuga con la cabeza encogida que se queda en su propio territorio e insiste en salir de la capital para buscar la muerte. Chu Fen sacó la estrella negra del estilo del 4 de mayo, se sentó en lo alto de su caballo y miró hacia el campamento de caballería que lo estaba esperando. Cuando cayó, casi todos quedaron atónitos, incluso Zang Hingshan lo miró confundido. El espadachín vestido de blanco frunció el ceño más profundamente y dijo con una mueca de desprecio, me gustaría saber más al respecto. La capital es el territorio del emperador. Incluso la influencia del rey Ping Nan en el área circundante es extremadamente limitada. Tú y yo estamos bien. Consciente de esto. Chu Fen apretó las riendas y detuvo el ritmo inquieto de los caballos debajo de él, ya que has enviado a tanta gente para perseguirme y matarme, entonces el peligro de Xianjia Wang Mao y los demás caerá en picado. Esto es porque está dispuesto a decir tonterías con este grupo de personas. Las reencarnaciones del campamento enemigo contaron con la ayuda de la ciudad de Baiyun y el palacio Ping Nan, pero Xianjia y los demás también contaron con la ayuda de Lush Yao Fen y sus muchos amigos mágicos. Los cuatro espadachines de la ciudad de Baiyun y la caballería bajo el mando del rey Ping Nan habían aparecido aquí y ya habían ayudado a Xianjia y a los demás. ¿Tiao Li-san? El coronel de caballería casi se rió a carcajadas, Du Tong Suan, en comparación con esa arena impotente e impotente, usted es nuestro objetivo más importante. ¿No tiene miedo de morir aquí? Chu Fen el estilo 5-4 estrella negra entre sus dedos giró dos veces, mostrando una mirada medio sonriente. ¿Por qué no has pensado que los muertos serás tú? Sin mencionar, no le tenía miedo a la muerte en absoluto. En otras palabras, en el plan elaborado por Chu Fen, debería morir una vez. Du Tong Suan una vez se confabuló con el rey Ping Nan y el emperador lo mataría. Como enemigo de Li Yanbei, Lush Yao Fen y Ximen Chu Ixue lo matarán, el rey Ping Nan se volverá contra él, y el príncipe de Ping Nan y Yeguchen lo matarán. Ximen Chu Ixue y Yeguchen, dos monstruos con alto poder de combate, quieren para matar a una persona, nadie puede sobrevivir en este mundo. No importa cómo lo mires, es una situación mortal, pero a Chu Fen no le importa. Porque tiene una tarjeta de reinicio del personaje de la trama. Lo más importante es que después de usar este accesorio, definitivamente se convertirá en un personaje importante de la trama. Lush Yao Fen, Ximen Chu Ixue, Yeguchen, estos son los personajes importantes de la trama de la mazmorra actual. No importa quién juegue con alguno de ellos, la fuerza de Chu Fen tendrá un aumento cualitativo. De todos modos, los accesorios son para usar. Está bien poder jugar Du Tong Suan y sobrevivir. Si no puedes, simplemente voltea la mesa, y seré el techo del poder de combate para penetrar todo y, por cierto, deja que tu fuerza se dispare. Avanza y retrocede libremente, sin importar cómo ganes dinero. Pretende ser un fantasma, fanfarronea. El capitán de caballería se burló y apuntó su lanza a Chu Fen en, un instante, mata. Crack. Chu Fen pisó el lomo del caballo, y su cuerpo se elevó como un gigante asustado, saltando por las copas de los árboles a su lado. Van, van, van. Sostuvo la estrella negra del 4 de mayo en su mano firme y poderosa, y siguió apretando el gatillo, haciendo que la boca estallara en llamas. Las balas eran feroces y precisas, golpeando la frente de los soldados enemigos uno tras otro. ¿Y si hubiera cascos y armaduras? Bajo las habilidades de tiro de Chu Fen, es completamente inútil. Vale la pena mencionar que estos soldados también son miembros del campamento King Ping Nan. Al matarlos, Chu Fen también será recompensado con puntos. Las personas fueron asesinadas a tiros por Chu Fen una tras otra, y cayeron al suelo en medio de los gritos. Pero este grupo de valientes y hábiles soldados no vaciló ni entró en pánico en absoluto, y se precipitó hacia ellos en medio de estruendosos gritos de muerte. Los cuatro espadachines vestidos de blanco se elevaron hacia el cielo, las espadas largas en sus manos expulsaron la energía de la espada plateada tan gruesa como sus brazos, matando a Chu Fen con un aura asesina, helado hasta los huesos. Ten cuidado, viejo. Gritó Zang Hingsan en estado de shock, porque estaba distraído y recibió un disparo en el hombro, gritando de dolor. La cara de Chu Fen estaba extremadamente fría, pisó un árbol y saltó a otro árbol grande. Su figura aún estaba en el aire, pero ya había apretado el gatillo. ¡Bang! Una bala de 7,62 milímetros salió disparada de la lengua de fuego, atravesó el aire y golpeó a una espadachina entre las cejas. Un agujero de sangre apareció en la frente de Jade brillante de este último, y cayó del aire como un pájaro con las alas rotas en el acto. Tal escena inmediatamente sorprendió a los otros tres espadachines. Hermana menor. No puedes darle la oportunidad de usar un arma oculta. Nunca pensaron que, como discípula de Sword Saint Yeguchen, una pequeña hermana menor que generalmente era muy hermosa, sería asesinada instantáneamente por un solo golpe. Los tres espadachines vestidos de blanco corrieron en un instante y usaron la técnica de la espada de la nube blanca para rodear y matar a Chu Fen. Dado que es un discípulo de la ciudad de Baiyun, debe ser muy valioso, ¿verdad? Se burló Chu Fen, guardó la estrella negra del estilo del 4 de mayo como un rayo y luego sacó el sable Tan, cortando ferozmente una media luna. Luz de sable en forma. Dan y Dan y Dan. Entre los tres sonidos nítidos consecutivos, hubo incluso un ruido áspero de la fricción violenta de la hoja, que hizo que los dientes le dolieran. Lo que es impactante es que, aunque Chu Fen no tiene la destreza impredecible de la espada como la de ellos, sus tácticas son brutales y simples. Pero en esa chispa espléndida, bloqueó el ataque de los tres con un cuchillo. ¡Qué poder tan dominante! La expresión del apuesto espadachín vestido de blanco cambió, sus brazos estaban entumecidos por la conmoción, y la espada larga en su mano casi se le escapa de la mano. Los otros dos espadachines estaban igualmente horrorizados, como si hubieran visto un fantasma. Choque. Con sólo un movimiento uno contra el otro, Chu Fen les hizo sentir que sus tres puntos de vista habían sido aplastados, con un impacto sin igual. Una persona sin una fuerza interna extremadamente escasa, pero con una fuerza tan escandalosa, ¿es esto malditamente razonable? Al menos en el mundo de la leyenda de Lush y Aofen, es completamente irrazonable, romper su cognición en su vida. El cuerpo de Chu Fen es sensible y rápido, y su visión dinámica y su velocidad de respuesta neuronal han alcanzado un nivel inhumano. Por ejemplo, una persona normal tarda un segundo en reaccionar, pero puede hacerlo en menos de 0,25 segundos. ¿Qué es este concepto? Era como si Chu Fen ya lo hubiera matado cuatro veces antes de que la gente común pudiera reaccionar. En este momento, Chu Fen y los tres espadachines vestidos de blanco fueron enredados y asesinados sobre las copas de los árboles. Aunque no tiene fuerza interna ni poder de la luz, todavía puede confiar en su increíble atributo de agilidad para saltar varios metros y enfrentarse a tres personas en la copa de los árboles sin caer en el cerco del suelo. Chu Fen continuó con el estilo consistente de Matthew Addison, y actuó con decisión y decisión. Los tres espadachines estaban asustados y temerosos, y el peligro se avecinaba. Pero Chu Fen no se lo tomó a la ligera, su espíritu estaba muy concentrado y sus ojos eran tan afilados como un cuchillo. El león lucha contra el conejo con todas sus fuerzas. Lo que es más, el manejo de la espada de estas tres personas es soberbio, y juntos, las sombras de la espada están entrelazadas como una red plateada de muerte, y la energía de la espada está surgiendo, con una letalidad aterradora. Crash. Un trozo de rama con el grosor de la boca del cuenco fue cortado por la energía de la espada, y cayó con las hojas. Cacha. Con un sonido nítido, Chu Fen cortó la espada larga de un espadachín de blanco. Hermano mayor. En los ojos horrorizados de los tres, la luz de la espada plateada ya había limpiado su cuello. PFFT, un charco de sangre salió disparado, salpicando a Chu Fen por todo su cuerpo. El espadachín de la ciudad de Baiyun, el discípulo de Swordsaint y Eguchen. Los cuatro unieron fuerzas, pero en poco tiempo, Chu Fen los decapitó. Rebobinar. El apuesto hombre se horrorizó por un momento, y él y su hermana menor realizaron un trabajo ligero juntos y se retiraron al instante. Puedes escapar. Gritó Chu Fen enojado, los músculos de sus brazos estaban enredados y tensos como un dragón cornudo, y las venas azules estallaron, llenas de una sensación de fuerza sin igual. Hace un momento fuiste tan agresivo que querías matar a Lao Tse, pero ahora quieres huir? Ven como quieras, vete como quieras, quiero perder la cara. Oye? Chu Fen arrojó el sable tan en su mano con todas sus fuerzas y dejó que se convirtiera en un arco iris plateado que atravesó el cielo, rápidamente como un rayo. La figura del apuesto hombre todavía estaba en el aire, y sus pupilas se contrajeron bruscamente en un instante, queriendo balancear su espada para bloquear. Pero fue demasiado tarde. PFFT, el delgado y afilado tan en Dao atravesó la cavidad de su pecho y perforó su corazón precisamente entre las dos costillas. La precisión o no es la diferencia entre el sacrificio y la cirugía. El apuesto hombre sangra por sus siete orificios en un instante, su rostro lleno de dolor y una gran bocanada de sangre brotó de su boca. Tan Dao entró por el cofre delantero, salió por la parte de atrás, se convirtió en una árbol con un sonido ki. Todavía había sangre goteando de la hoja, y el mango de la hoja todavía temblaba, dejando una imagen residual. PFFT, el apuesto hombre era como una cometa con una cuerda rota, abandonando su cuerpo y cayendo al suelo, sus ojos que estaban desenfocados seguían mirando al cielo. Este joven maestro, que se destacaba en el manejo de la espada entre sus compañeros y que era el amante de los sueños de innumerables jóvenes en la ciudad de Baiyun, parecía tan débil frente a Chufeng. Un disparo mata, sin dudarlo. Hermano mayor. La única chica que quedaba vestida de blanco estaba tan asustada que su rostro estaba pálido y su voz temblaba. Esta es la primera vez que se enfrenta a la vida o la muerte después de practicar el manejo de la espada durante muchos años, pero ha dejado una sombra psicológica indeleble en ella. La figura de Chufeng de pie con orgullo en la cima de las copas de los árboles, en su opinión, no es diferente del rey demonio. Incluso Chufeng solo la miró, y la joven arrogante y arrogante gritó asustada, no me mates. Ya estaba aturdida por el miedo, e incluso olvidó que todavía ocupan el absoluto con la ventaja de la número de personas, Deng Pinguadeó el agua, cruzó el río y desapareció en el bosque opuesto. Incluso las ramas rasparon la ropa, y el Dudou que estaba dentro no pudo ser atendido. La actitud hacia Chufeng es como evitar al diablo, no sea que la próxima persona en morir sea él mismo. Los cuatro discípulos de Yeguchen, tres fueron asesinados así. El capitán de caballería que estaba a cargo de la situación general también estaba desconsolado cuando vio esta escena, como si hubiera visto un fantasma. ¿Este hijo de puta es Dutong Suan? ¿Es ese Dutong Suan que solo sabe Kung Fu de gato de tres patas y se le llama en broma un ladrillo puede volcarse? Si no fuera por el hecho de que no tenía una fuerza interior profunda, le habría creído si fuera el jefe de cierta secta y pretendiera llevar una máscara de piel humana. El capitán de la caballería también era un hombre despiadado que sobrevivió al campo de batalla. Inmediatamente apretó los dientes y puso sus pensamientos detrás de él, rugiendo. Proyecto. Siguiendo su orden, muchos soldados inmediatamente hicieron movimientos de lanzamiento de jabalina como atletas, y emitieron limpiamente los gritos, luchando por disparar una lanza larga a Chufeng. Chichichi. El silbido de la lanza rompiendo el aire era incesante, convirtiéndose en un muro de lluvia mortal. Con una expresión despiadada en el rostro de Chufeng, agitó sus poderosos brazos y sus puños y brazos casi se convirtieron en imágenes secundarias. Como una shura de mil manos, se abrió como una red de cielo y tierra. Papá disparó las lanzas una tras otra, e incluso las rompió en dos pedazos en el acto, haciendo un nítido sonido de click. Estas cabezas de pistola están hechas de metal, pero el cuerpo de la pistola está hecho de madera, que es extremadamente frágil frente a Chufeng. Chufeng no solo interceptó la lluvia de lanzas desde todas las direcciones, sino que también agarró una lanza larga con un golpe y la sujetó con fuerza con las palmas de las manos como si fueran tenazas de hierro. A pesar de que la punta de la pistola estaba a solo una pulgada de distancia de sus pupilas, sus ojos aún estaban fríos y firmes, y ni siquiera parpadeó. Después de que Chufeng agarró la lanza, dio una voltereta hacia atrás e instantáneamente cayó al suelo, de pie contra Zangingsan, que estaba cubierto de sangre y jadeando. La formación de caballería de repente fue una sensación, casi todos cambiaron sus rostros, y algunos incluso hablaron con acento dialetal y exclamaron, soy una madre. El corazón del capitán de caballería latía con fuerza, e incluso tuvo ganas de regañar a su madre en el acto. Este hijo de puta no es Dutonxuan. Absolutamente no. Me han engañado, me han engañado. Zangingsan también se sorprendió e incluso volvió a dudar, ¿es realmente el jefe Dutonxuan? ¿No era un hombre grande que pretendía llevar una máscara de piel humana? Pero tal idea fue sólo fugaz, y fue negada categóricamente. Después de todo, Chufeng recordó los nombres de todos los muertos y conocía el nombre sombra. En particular, la combinación de fuerza interna inexperta y ejercicios de primera clase realmente no es algo que los maestros de artes marciales puedan pretender ser. Mata. El capitán reprimió su inquietud, sacó su sable con un sonido metálico y siguió al hermanos para matar de nuevo. Chufeng. La lanza larga en la mano de Chufeng barrió con el impulso de barrer a miles de tropas. Con una serie de sonidos apagados, rompió el cuello de varios soldados, y su cuerpo giró 180 grados en el aire y salió volando. Ten cuidado, mataré a ese capitán. Chufeng sólo pronunció una oración decisiva llena de una intención asesina sin fin, y rompió una piedra bajo sus pies, volando como una flecha de una cuerda. Al ver a Chufeng bajar de la montaña como un tigre feroz, corriendo hacia él con un aura escalofriante interminable, la expresión del capitán cambió repentinamente. «Proteja al capitán Son». Gritó alguien, y los soldados cerca del capitán lo rodearon apresuradamente. Algunos incluso usaban escudos, tratando de resistir a Chufeng. El centro de gravedad de Chufeng se hunde y se sumerge como un guepardo, y la lanza en su mano instantáneamente golpea, barra y apuñala instantáneamente. Como un dragón y una serpiente, se agitó libremente en sus manos, como si se hubiera convertido en una parte de su cuerpo. Los gritos sonaron uno tras otro, y cada soldado fue aplastado por la fuerza majestuosa y cayó al suelo como bolas de masa hervida. «Invencible». El capitán pensó instantáneamente en esta palabra, y un rastro de miedo apareció en su rostro incontrolablemente. En este momento, las manos fuertemente articuladas de Chufeng apretaron el cuerpo de la lanza con fuerza, y la entregó hacia adelante como un dragón. «Caza, la cabeza del arma manchada de sangre brilló bruscamente con una luz roja, dibujando un rastro de imágenes secundarias como un tren, y atravesó el escudo». Chufeng golpeó con toda su fuerza, y después de atravesar el escudo, también perforó el cuello del soldado con un pop, revelando una punta de lanza manchada de sangre desde atrás. Todos los soldados que vieron esta escena palidecieron, e incluso el capitán se sorprendió. «Bang». Los pensamientos de Chufeng eran muy claros, no sacó su lanza, sino que pateó el escudo y expulsó el cadáver. «Giró hacia abajo, evitando las espadas y lanzas que venían de todas las direcciones, agarró una lanza y tiró de ella. El soldado se quedó inestable en el lugar, cayó hacia adelante y mordió el barro, y Chufeng también se llevó la lanza larga. «Vete». Una mirada despiadada brilló en sus ojos, e hizo un movimiento feroz en un instante. No hay una flor danzante en la lanza en la mano de Chufeng. Sin embargo, las características valientes, rápidas, fuertes y poderosas se han llevado al extremo. Colapsando, presionando, barriendo, aplastando, dividiendo, feroz y feroz, sin ningún alboroto. Con su movimiento como un dragón errante, venció a los soldados que lo rodeaban sin la fuerza para defenderse, causando muchas bajas. Como un cuchillo afilado e invencible, abrió un camino sangriento para llevarse al capitán. «¡Da!». Al verlo correr hacia el frente, el capitán de la escuela de repente gritó violentamente, sus ojos se abrieron, su sable se amplió y quería pelear contra Chufeng hasta la muerte. «¡Las ideas son hermosas, la realidad es cruel!». «¡Da!». La lanza larga en la mano de Chufeng cortó hacia abajo, haciendo que la espada del capitán hiciera clic para romper las líneas. Esa fuerza majestuosa hizo que este último doblara los brazos y casi cayera de rodillas. «¡Se acabó!». Tales pensamientos pasaron por la mente de Chufeng, y las divisiones se convirtieron en espinas en un instante. PFFT, la punta del arma atravesó el cuello del capitán, causando que el brazo de Chufeng sintiera una sensación de hormigueo de retroalimentación. Pero en el momento en que sacó la punta del arma, la sangre brotó como un manantial. El cuchillo largo en la mano del comandante cayó al suelo, su rostro lleno de conmoción, y la figura corpulenta Putong cayó al suelo, provocando una explosión de humo. «¡Xiao Weison!». «¡Corre, Xiao Weison está muerto!». Hubo gritos de pánico por todas partes, y un grupo de remanentes casi arrojó su armadura y armadura, y corrió hacia los caballos de guerra rápidamente, galopando en sus caballos. Chufeng persiguió y mató a algunos desertores, y solo dejó que la docena de personas que huían desaparecieran de la vista. Su figura estaba de pie entre los cadáveres por todo el suelo, sosteniendo una lanza manchada de sangre, su cabello ondeando en el viento sangriento. Zhang Hingshan y otros quedaron completamente atónitos. Frunció los labios, pero no dijo nada, pero su nuez de arán se retorció arriba y abajo y tragó. «¿Este hijo de puta, no es demasiado feroz?». Solo sintieron que el jefe en este momento era extraordinariamente arrogante e indiferente, pero no sabían que Chufeng, que les daba la espalda, tenía una expresión extraña, y todavía se quejaban en sus corazones. «¿Todavía quieres?». «¿Matar a Lao Tzu?». Sin mencionar a las seis personas principales, incluido Ximen Chu y Xue, al menos tienen que enviar a una persona despiadada al nivel de la sombra, ¿verdad?». Chufeng dejó escapar un largo suspiro, se dio la vuelta y dijo, «Zang Hingshan, toma a tus hermanos y ve primero. No tiene sentido mantenerlos a tu lado. Porque la persona a la que se enfrentará Chufeng a continuación se llama Yeguchen. Bayun Sword Saint es suficiente para matar una reencarnación de rango C con una espada. «¡Jefe, ¿qué hay de ti?», preguntó Zang Hingshan con ansiedad, cubriendo la herida sangrante. También había un hombre muerto con mucha vista, se apresuró y le entregó la estrella negra. «¿Y Yeguchen quiere matar a alguien, ¿quién puede escapar?». Chufeng guardó la estrella negra del 4 de mayo y dijo con una sonrisa, «No te preocupes por mí, date prisa y vete». El corazón de Zang Hingshan dio un vuelco y su rostro estaba sombrío e incierto. Pero Chufeng los ignoró, se montó en su caballo, se apresuró con el látigo y se alejó. Jefe, detrás de él, Zang Hingshan y los demás gritaron en voz alta, «¡Cuídense!». ¡Vamos!». Zang Hingshan apretó los dientes y finalmente llevó a los pocos hermanos sobrevivientes a correr contra Chufeng. Varios hermanos conversaron con ansiedad, pero Zang Hingshan bajó la cabeza y permaneció en silencio como si estuviera pensando en algo. «¡Hingshan, ¿por qué no hablas?», preguntó un hombre de 5 y 3 años con voz apagada. Zang Hingshan luego levantó la cabeza y murmuró, «¿No crees que es extraño?». El jefe se ve tan tranquilo, como si, todo estuviera bajo su control. No pudieron evitar girar la cabeza y mirar en la dirección donde se había ido Chufeng, con expresiones de sorpresa en sus rostros. Después de un cuarto de hora. La ciudad de Quincuán, al norte de la capital, dio la bienvenida a una figura heroica. Este hombre llegó montado en un caballo, vistiendo lujosas ropas de brocado, cargando una mochila y una lanza manchada de sangre, la sangre de la lanza ya se había solidificado. Tal batalla inmediatamente aterrorizó a los residentes del pequeño pueblo. La gente se asusta como fantasmas y dioses, adivinando en secreto qué tipo de personaje ha despiadado es este y qué asesinato se ha cometido en sus manos. De repente, los ojos de Chufeng se volvieron fríos, todo su cuerpo estaba lleno de intenciones asesinas y apretó las riendas. Yu, el caballo relinchó y se detuvo. Al final de la calle frente a Chufeng, había dos figuras. Yeguchen Y. Guosh Yaomei, que sostiene un plato de chismes. La calle estaba particularmente desolada, y el viento frío era sombrío, enrollando algunas hojas muertas en el suelo y arremolinándose entre Chufeng y los dos. Se dice que las artes marciales de voz du no son populares, y parece que no se debe creer los rumores en los ríos y lagos, la voz de Y. Guchen era tan fría como la suya, revelando vagamente una sensación de arrogancia, mata a mi tres discípulos y derrotarlos. El batallón de caballería de Song Giangai, está realmente escondido. Frente al poderoso santo de la espada de Baiyun, Chufeng ni siquiera se sintió nervioso. Se dio la vuelta y se bajó del caballo, le dio unas palmaditas en el cuello y lo hizo girar y correr salvajemente como si hubiera recibido amnistía. El chisme está en tus manos, ¿qué pasa con Kyuye? Preguntó Chufeng a Guosh Yaomei con una aterradora intención asesina. Es posible que la gente común no sienta profundamente este tipo de intención asesina, pero Guosh Yaomei tiene 32 atributos espirituales. Incluso sintió un escalofrío casi sustancial, inconscientemente dio medio paso hacia atrás y dijo con asombro, realmente eres el rey dragón. El corazón de Guosh Yaomei ya ha desencadenado capas de olas tormentosas, y todavía se siente increíble hasta el día de hoy. El rey dragón realmente puede desempeñar el papel de la trama. Yeguchen miró a Guosh Yaomei, una mirada de disgusto y desdén brilló en sus ojos. Guosh Yaomei se dio cuenta de que había perdido los estribos e inmediatamente se molestó y dijo, la anciana le robó su caballo y su plato de chismes, y la dejó sola. Ya te estás muriendo y todavía estás de humor para cuidar de los demás. El rostro de Chufeng se volvió cada vez más helado. Han, el disgusto y la intención asesina hacia ella habían alcanzado su punto máximo. Guosh Yaomei, un bastardo criado por su prima, en realidad usó a su prima como cebo para alejarla del peligro, y ella merece ser cortada con mil cortes. Lo único afortunado es que Chuyue no debería estar en peligro por el momento. En el camino hacia el norte de la ciudad, Chufeng ya se había enterado de que Lush Yaofeng estaba preocupado por la seguridad de Jianjia y los demás, y le había pedido a un grupo de amigos que los protegieran. Todo esto es secundario. Lo más importante fue lo que Chufeng hizo deliberadamente al preparar la habitación, entregarle el plato de chismes a Chuyue, demostrando que se preocupaba por ella. Obtuvo calificaciones de 3s 3 veces, ¿cuántas personas están celosas de su estrategia? Siguiendo el principio de maximizar las ganancias, incluso si la reencarnación hostil se lleva a Chuyue, es muy probable que dejen un agujero vivo para obligarse a sí mismos a someterse. Chufeng mostró una sonrisa burlona y ya entendió qué tipo de ilusión estaba jugando Gurush Yaomei. La noticia de su traición a Chufeng no es más que un deseo de intercambiar dos beneficios. Primero, mientras Yeguchen beba un sorbo de oro, nadie en la ciudad de Baiyun se atreverá a lastimarla. Segundo, Yeguchen puede tomarla directamente a la ciudad prohibida, completa la misión principal, evita ser borrado. ¿De qué te ríes? La cara de Gurush Yaomei era fea. Ríete de ti por ser inteligente y rogar por la muerte, se burló Chufeng. Gurush Yaomei se rió a carcajadas en el acto como si hubiera escuchado una gran broma, e incluso comparó su dedo medio. Shabi. ¿No crees que puedes sobrevivir con la espada del señor de la ciudad de Baiyun? La fuerza de Yeguchen y Shimen Chuixue, que equivale a una reencarnación de nivel B, lo cual es un hecho reconocido a nivel mundial. En la mazmorra del cuarto piso de la torre de la reencarnación, es un mito invencible. Ruidoso Yeguchen la miró con frialdad e inmediatamente aturdió a Gurush Yaomei, bajó la cabeza y no se atrevió a hablar. Vive como un payaso divertido. Este tipo de cosa repugnante hizo que Chufeng sintiera que sus ojos estaban sucios cuando la miró. ¿Sólo tú? Yeguchen no esperó a que aparecieran los demás, y gradualmente perdió la paciencia, entrecerrando los ojos con un par de ojos como estrellas. ¿De verdad crees que vine aquí después de encontrar una pista? Chufeng lo miró con calma y sin miedo. El llamado hallazgo de pistas sobre Jiajia y los demás es sólo un pretexto. Entonces, ¿cómo quieres morir? Yeguchen frunció el ceño ligeramente, presionando una mano sobre la empuñadura de la espada. No puedes matarme, se burló Chufeng, su voz era sonora y poderosa, como si estuviera afirmando un hecho. Gurush Yaomei estaba a punto de decir algo de lo que reírse, pero al momento siguiente la sonrisa en su rostro se congeló instantáneamente, convirtiéndose en una cara llena de horror. ¡Bum! Al ver la expresión burlona de Chufeng con sus propios ojos, una luz divina salió disparada de su cuerpo y se disparó directamente hacia el cielo. El fantasma de una antigua pagoda apareció en el cielo sobre la ciudad de Quincuán, como si alcanzara el cielo, rodeado por el sol, la luna y las estrellas. Pero lo extraño es que, a excepción de ella, nadie más en todo el pueblo puede ver tal visión. PFFT. Gurush Yaomei cayó de rodillas con el rostro pálido, como si estuviera cargando una gran montaña, y estaba sudando fríamente por todo el cuerpo. El miedo era como una gran mano invisible que agarró su cuello, haciéndolo extremadamente difícil para ella respirar. Antes de que pudiera adivinar lo que estaba pasando, el sonido de notificación helada del sistema resonó en la mente de todos los reencarnadores del campamento de Shimen Chuixue. El rey dragón de la reencarnación usa la tarjeta de reinicio del personaje de la historia y jugará a Shimen en la leyenda de Lush Yaofen, antes y después de la batalla soplar la nieve. ¡Bum! Gurush Yaomei solo sintió un trueno explotar en su mente, y gritó asustada. ¡Shimen Chuixue! Estaba asustada, temblando por todas partes, y abrazó el muslo de Yeguchen con fuerza. Señor de la ciudad de Baiyun, Shimen Chuixue va a matar. Yo, por favor, salva mi vida. ¡Vete! Yeguchen escupió una palabra con frialdad y la echó. PFFT Gurush Yaomei solo sintió un dolor de cólico en el abdomen, vomitó sangre y voló boca abajo, golpeando la pared con fuerza, gritando una y otra vez. Kian, de repente apareció una espléndida luz plateada, que oscureció la luz del sol entre el cielo y la tierra. Gurush Yaomei no pudo ver la trayectoria de la espada de Yeguchen en absoluto, y la espada Feion ya estaba envainada. Dutonksuan, que antes estaba tranquilo y calmado, ahora estaba separado de su cuerpo y su cabeza estaba llena de horror. La fractura del cuello es suave y lisa, como un espejo. Yeguchen frunció el ceño y miró el cadáver, sintiéndose increíble por un momento. Porque la mochila detrás de él desapareció de la nada. Señor de la ciudad, Ye. Gritó Gurush Yaomei apresuradamente, ignorando su herida. Sin embargo, Yeguchen ya saltó, y la túnica blanca está cazando y volando, y se va como un inmortal. Se acabó. Gurush Yaomei estaba llena de desesperación, como si todas sus fuerzas se hubieran agotado, se desplomó en el suelo. Finalmente entendió en este momento por qué el rey dragón estaba tan tranquilo y calmado antes, sin miedo a Yeguchen. Resulta que todo está bajo su control. El rey dragón en realidad puede interpretar el papel de Ximen Chuixue, ¿no es una jodida broma? Excepto Yeguchen, quien puede sobrevivir a un movimiento debajo de él. No, no puedo simplemente sentarme y esperar. Gurush Yaomei se puso de pie apretando los dientes, con una expresión despiadada en su rostro, mansión del príncipe Pingnan, sí, mansión del príncipe Pingnan. Incluso si yo fuera el madre del hijo del príncipe Pingnan, aún sobreviviría. Ella como loca, corrió rápidamente por la calle. Al ver a un transeúnte montando a caballo, Gurush Yaomei mostró una mirada feroz en su rostro y voló con una patada. Auge. Con un sonido ahogado, el hombre de mediana edad dejó escapar un grito agudo, le arrancaron el esternón, la barba le atravesó el corazón y los pulmones, vomitó sangre y murió en el acto. Conduce. Gurush Yaomei golpeó al caballo en la espalda del caballo con una bofetada, lo que provocó que el caballo relinchara de dolor, y rápidamente corrió hacia la capital, hace solo un minuto. Chu Feng de repente abrió un par de ojos profundos y helados que eran como estrellas frías. Su rostro era severo, con dos mechones de cabello largo que le caían hasta la cintura, estaba vestido con ropa blanca y colgaba una espada antigua oscura y estrecha de su cintura. Es la imagen de Shimen Chu Xue, pero detrás de él hay una mochila que es bastante contradictoria. El sol de la tarde era cálido y tibio, brillando en este desierto. Shimen Chu Xue vivía en Luomei Mountain Villa y fue a la capital para esta batalla decisiva, aparentemente todavía en camino en este momento. ¿Eliges tus propios atributos y habilidades? Ante la pregunta del sistema, Chu Feng religió no sin dudarlo. ¿Es esta la fuerza de Shimen Chu Xue? Sintió la majestuosa fuerza interna en su cuerpo como un vasto océano, y una sorpresa brilló en sus ojos. Chu Feng trató de estimular su fuerza interna y la disparó desde el aire. ¡Bum! ¡La! Energía invisible corrió por el vacío con un impulso abrumador, causando que los árboles frente a Chu Feng se derrumbaran en pedazos y colapsaran. Incluso una roca de mil libras explotó y se hizo añicos en un instante, convirtiéndose en humo, polvo y escombros de piedra. Tres éxitos. 30%. Chu Feng miró la palma de su mano y se sorprendió por un momento, pero no sabía qué decir. No hay necesidad de sacar una espada. Con sólo una palma de tres éxitos, uno puede tomar la vida de una persona a cien pasos de distancia, sin esfuerzo. ¿Es este el techo de poder de la leyenda de Lush y Aofen? De verdad, piel de vaca. Chu Feng suspiró por dentro e inmediatamente una sonrisa juguetona y cruel apareció en la comisura de su boca. No sé cómo se siente ahora el inteligente Burush y Aomei. Ya que estás rogando por la muerte con todo tu corazón, entonces te cumpliré, Chu Feng dejó escapar un largo suspiro y una mirada fría brilló en sus ojos. Estiró los brazos e instantáneamente usó su arte de la luz para volar hacia adelante y saltar como un gigante. Por un momento, Chu Feng sólo pudo sentir el fuerte viento silbando en sus oídos, y todo el paisaje se volvió borroso ante sus ojos. El King Gong de Ximen Chu Ixue está a la par con Si Kong Zhaing Xin, y no es una exageración decir que está empatado en el primer lugar del mundo. Después de la primera experiencia de Chu Feng, quedó profundamente conmocionado. Describirlo tan ligero como una golondrina es una humillación para Ximen Chu Ixue King Gong. En este momento, la figura de Chu Feng era como un destello de luz que pasaba. En sólo un respiro, el águila que revoloteaba frente a él se quedó atrás. En la trama original, Ximen Chu Ixue llegó a la capital al día siguiente, el 15 de septiembre. Pero Chu Feng no encontró descanso después del anochecer, y llegó a esta majestuosa ciudad en medio de la noche. Aunque el tiempo permitido para ingresar a la ciudad había pasado hace mucho tiempo, la muralla de la ciudad de cuatro o cinco pisos era completamente inútil frente a él. Antes de que los soldados que custodiaban la ciudad pudieran reaccionar, vieron una figura blanca como la nieve que pasaba del cielo y entraba en la ciudad. Audaz. ¿Quién se atreve a entrar ilegalmente en la capital? Un grupo de soldados de repente estalló en ira, pero el capitán inmediatamente golpeó a alguien en el casco. Confundido. ¿Quién más puede ser excepto Ximen Chu Ixue? ¿Podría ser incluso él? ¿Te atreves a detenerlo? Todos los soldados quedaron estupefactos y no se atrevieron a mencionarlo de nuevo, como si nada hubiera pasado. Las luces en la capital están llenas de luces, las calles están llenas de gente, el aroma de los pasteles de luna recién hechos flota en el mercado nocturno, y algunas personas instalan faroles junto al río para dar la bienvenida a la llegada de la luna llena en el mediodía. Festival de otoño. Chu Feng hizo la vista gorda a todo esto, y de vez en cuando se subía al techo como una libélula, y su cuerpo podía volar cientos de metros en el aire. Un trabajo de luz tan impactante naturalmente causó sensación. Pronto, la residencia del príncipe Ping Nan apareció al final de su vista. Al ver a alguien volando en el aire con intenciones asesinas, los guardias de la mansión del príncipe se sorprendieron. La mansión del príncipe Ping Nan, los intrusos morirán. Si te atreves a dar un paso adelante, te matarán. Acompañado de un rugido amenazante, la mansión ha entrado en estado de alerta de emergencia. Con el sonido del metal claro y claro, se sacaron cientos de espadas al mismo tiempo, arrojando una luz fría en la noche. La mansión del príncipe estaba llena de un aura asesina, lo suficiente como para horrorizar el cabello de uno. Pero Chufen se burló y se fue volando sin miedo. La Otsuya está jugando a Shimen Chuixue, ¿puedes lastimarme con un pelo frío y contarme como un perdedor? Muchos guardias vieron una flor frente a ellos, y la figura blanca ya había descendido al patio. Chufen llegó con una fuerte ráfaga de viento, lo que instantáneamente hizo que la vegetación circundante se balanceara con el viento. Un estallido de arena y rocas voladoras hizo que la gente casi no pudiera abrir los ojos. Cuando voló, todos estaban horrorizados y no esperaban que el King Kong de la persona fuera tan asombroso. El comandante de la guardia abrió los ojos y, después de ver la apariencia de la persona que venía, exclamó, Shimen Chuixue. ¡Bum! La casa del príncipe explotó en un instante, envuelta en una atmósfera tensa. Shimen Chuixue, ¿cuál es tu crimen por invadir la mansión de este príncipe? Un apuesto joven con ropa lujosa llevó a Guosh y a Omey hacia él y preguntó con voz fría. Chufen ignoró al príncipe Nan, pero miró a Guosh y a Omey a su lado con una sonrisa burlona. En este momento, la ropa de Guosh y a Omey estaba desaliñada, su cabello estaba desordenado y ni siquiera tuvo tiempo de usar el tudor en el interior, que se avecinaba. No es difícil imaginar lo que sucedió antes. ¿No es barato? Se burló Chufen, desafortunadamente, incluso si te refugías en el palacio Ping Nan, solo hay una forma de morir. ¿Quién? Antes de que terminara de hablar, la espada negra ya estaba desenvainada. En el momento en que Chufen sacó su espada, la intención asesina helada y mordaz se extendió como un deslizamiento de tierra y un tsunami. El enorme patio parecía estar en el frío invierno del siglo 39 en un instante. Fue asesinado, e incluso la vegetación se secó y las hojas se secaron. Nadie podía ver cómo desenvainaba su espada. Todo lo que puedes ver es una espléndida energía de espada plateada que destella, iluminando instantáneamente el mundo y oscureciendo las estrellas y la luna. En un instante, una bocanada de sangre escarlata salpico. No importa la espada o la armadura, todos fueron cortados en el momento en que la espada cortó. PFFT. Este grupo de guardias extraordinarios era como un campo de trigo cosechado, cayendo en un charco de sangre uno tras otro, con la cabeza rodando. Una espada mata a la mitad de los guardias imperiales en Shizizu. Una escena tan aterradora instantáneamente aterrorizó a todos. ¿Este hijo de puta es, la habilidad con la espada que los seres humanos deberían tener? Corre. Gritó alguien con horror, y un grupo de guardias, como pájaros asustados, instantáneamente realizaron un trabajo ligero y volaron en todas direcciones. Son todos puntos para caminar, ¿cómo puedo dejarte correr? ¿Puedes escapar? Una mirada aguda brilló en los ojos de Chufen, y varios ki de espada plateada estallaron en un instante. ¡Chichiquí! El feroz ki de la espada se entrecruzó, instantáneamente se entrelazó en una red de muerte. En los gritos estridentes, uno tras otro los cadáveres cayeron del cielo uno tras otro como bolas de masa hervida. ¡Choque! ¡Shoque absoluto! La mansión del príncipe estaba en un silencio mortal. A través de los cadáveres que seguían cayendo en el medio, la mirada juguetona de Chufen se cruzó con Gurush y Aomei y los demás varias veces. De un vistazo, tenía una cara pálida y asustada. Chufen sonrió, sosteniendo la espada negra boca abajo, caminando hacia ellos paso a paso con sangre y cadáveres. Solo había un sentimiento en su corazón. ¡Qué guay! Gurush y Aomei estaba tan asustada que retrocedió presa del pánico, y el príncipe de Nanuang no pudo ocultar su horror y dijo con severidad. Shimen Chuixue, no te metas. Soy pariente de la familia real, y si mátame, serás el enemigo de toda la dinastía Ming. Incluso tú solo puedes terminar en un callejón sin salida. Su voz llegó a un final abrupto. PFFT, la espada de vaina negra atravesó su garganta como un rayo, y cuando se sacó, se derramó un charco de sangre. Gurush y Aomei gritó en un instante y Huarón palideció. Mata al príncipe de Nanuang, recompensa 500 puntos. Aplasta la conspiración del rey Pingnan antes de la batalla decisiva, completa la misión oculta 2 de la facción, recompensa 2500 puntos. La mente de Chufen sonó dos indicaciones del sistema en sucesión. Mientras estaba oscuro para un mientras, la mirada que miraba a Gurush y Aomei se volvió cada vez más juguetona y cruel. Sin decirle una palabra, pateó con fuerza el abdomen de Gurush y Aomei con el sonido de un estampido sónico envuelto en un pie. Bang, hubo un sonido ahogado, como una derrota. Gurush y Aomei gritó de dolor, escupió una bocanada de sangre y voló boca abajo hacia el pasillo como una cometa con una cuerda rota. Bang Dan golpeó la mesa, el taburete, el gabinete, el jarrón en pedazos y cayó al suelo, acurrucada de dolor en forma de camarones, la sangre brotaba de los siete orificios, y gritó de dolor y se retorció. Como camarones esperando ser sacrificados en una tabla de cortar. Maldita sea, es genial limpiar este reloj. Chufen regañó por dentro lo agradable que era montar a caballo, dio un paso adelante y se sentó en medio del salón. Deat 38, ¿deberíamos liquidar nuestra cuenta? Miró al avergonzado Gurush y Aomei se burló. Gurush y Aomei solo sintió que el miedo era como una vid invisible, estrangulando su corazón con fuerza. P.F.F.T. Se arrodilló directamente frente a Chufen, se inclinó humildemente como un perro y suplicó misericordia con un vibrato asustado. Rey dragón. Te ruego que me perdones la vida, siempre y cuando no me mates. Te daré la mitad, no, te daré todos los puntos. El corazón de Chufen permaneció sin cambios, e incluso quería reír. Miró a Gurush y Aomei con condescendencia y dijo sarcásticamente. Primero quiero matar a mi primo y luego quiero matarme a mí. Ahora el jinete sabe que debe pedir misericordia. Gurush y Aomei sintió la intención asesina que adormecía el cuero cabelludo y dijo apresuradamente. Rey dragón, amigo, sé que soy culpable y debería estar condenado, pero no ganarás nada matándome. Me perdonas la vida y te cambiaré los puntos cuando regrese. Samsara Square, es bueno para todos. Pero lo que la saludó fue solo una fuerte y clara bofetada en la cara. Crack. Chufen abofeteó a Gurush y Aomei en la cara con un revés, lo que provocó que este último volara hacia atrás con un grito, e incluso dio media vuelta en el aire y cayó al suelo con un sonido ahogado de Don. PFFT, la mitad de la cara de Gurush y Aomei estaba hinchada a un color rojo púrpura suave, e incluso escupió una bocanada de sangre, e incluso le rompieron dos dientes. Justo cuando estaba luchando por levantarse, Chufen de repente corrió frente a ella y le dio un pisotón en el pecho con una bofetada. Ah. Gurush y Aomei sintió como si sus huesos se rompieran en pedazos, y el dolor era insoportable, sus ojos se oscurecieron y casi se desmaya. Gurush y Aomei, ¿crees que no sé quién eres? Chufen no ocultó el disgusto y el disgusto en su rostro. Ahora, para sobrevivir, Gurush y Aomei, por supuesto, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Me temo que Chufen la dejará ser su RBQ y ella estará de acuerdo sin dudarlo. Pero cuando regresemos a la plaza de la reencarnación, y mucho menos saquemos todos los puntos de reencarnación en este reloj, ni siquiera se aceptarán algunos puntos de reencarnación. Gurush y Aomei tembló por todas partes, casi se le salen los ojos y dijo en estado de shock, ¿sabes mi nombre? Chufen mostró una sonrisa cruel y se burló, Soy Chufen. Imposible. Gurush y Aomei se quedó atónita por un momento y luego gritó como loca, absolutamente imposible. Ella no podía aceptar tal hecho. ¿Cómo podría Chufen, quien fue abandonado por ella misma, convertirse en un rey dragón de fama mundial? Imposible. Al verla así, Chufen se sintió particularmente aliviado y se burló. Cuando llegaste a ver a tus familiares en tu segundo año de secundaria, incluso te compré un espacio de siete dimensiones. ¡Bum! Parecía que una tormenta eléctrica explotó en la mente de Gurush y Aomei, y todo quedó en blanco en un instante. El rey dragón, el reencarnador que abofeteó las clasificaciones 3S3 veces seguidas y conmocionó al mundo, resultó ser realmente Chufen. Resultó que su exnovio era Chufen. Sosteniendo este muslo con fuerza, ¿qué tipo de escenario glorioso seré ahora? ¿En qué ronda haré que Jianjia siga al rey dragón todo el camino? No solo eso, sino que ofendió al rey dragón hasta la muerte entre semana, pero todavía estaba presumiendo antes de entrar en la mazmorra, pensando que podría abrazar su muslo. En este momento, Gurush y Aomei se asfixió por un momento, y ella casi tuvo la idea del suicidio. ¡Rey dragón, no, Chufen! Gritó Gurush y Aomei, no puedes matarme. Soy tu compañero de equipo, si me matas, el sistema lo eliminará. Chufen miró al retrasado mental. Con ojos cariñosos. Mirándola, dijo sarcásticamente. ¿Quién dijo que voy a matarte yo mismo? Cuando rozó por primera vez la mazmorra de la torre de Sansara, Wanglin hizo un movimiento. Arrojó a sus compañeros de equipo a la enredadera, haciéndolo morir. Wanglin no lo mató, pero murió a causa de Wanglin. El corazón de Gurush y Aomei tembló, rápidamente hizo una apariencia lamentable, sus ojos se llenaron de lágrimas, agarró el tobillo de Chufen y suplicó amargamente. Chufen, hemos estado en una relación durante tantos años, ¿tienes el corazón para matar? Me gusta. Esto. En este momento, todavía quiero jugar cartas emocionales, ¿realmente no quiero ninguna cara? Por supuesto, respondió Chufen con decisión, revelando una sonrisa diabólica. La última esperanza en los ojos de Gurush y Aomei se hizo añicos por completo, su rostro lleno de horror. Crack. Chufen cortó el cuello de Gurush y Aomei con un cuchillo, y la fuerza era la correcta, lo que provocó que se desmayara. Encontró una túnica de dragón en la habitación del príncipe Nan y la metió en su mochila. Inmediatamente, como un perro muerto, Chufen salió volando de Shififu con Gurush y Aomei por el cuello y llegó a un casino propiedad de Dutonksuan. Bang. Arrojó al inconsciente Gurush y Aomei al casino e inmediatamente atrajo una mirada de sorpresa. Shimen Chuixue. ¿Cómo pudo venir a un lugar así? ¿No es esta mujer la amiga de Lush y Aofen, Son Shiaomei? ¿Qué demonios está pasando? A Chufen no le importaba la reacción de todos, y solo miró a uno de ellos. El rostro lleno de cicatrices con una cara feroz dijo sin dudar. Mátala, o te mato. El rostro de Scar quedó atónito por un momento, pero cuando vio la mirada indiferente de Shimen Chuixue, su cuero cabelludo estaba entumecido por el miedo. El corazón de este hombre era despiadado, inmediatamente sacó su sable y cortó el cuello de Gurush y Aomei de un solo golpe. P.F.F.T. La sangre salpicó como una fuente, e incluso se derramó sobre el techo, causando que todo el casino se convirtiera en un caos y alboroto. Gurush y Aomei se despertó del dolor severo, un silbido sin sentido o salió de su garganta, sus lágrimas fluyeron y estiró su mano débil para cubrir la herida. Pero fue inútil. Su habilidad con la espada es incompetente, por lo que no morirás en el acto. Pasará aproximadamente un minuto antes de que mueras desangrado, la voz de Gurush y Aomei sonó como el susurro de un diablo, sientamos el sabor. Después de que terminó de hablar, se dio la vuelta y salió del casino. Shufeng hizo oídos sordos a la conmoción detrás de él, dejó escapar un largo suspiro de aire turbio y sintió una gran alegría en su corazón. Este reloj siniestro y vicioso, muere bien. Su figura se elevó hacia el cielo como un susto, volando sobre las casas pesadas y fue directamente a la residencia de Yeguchen. ¿Por qué Shufeng va a encontrar a alguien? Lush Yaofeng tiene amigos en todo el mundo. Él era el único que probablemente conocía el paradero de Jianjia y otros. Shufeng todavía estaba a cierta distancia de su destino, cuando se encontró con Lush Yaofeng, que había dejado la residencia de Yeguchen. Shufeng, ¿cuándo llegaste a la capital? Cuando Lush Yaofeng lo vio, se sorprendió bastante. Voló al techo y preguntó con una sonrisa. ¿Conoces el paradero de Jianjia y los demás? Shufeng no respondió a esta pregunta y preguntó directamente al grano. Lush Yaofeng suspiró, sacudió la cabeza y dijo. Acabo de recibir la biografía de las palomas voladoras, y solo sé que Kyuyue está en la ciudad de Wansan, al oeste de la capital. Por cierto, cruzó los brazos alrededor de su pecho, agitó la nariz ligeramente y frunció el ceño. ¿Por qué el olor a sangre en tu cuerpo es tan pesado? Shufeng miró a este infeliz hijo pródigo con una barba de dos curvas. Y dijo solemnemente. Por mi culpa maté a todo el palacio del príncipe Pingnan. Las pupilas de Lush Yaofeng se contrajeron bruscamente, y dijo con incredulidad. ¿Por qué? Porque conspiró para asesinar al emperador y lo reemplazó. Shufeng tomó, sacó una túnica de dragón en su mirada sorprendida. Esta es la evidencia. Mientras investiguemos a fondo, seguramente descubriremos el crimen capital de que el príncipe Nan Wang hizo en secreto túnicas de dragón en privado. Lush Yaofeng frunció el ceño con una mirada pensativa en su cara, ¿hay alguna otra evidencia? Este asunto es demasiado serio. Si el príncipe de Nan no podía ser acusado de conspirar para usurpar el trono, Shimen Chuixue sería condenado a muerte por el emperador y perseguido sin cesar por el mundo. Si, Shufeng ya había entrado en la obra y dijo en el tono helado habitual de Shimen Chuixue, ese eunuco jefe de apellido Wang se ha confabulado con el príncipe de Nan Wang. Mientras el emperador pretenda ser el príncipe de Nan Wang para hablar con él, definitivamente revelará sus defectos, el príncipe de Nan Wang y Yeguchen se confabularon, pensando que el plan era perfecto, pero a los ojos de Shufeng, que estaba familiarizado con la trama, era una broma. Yeguchen se coludió con el príncipe de Nan Wang y decidió salir con Lida y Taosan, para que la gente pudiera fingir ser ellos mismos para llamar la atención y escapar para asesinar a Wang Di. La decimotercera concubina de Liyan Bei es demasiado problemática, y te envenenará a ti y a Liyan mañana. Bei. El maestro Shenton también es miembro del príncipe del sur. Mientras decía las noticias con calma, el rostro de Lush y Aofen ya estaba lleno de conmoción y su corazón estaba lleno de olas tormentosas. Shimen, dijo asombrado, de repente descubrí que eres mejor resolviendo casos que yo. Esta serie de eventos es tan complicada que ni siquiera yo puedo descifrarlo. Acabas de llegar a la capital y te enteraste. La verdad. Viendo que no solo ocupas el primer lugar en el mundo en el manejo de la espada y el señor de la ciudad y, sino que en el futuro, tengo que darte el título de primero en el mundo en el campo del juicio y el razonamiento. Shufen sonrió. Lo siento, pero conocer la trama es increíble. ¿Te reíste? Lush y Aofen estaba aún más sorprendido, Shimen, parece que esta es la primera vez que te veo reír. Shufen se quedó estupefacto por un momento, y luego contuvo su sonrisa e interrumpió sus palabras. Deja de decir tonterías. Di. Vas al palacio a informar este asunto, pero recuerda que no debes exponer que Yeguchen también estuvo involucrado en este asunto. Se dice que la conspiración hecha por el príncipe del sur se aprovechó de esta oportunidad, y no tiene nada que ver con él, ¿entiendes? El. Duelo involucrado la historia principal es una cuestión de vida o muerte y absolutamente no se puede cancelar. Lush y Aofen suspiró y se encogió de hombros con impotencia. Entiendo que en este mundo no solo hay amigos que se preocupan el uno por el otro con sinceridad, sino también enemigos que simpatizan entre sí, como tú y Yeguchen. Pero si alguien sabe cómo el director Wang quiere traicionar a Ye. ¿Qué pasa con Guchen? Shufen se burló y dijo con intención asesina. Entonces déjalos callarse para siempre. Sabes que normalmente no hago este tipo de cosas, suspiró Lush y Aofen. Shufen aprendió el tono de la escritura de Gulon y dijo a la ligera. Pero definitivamente lo harás. ¿Por qué? Preguntó Lush y Aofen confundido. ¿Por qué eres Lush y Aofen? Respondió Shufen categóricamente. Lush y Aofen parece ser libre y sin restricciones, pero es muy cariñosa y justa. Shimen, Lush y Aofen sonrió y lo señaló, realmente te tengo. Shufen sacó una pequeña botella de porcelana del collar y se la arrojó. Este es el antídoto, puede aliviar el amor de Ouyang. El veneno en él. Lush y Aofen ya estaba aturdido. ¿Sabías siquiera que Ouyang King fue envenenado? No solo sabías que Ouyang King fue envenenada, sino también en qué tipo de veneno estaba, preguntó sorprendido Lush y Aofen. El veneno de serpiente helado en la cima de la montaña nevada, respondió sucintamente Shufen. Lush y Aofen estaba lleno de emoción y bromeó. Shimen, creo que has cambiado. ¿Por qué no me di cuenta antes de que eres tan omnisciente y omnipotente? Nunca pensó que su broma había adivinado la verdad. ¿Chui Shui realmente cambió su personalidad? Shufen solo lo miró, y luego se arrojó al arte de la luz y voló hacia el oeste de la ciudad. Cuando termine la verdad, recuerda invitarme a beber. Gritó Lush y Aofen detrás de él. Confiando en el mejor King Kong del mundo, Shufen llegó a la ciudad de Wansan en media hora a 200 millas de distancia. En el camino, ha visto más de una docena de cadáveres uno tras otro. Están los amigos de Lush y Aofen y los subordinados de Dutonxuan, así como los espadachines de la ciudad de Baiyung y los perros águila del rey Pingnan. Shufen voló sobre la ciudad y pronto sus pupilas se encogieron, frunciendo el ceño. Porque había un cadáver empapado en una cloaca llena de agua maloriente y basura como vegetales. Liu Wei de la Sociedad de Reencarnación, el reencarnador tiene el nombre en código Auei de hierro. Auei está muerto. ¿Qué pasa con Shui? El corazón de Shufen se apretó y voló por el cielo en un instante. Y hace un minuto. En un templo de Guangyin en ruinas que estaba casi medio derrumbado. Shui Wei estaba atada con cadenas de hierro, y el método de atadura no era diferente de matar cerdos durante el Año Nuevo Chino en el campo. Cuanto más luchaba, más apretada se volvía. Con un par de calcetines malorientes metidos en su boca, sólo pudo dejar escapar un vago gemido, sus hermosos ojos estaban rojos y dos líneas de lágrimas claras cayeron. Shui Wei estaba cubierta de sangre, y toda su cara estaba manchada de sangre, y tenía cinco huellas dactilares de color rojo brillante. No sólo eso, los huesos de sus piernas y sus brazos se rompieron en pedazos, y el dolor la hizo desmayarse por un tiempo. A su lado, hay tres reencarnadores masculinos hablando. Todavía digo eso. El rey dragón sabe que es inútil dar información, y definitivamente no se comprometerá. Es mejor simplemente matarla. No estoy de acuerdo. Tres copias de la estrategia de nivel 3S, incluso si son sólo diez milésimas. Si puedes tener la primera oportunidad, no debes renunciar a ella. Además, ahora se confirma que el rey dragón es Dutonxuan, quien tiene una cierta cantidad de poder, y mantenerla también es una garantía. Sí, no debes tomar el papel del rey dragón a la ligera. ¿Cuál es la carta de triunfo? Ten cuidado, definitivamente es correcto mantener un rehén. Pero esta perra tiene una figura tan buena y una cara hermosa, oye, ¿por qué no lo disfrutamos primero? Hablando de eso, las tres reencarnaciones se miraron entre sí, todas mostrando una sonrisa malvada, todas miraron a Chuyue. Chuyue de repente sintió un escalofrío en su corazón y todo su cuerpo se estremeció de miedo. Ella gritó desesperadamente por ayuda, pero los calcetines apestosos estaban metidos en su boca, pero sólo pudo dejar escapar un vago gemido. Chuyue no vio su cuerpo desesperadamente y dio un paso atrás, y las tres reencarnaciones ya se habían quitado las camisas con impaciencia, sus ojos brillaban y corrieron como lobos hambrientos. Sácale los calcetines, quiero usar su boca. Tsk, Tsk, ¿no tienes miedo de que te muerda la mierda? Aplastado. Cuando se sacó el calcetín de la boca de Chuyue, ella inmediatamente mordió el brazo de un reencarnador, el hombre gritó de dolor y lo abofeteó con ira. Hijo de perra, ¿cómo te atreves a morderme? ¿Estás cansado de vivir? K, Chuyue fue abofeteada en el suelo con una abofetada en la cara, y las comisuras de su boca estaban llenas de sangre pegajosa. Los tres hombres parecidos a bestias desataron las cadenas de su cuerpo y rasgaron su ropa bruscamente con un silbido. Pero esta chica inteligente nunca mencionó la noticia de que el rey dragón se había convertido en Ximen Chuixue. Porque los delincuentes no tienen escrúpulos cuando están desesperados y saben que van a morir. Ahí es cuando es más aterrador. Al mismo tiempo. Chu Fen siguió las manchas de sangre y las huellas de herradura en el camino y ya había visto este templo de Gwanglin. ¡Ayuda! Desde la distancia, escuchó el grito de Chuyue, y su rostro de repente se volvió extremadamente sombrío. Chu Fen se abalanzó desde el cielo, envuelto en un viento aullador, se inclinó sobre la vegetación circundante y provocó una explosión de arena y rocas voladoras. La helada intención asesina se extendió como una fuerza abrumadora, causando que las plantas y los árboles se enfriaran, y las hojas se secaron una tras otra. El caballo atado a la entrada del templo de repente relinchó incómodo y luchó, tratando de escapar de este peligroso lugar del bien y el mal. ¿Quién? Las tres reencarnaciones en el templo se sobresaltaron, y ni siquiera se molestaron en ponerse la ropa. Solo vestían pantalones cortos de seda y salieron corriendo con armas. Solo había una persona que era más consciente e hizo clic en el punto de acupuntura tonto de Chuyue. Al momento siguiente, los tres se pusieron pálidos y sintieron una explosión de horror. Porque Chu Fen, cuyo cabello largo todavía volaba con el viento, ya había entrado por la puerta del templo. Conoce al dios de la espada Shimen Chu Ixue. Los tres tenían fantasmas en sus corazones, por lo que no se atrevieron a mirarlo, y apresuradamente inclinaron la cabeza y sostuvieron sus espadas en señal de saludo. Las tres reencarnaciones formaron deliberadamente un muro humano para bloquear a Chuyue por detrás. Pero Chu Fen ya había visto el trágico estado de su primo en la parte trasera, y una intención asesina brotó de su cuerpo, y ya presionó su mano sobre la empuñadura de la espada. Sintiendo una intención asesina tan aterradora, el reencarnador de Rango D en el medio de repente sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y dijo, ¿Está el dios de la espada aquí por el amigo de Lush y Aofen? Para ser honesto, Kyuyue y otros tienen grandes quejas conmigo en la ciudad de Baiyun, por favor mira la cara del señor de la ciudad y, ¿no? Chu Fen se burló, y la voz fría interrumpió sus voces. Soy el rey dragón. ¡Bum! Su voz fue como un rayo del azul a los tres reencarnadores. Levantaron la cabeza horrorizados, solo para darse cuenta más tarde de que, Shimen Chu Ixue llevaba una mochila fuera de lugar. ¿Rey dragón? Maldita sea, el rey dragón se ha convertido en el dios de la espada Shimen Chu Ixue. Dime, ¿cómo quieres morir? Los nudillos donde Chu Fen presionó la espada ya eran de color blanco azulado, lo que mostraba la ira reprimida en su corazón. Si no hubiera pensado que era demasiado barato matar a estas tres bestias con una sola espada, habría tomado medidas hace mucho tiempo. Las tres reencarnaciones sabían que no podrían sobrevivir ni siquiera pidiendo clemencia. Todo con los brazos levantados sobre su cabeza, desató un golpe fatal con todas sus fuerzas. Especialmente el reencarnador de rango D, que puede haber encontrado un conocido fuera de línea e intercambiar dinero por puntos. El valor del atributo es extremadamente alto, y el disparo es feroz y feroz, y un cuchillo es suficiente para dividir cientos de libras de piedras rebeldes. Pero en opinión de Chu Fen, es demasiado lento, es como la velocidad de un caracol, si puedes lastimar un solo mechón de mi cabello, ganarás. ¿Quién? Chu Fen desenvainó su espada al instante, y la luz fría que floreció al instante hizo que el templo brillara como el día. En el siguiente instante, todo el templo fue cortado en dos secciones por una majestuosa energía de espada. Colapsado. Frente a la espada Ki cortada por Chu Fen, las tres reencarnaciones parecían frágiles, y los seis brazos se cortaron en un instante, y la sangre brotó como un manantial. De repente dejaron escapar un grito agudo como el de un fantasma llorando y el de un lobo aullando, y el dolor era insoportable, y estaban aún más asustados por el poder de nivel de horror de esta espada. Crash. Todo el templo de Guan Yin fue aplastado por una espada, e innumerables azulejos, escombros y arenas movedizas se derramaron. Fuera. En medio del humo y el polvo en el cielo, Chu Fen gritó en voz alta y lo golpeó con la palma de su mano izquierda. Boom. Una majestuosa y vasta fuerza estalló y golpeó el pecho de los tres reencarnadores, haciéndolos vomitar sangre y volar boca abajo como cometas con las cuerdas rotas. Solo sintieron una flor frente a ellos, y la figura de Chu Fen ya había pasado como una imagen residual, agarró la cintura de Chuyue y se elevó hacia el cielo con una explosión. Chuyue quedó muda, incapaz de hablar, pero la alegría sorprendida y emocionada en su rostro estaba escrita en su rostro, no se necesitaban palabras. Chu Fen voló a la entrada del templo y la colocó sobre el lomo del caballo, luego levantó sus dos dedos juntos y liberó su tonto agujero con dos clics. Gracias, gracias, Chuyue lloró tan fuerte que no pudo decir nada debido a que se estaba ahogando. Al ver su apariencia miserable, la intención asesina de Chu Fen se volvió cada vez más feroz, y solo podía desear aplastar a las tres bestias malvadas en decenas de miles de pedazos. Póntelo con una cara fría, se quitó la bata y la colocó sobre su primo harapiento, volviendo a la cabeza para mirar el templo derrumbado. Entre los escombros, tres reencarnaciones con los brazos rotos se arrastraron avergonzados y tosieron directamente del humo. Las lágrimas fluían, su rostro estaba gris y su ropa estaba manchada de sangre. Es decir, solo los reencarnadores tienen una vida tan poderosa, de lo contrario, la cantidad de sangre que se corta de ambos brazos es suficiente para que la gente común entre en un shock hemorrágico, o incluso muera en el acto. Corre. El reencarnador de Rango D dejó escapar un agudo aullido que no se parecía a un humano, y se escapó con sus dos compañeros de equipo. Corre a la torre de la perla oriental de Nima. Chu Fen no tenía la frialdad y la arrogancia de Ximen Chu y Xue, y abrió la boca para saludar a las madres de estas bestias, haciendo que Chuyue sonara estúpido. En su imaginación, el gran jefe del rey dragón debería ser una figura fría y distante a la que los extraños no deberían acercarse como podía esperar que fuera tan, con los pies en la tierra. ¿Oye? La energía de la espada en forma de media luna de unos 10 metros de largo cortó el vacío e instantáneamente cortó las piernas de las tres reencarnaciones y la cosa en el medio. Las tres reencarnaciones estaban tan desconsoladas que se convirtieron en personas con extremidades rotas, gritando putón y cayeron en un charco de sangre, y cayeron como un perro y mordieron el barro. Cortaron las extremidades de Chuyue y Chu Fen cortó sus extremidades. Es así de simple y grosero. Al ver su trágico estado, Chu Fen se sintió extremadamente aliviado. Se burló, y con un sonido de plan, metió la luz fría de un metro en la vaina. El corazón de Chu Fen latía salvajemente, y miró fijamente esta escena, solo para sentir que su cerebro casi se apagaba y no podía pensar en absoluto. ¿Es este el rey dragón? ¿No es, un poco escandaloso? Mata a dos reencarnaciones de nivel E del campamento enemigo, recompensa 500 puntos, suelta accesorios de nivel E, MyFour Blackstar. Mata a la reencarnación de nivel D del campamento enemigo, recompensa 500 puntos. Junto con los tres las reencarnaciones murieron trágicamente una tras otra, y el aviso del sistema sonó en la mente de Chu Fen. ¿Tantos puntos? Chu Fen frunció el ceño, pero se sintió aliviado al pensar que esto era solo una recompensa por una misión secundaria. Las recompensas por las misiones secundarias son bajas, lo cual es algo bien conocido. Encontró la estrella negra estilo 4 de mayo en el cuerpo del reencarnador de Rango y la colocó en la túnica blanca que llevaba Chuyoé. Te la enviaré. Los hermosos ojos de Chuyoé se abrieron y ella dijo con incredulidad. ¡Dámelo! El rey dragón no solo la rescató cuando estaba más desesperada, aplastó a un enemigo fuerte, sino que también le dio artículos de clase. Él no estaría realmente interesado en mí, ¿verdad? Un pensamiento absurdo apareció en la mente de Chuyoé, su bonita cara se sonrojó un poco y su corazón estaba acelerado. Chufen supo lo que estaba pensando de un vistazo e inmediatamente se quedó sin palabras. No lo pienses, tu primo me pidió que te cuidara. No tenía la intención de decirle a su primo que él era el rey dragón. No es que me preocupe que esta chica sea lo suficientemente estúpida como para presumir mi primo es el rey dragón, pero ¿y si accidentalmente lo filtra? Por ejemplo, si bebe demasiado vino y no tiene una puerta en la boca, o habla dormido en su habitación, ¿no es eso buscar problemas? Pero aún así, Chuyoé estaba extremadamente sorprendida e instantáneamente sintió que la imagen de su primo, Chufen, había crecido en su mente. Ella no pudo evitar preguntar. Rey dragón, ¿cuál es la relación entre tú y mi primo? No preguntes. Chufen era demasiado perezoso para hablar, le dio la espalda y dijo. Sube, el caballo es demasiado lento, lo llevaré a mi espalda. Vuelve a la capital. Chuyoé no pudo ocultar su emoción y dijo un, y se arrojó sobre su espalda. Chufen la cargó sobre su espalda y realizó un arte de la luz, como un hada voladora, cruzando el cielo en la oscuridad de la noche. Sintiendo a Chuyoé detrás de él, abrazándolo con fuerza con el brazo que aún podía moverse y apoyando la barbilla en su hombro, Chufen no pudo evitar caer en la contemplación. Si no encontraba la oportunidad de demostrar que era su prima, ¿a esta prima de Anan no le gustaría su estatus de chaleco? Sacudió la cabeza, poniendo el pensamiento detrás de él. Después de regresar a la capital por completo, Chufen colocó a su primo en la residencia de la capital. La esposa de Ximen Chuixue, San Xiuqing, se instaló aquí, justo a tiempo para cuidar de Chuyue. Lo que sorprendió a Chufen fue que Wang Mao, Anan y Jianjia, que estaban cubiertos de heridas, también fueron rescatados por los amigos de Lu Xiaofen. Mientras San Xiuqing estaba tratando la herida de Chuyue en el dormitorio, los cuatro compañeros de equipo comenzaron a hablar en el pasillo. ¿Dónde están Xiaomei y Yahweh? Preguntó Jianjia con ansiedad. Al mencionar esto, los ojos de Chufen se volvieron fríos y se burló. La pequeña belleza en tu boca realmente me dio una sorpresa. El corazón de Jianjia gimió, y hubo una premonición siniestra, y ella frunció el ceño. ¿Qué hizo ella? Al escuchar a Chufen decir lo que hizo, los tres cambiaron sus rostros, el rostro de Jianjia estaba aún más pálido y apretó los puños con fuerza. El rey dragón dejó que Uroshi y Aomei se uniera al equipo, lo que le ha dado suficiente cara. Ahora que sucedió este incidente, Jianjia sintió que ella tenía la culpa. Respiró hondo y decidió enfrentar su propio error. Este asunto es mi problema, no debería permitir que este tipo de persona se una al equipo. Si el rey dragón no hubiera cambiado el rumbo, me temo que lo haríamos. Todos serán asesinados por ella. Yo punto punto punto. Jianjia apretó los dientes plateados y se puso de pie, lo siento, todos. Estoy dispuesto a pagarles a todos con todos los puntos y dejar el equipo de ahora en adelante. Chu Fen no dijo nada y miró a Wang Mao y a Nan. Hermano mayor, dijo Wang Mao con cautela, no creo que la hermana Jianjia lo haya hecho a propósito. Si sabías que Xiaomei era algo así, ¿cómo se atrevía a traerla al equipo? ¿No tienes miedo de suicidarte? Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.